A ver, estoy ahora mismo en el 34, 05, 06 y empiezan ahora los mazos. Declix Forest. La sorpresa, para mí al menos. A ver, Shadfeder de TK, que es el primer mazo que nos van a mostrar hoy. Y esto lo he visto mucho en la copa, que se está empezando a meter mucho el perrito para tener una respuesta en turnos iniciales. También está el del pico. Como tienes fantasmas, pues el del pico te viene estupendo para ese tipo de mecánicas. Y el resto, pues, es fabricar sombras como un degenerado para poder activar Gremory cuanto antes y después hacer tu jugadita. De hecho, el de cambio de nombre, ahora se llama Gremory, Shadfeder, directamente. Porque es lo único que se mantiene. Eso y los tres idiotas. Todo lo demás. Incluso, fíjate, parece más un mazo de Shuten Doji que el mazo que teníamos antes. Hay dos tipos de personas en este mundo. La gente que pide que nerfe en el trío y la gente normal que pide que nerfe en Gremory. Gremory es la que gana la partida, ¿no? Es que es fácil. Se resuelve así de fácil. ¿Jugarías trío sin Gremory? Probablemente sí. ¿Jugarías Gremory sin trío? Sí. Es que el trío... Es que Gremory ya estaba antes de que aparecía el trío. ¿Sacas trío? ¿Le funciona igual? Sí. Le cambias el enfoque y punto. Claro. ¿No me parece problema? Gremory. Que le cambias el win condition y ya está. El trío lo que tiene es que son bicharracos que matan cuando chocan y cuando mueren. Y mientras estén vivos son 6-6 con guardia que hacen daño. Sí, sí, pero es que los puedes ignorar, inutilizar, derrotar. Pero Gremory es... Me habilita un deshift. Es un deshift que aparece directamente desde el mazo si es que no lo juegas tú desde la mano. Y una vez activada, ya está. Con tal de que haces sombras, si este mazo tiene sombras para, yo que sé, para pegarle a alguien en la cara y no sufres daños o laterales. Entonces, ¿qué esperas de este mazo? Aparte, tienes también el de coste 8 para poder matar a los fantasmas y robar con ellos. Una vez hayan hecho lo que hay que hacer, tienes un montón de robo. Tienes un montón de sombras. Fantasmas para poder activar sombras. Tienes también a su tendoji. Tienes al escritor legendario. Tienes... Demasias tonterías. Aquí este mazo está demasiado fuerte. Piensa tú que hasta qué punto te han quitado el amuleto. El cual te metía con asalto al trío de idiotas. Porque es que ya no merece la pena con todo lo que tienes aquí. Yo era bastante escéptico con eso. Porque decías, ¿seguro que te da el daño? La respuesta es sí. No, a ver. Si lo podías hacer, primero jugabas al trío de idiotas, te recuperaba todo el mana por Gremory. Y después jugabas eso, era un turnazo que flipas. Pero bueno, vamos ahora a hablar con el siguiente de los mazos, que es el mazo de Forestal. Que esto ya es la novedad. La novedad máxima. Del mazo que decíamos que iba a ser el mejor en el análisis inicial, esta es la primera vez que lo vemos. Siempre tenemos razón. Siempre al final, al final tenemos razón. Somos visionarios hasta tal punto de que vemos dos containers en adelante. El contragón nos pasó, que nosotros a capa y espada defendíamos a Valdain. Y al principio fue como, no se juega nada. Y después fue meta. Después Valdain destrozó. De hecho, ahora volvió. No, es que Valdain sigue existiendo. Y además, no está nada mal. A mí en la copa me ha ganado una partida y todo. Pero bueno, ¿de qué trata el mazo de Loxas? Es básicamente, tengo amuletos y hacen cosas. Mientras tanto, voy ganando a la mesa y voy a tener una mesa más potente en la que pueden tener mis rivales y con mejores respuestas. Tú seguro que puedes añadir algo más. Porque yo es que este mazo no me lo puedo hacer. Lo que lo probé... A mí me dolió. Por lo que lo probé, es básicamente, del 1 al 4, setear, generar, tirarse el descanso para generar gol de cero, robar manases, ¿sabes? Todo eso. El turno 5 o 6, hacer el turno de Loxas, para que quede cómodo. Ya sea abusando de un super roflad, ¿no se llama en español? Creo que es roflad en español. Hacer el hechizo este de 3, activado por 8 y jugar doble anomaly. Hacer mucha yamu, hacer la su cuna storm, ¿sabes? Bajar varios amuletos y bufgar un bicho super grande y dejar una super mesa. Y si eso falla, al 7, a 7. Y no olvidemos de que... Shami y Shama tienen asalto. Y estamos hablando de un mazo en el cual hay capacidad de meter los amuletos. Por lo tanto, Shami y Shama se comerían los amuletos y pegarían la cara con asalto. Más las evoluciones, más... Es que... No está nada mal el mazo. A mí, no sería mi preferencia. Pero hay que reconocerlo que sí, que se puede defender muy bien y puede plantar mucha cara a muchos mazos. Sobre todo por el tema de que tiene mucha velocidad. Aunque no lo parezca, porque estamos hablando de que el Oxus es coste 5 y tal y cual. Tiene bastante velocidad, bastante presencia en mesa. Y, como tú has dicho, si todo sale mal, siempre puede tirar al horcado y decir, pues... Todo lo que has robado tú al comienzo de la partida, voy a robarlo yo para darle a la partida rápidamente. Que de hecho es muy bueno contra Shado. Shado literalmente juega a robo. Es que, precisamente, es counter de ellos. Tanto de... De Nigromante, como diría yo también, de Runico. Por el tema de que también hay mucho robo. Y... También podríamos estar hablando de que sea counter del Valdain, que hemos dicho antes. Porque está rompiendo árboles todo el rato. Sí, por lo general juega a Oráculo, que va a robar cartas del Roflad. Juega árboles, por lo general. General, como mucho, cartas que no roben cuando empiezas a jugar la Fénix. Así que, la mayoría van a ser robo. Y lo mejor de todo, cuando te juega a la Fénix, todas las cartas que te robes a partir de ese momento serán cartas de robo a mitad de precio. Eso puede ser muy exagerado. También otra cosa, que el turno 5 de Pore si es muy grande, que es relativamente fácil. Mientras tengas Roxas, un árbol de cero y un mana, el turno es grande. O sea, a partir de ahí. Ampliable, dependiendo que Minos pueda jugar o no. Shadun no puede contestar tan fácil eso. No, no puede. Y aquí tenemos a otro mazo que sí que es incontestable. Si llega el turno que tiene que llegar. Que es turno 9, básicamente. En turno 9 este mazo, si tiene 3 cartas a lo largo de la partida, te ha ganado. Y no hay capacidad de respuesta, a no ser que se tiren... Una Yukari, si estás jugando con Clerical, es lo único que te podría salvar ese tipo de mecánicas. O que tenga un samurái en la mesa y haya sobrevivido el samurái, porque tiene el mundo. Es complicado, es muy complicado. Pero este mazo es mazo de combo. Y los mazos de combo ya sabemos cómo va. Ya controlas mucho tiempo la partida. El amuleto que convierte algo en un muñeco de peluche es muy doloroso. A mí me lo han hecho muchas veces y duele un montón. Esto directamente hace que el mazo de Clerical, este de Ray, aguantar con culo duro, ya no es tan eficaz. Por muchas cosas, reduces el daño con la barda. Le inutilizas. Le inutilizas cualquier cosa con el amuleto ese que convierte en un muñeco de peluche. Tienes también a Mugmier por si acaso. Es un mazo bastante completo y gracias a que tiene también a Kaiser, puede renovar la mano muy rápidamente. En caso de que ya tenga la loli, te coste cero. Y dice, renuevo todo buscándome a las otras cartas del mazo. Y esa ya la tiene cargada con la habilidad. Y aquí vamos con los mazos ya de Illumina. Illumina vemos que no ha innovado tampoco mucho. Prácticamente han dicho, vamos a jugar a lo mismo. Porque es que tampoco, viendo que juegas este tipo de mazo, el de los fantasmas más anterior de idiotas, no hay mucha variedad. No veo dónde puede haber variedad. Es el mejor deck por lejos ahora mismo. Incluso más que el Warhaven. Warhaven es bueno contra esto, pero contra lo demás es normal en general. Pero esto es bueno contra todo. No, es que este es bueno contra todo por muchas razones. Y el War clerical, la única ventaja que tiene es que puede ir a utilizar el daño durante un turno de efectos. Si te juegan al mundo o te juegan al trio de idiotas. Y también puede aguantar muy bien la desinvestida de los fantasmas porque va a tener muchos guardianes. Y van a hacer más daño los guardianes por tu habilidad de Gilbert que el daño que pudieran hacer ellos. Así que, en ese sentido, es lo que hay. Pero lo veo complicado porque este tiene muchas cosas en midgame. Que le faltan en ese caso al mazo de Gilbert. Estamos hablando de un mazo que no puede hacer daño hasta el turno 6. Como muy pronto. Este en cambio, pues te está ganando la mesa constantemente. Tiene varios golpes letales muy importantes para poder hacer frente a esas cosas. Y parece que han estado juntos en la cafetería antes decidiendo los mazos, ¿no? De hecho, es bastante variado en general porque son siete lineups distintas. Solamente dos llevan la misma lineup. Que es una que es con Forest, Egloteca y Shadow, si no me equivoco. Es la única que se repite tal cual. Después todas las demás tienen algo que cambiar. Los que llevan dragón. Algunos que llevan Forest. Hay un rune. De Ritos, incluso. Hay algún Artifact, Bokohaven para mi parecer. Solo tres. Sí, pero aparte de eso decía también el tema de que no hay variedad física en los mazos. O sea, podemos hablar de que varias personas llevan el mismo formato de mazo. Pero es que llevan el mismo mazo directamente. Sí, lo que pasa es que Shadow y justamente Portal, estos dos, están bastante cerrados. No hay mucho en que variar realmente. Hay muchas cartas que tienen que llevar por tres porque las querés. Y lo que sobra, hay pocas opciones. Tampoco puedes poner una Munier más, una Munier menos, uno del área más, uno del área menos. Pero es en esencia lo mismo. Sí, creo que es lo que estamos viendo. Munier. El otro llevaba una Munier para poder compensar. Porque es que ya tienes aquí el amuleto ese que quieras que no. Vas a cumplir muy bien la función. Pero claro, Munier en cuestión de gastar un punto de evolución en ella, pues puede ayudarte bastante. En caso de que no quieras cometerle algún muñeco de peluche o inutilizarle incluso el muñeco de peluche que le has convertido. Hay muchas cosas. O incluso cuando tú saques el muñeco de peluche. Y el tema de guardarte manas al final del turno con el hechizo de ese coste 1 está muy bien. Porque te estás profeciando en el mazo constantemente y tú sí podrás tener algún mano sobre elante. Pero aquí tenemos la gran diferencia que es el mazo de Dracónico. Este mazo sí que ya es diferente a todo. Porque es Valdein, sí, es Valdein. Correcto. Pero tiene la capacidad de que juega los bichos del amuleto que dijimos que iba a ser importante y al final no lo fue en absoluto. Pero sin el amuleto. Y eso está bastante curioso. Porque a mí me han llegado a jugar este mazo y me han ganado. No, pero porque pueden quedarse con un punto de evolución hasta donde ellos quieran. Porque van a estar rampeando muy bien. Van a tener una mesa correcta. Van a estar robando constantemente. Y solo van a estar a un punto de evolución en la que genera el fénix. En Valdein si quieren. Normalmente lo querrán. Y se pueden guardar el tercero si es que van segundos para el dragón ese. Que si evoluciona gana de asalto e ignora de guardias. Y quieras que no, eso duele mucho. Porque tú estás defendiéndote contra un mazo que ya te está haciendo daño con Valdein. Si encima te pueden traspasar las defensas, te va a pegar prácticamente un OTK. Y el tema de rampeo, pues siempre le beneficia poder jugar bicho trono en estos. Sí, básicamente juntar la engine de fénix. Que era bastante buena. La probé en su momento. Pero se usaba con discar. Y acá la gente dijo, hey, Valdein funcionaba. ¿Qué tal si? Y sí. Aparte, esta waifu de aquí es demasiado buena. O sea, tiene de impacto, te cura dos de vida. Eso no es tan nada mal. De hecho, va con tu plan porque tragas mucho daño al no hacer nada al early. Pues precisamente por eso. Y aparte, deja en la mesa el amuleto del fénix. Por lo tanto, todo lo que tenga el rival en la mano no se descuenta. Lo tuyo tampoco. Pero es que da igual. Las cosas gordas, si tienes el dragónaco este gigante, se las vas a dar de comer a él. O sea, no te van a pesar en la mano. Aparte, ciclas más que el oponente. Por lo general. Porque vas con árboles. Y porque vas con árboles, al fin y al cabo. A no ser que te enfrentes, como te has dicho, al mazo de dimensional. En el cual te tiran un Kaiser y se redonde la mano por completo. No es un bicho. Será el de coste cero. Y que tampoco importa porque el descuento de PP no le sirve de mucho, la verdad. Sí, porque como mucho descuento era dos PPs por el bicho más grande. En este caso, incluso... O que te quiera tirar una Kaiser por cinco, ¿sabes? Pero... No, no. Pero incluso... No te va a ganar por eso. Esa interacción es muy buena. Esa interacción es muy buena contra kill. Contra kill lo bajas a coste cuatro y es muy difícil que la usen. Porque tiene que estar a tres PP. Y es como tener que jugar veinte cosas para después hacer un kill. No, no. Eso es una salvajada. ¿Cuándo inician? Pues esto ya... Está grabado. Pero estamos aprovechando ahora para comentar los mazos. Porque hemos adelantado un poquito el vídeo. El vídeo original duraba nueve horas. Un poquito. Y llevamos el minuto cuarenta y ocho y aún no ha empezado. O sea... Ahora ya hemos terminado los mazos estos. Así que... Dime cuándo empiezas ahí. Yo quedo en el cincuenta y... A ver, cincuenta y uno cuarenta. Cincuenta y uno cuarenta, tira. Por ahí. Un poquito más, poquito menos. Vale. Voy a avanzar con las flechas. Vale. Estoy en el cincuenta y uno treinta y uno. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y seis. Treinta y ocho. Bueno, y aquí tenemos la setup que nos van a traer estos señores. Es un mirror doble. O sea, gremory de nigromante y control de portal, de dimensional. Son mazos que ya hemos visto que son muy destacables e incluso bastante estúpidos en muchas situaciones. Y vamos a ver los dos mazos nuevos que son el mazo de Roxas y el mazo de Dracónico. A ver con qué es lo que nos empiezan. Uh, Dracónico contra Forestal. Justo los dos nuevos. Y empieza Dracón. Hmm, empieza Dracónico contra el dragón es como un rampeo gratis. Y con oráculo en la mano, pues mira tú. Hmm. A ver, Forestal actualmente... Tener a Ramiel no está mal, sobre todo porque vas segundo. El tema es... Necesitas algo más. No solo con Ramiel. A ver lo que se robaron por el hecho de ir segundo. Dos oráculos en la mano. Oh. ¿Por qué? Eso no es legal. Digan lo que digan, eso no es legal. Y por el caso de Salfeder, pues mira, ella tiene dos cartas que son muy buenas. Sobre todo la waifu esa es exageradamente buena con Roxas. Es porque pega un daño que yo no me lo creía cuando me lo hicieron. Draco Valdein. Pues es un mazo que yo considero que está bastante bien hoy en día. Solo que hay que aprender a jugarlo. No es tan fácil como el Draco Valdein de antes. Qué tipos aquellos, eh. Los cuales podías apagar el cerebro y las cosas funcionaban igual. Ahora lo único que se está arrepintiendo de Illumina es que tiene mucho rampeo, pero no tiene cosas para hacer mientras tanto. Y en Deloxa, si le ganas el early, pues mejor. Pero es que está acelerando muy rápido. Va a llegar el turno 6, el siguiente turno. Ok, ya estoy de vuelta. No sé si me habías preguntado algo, pero... No, no, sí. Estoy diciendo que ahora mismo lo que más arrepiente Illumina es que no tiene mesa. Mucho ram, poca carta. Básicamente. Acá debería... Lo que debe hacer es que... Ese Oracle para intentar robar cartas, porque si no... Es eso. Ya, ya, es que va muy rápido. O sea, no necesita tanta velocidad. Necesita mano. El tema... Aún le falta. Porque el siguiente turno no entra en furia. ¡Wow! A ver, se puede comer al dragón. Es lo bueno. Todas las cartas de coste alto le han venido al principio. Menos mal que tenía el dragón de coste 10. Entonces, si no lo llegara a tener, hubiera perdido automáticamente, creo yo. Y se ha robado una mano también bastante estúpidamente cara. En realidad, que dice en el chat que ya no quiere jugar Valdein después de ver esto. En realidad está haciendo bien. O sea, al final lo que quiere es es rampear. El problema está en que no encuentro Fenix todavía. Ya. No podemos traer el turno que viene todavía. A ver, tiene que encontrar o Fenix o Valdein. Y hasta el turno de evolución, pues tampoco es que le importara mucho. ¿Sí? Básicamente. Acá lo que hace SAD es simplemente jugar la ramiel porque es tu turno de hacerlo. Y... Vamos a robar. Y el cactus para... Para setear lo que se hace. Oh, le acaba de tocar la de Fenix. Fácil, fácil Fenix. Y si acaso empezas a jugar. Pienso que su primer turno de evolución tiene 9 manás. Va a tener 10. Va a jugar su turno 6, ¿sabes? Y lo menos le va a decir 10p de cooper. No, es que además el super dragónaco ya ha devorado 3 veces. O sea... De hecho, puede... Si hace el turno de Loxas, que seguramente lo haga, se lo puede contestar directamente con el dragón. Y lo humilla. Es bastante importante. Y lo humilla. O sea, no es cualquier tontería. Es que lo humilla. Puramente dicho. El choca tiene que jugar el Fenix. Más allá de que se robe descuentos. Porque no hay cartas importantes para descontarle realmente. Porque el mayor descuento es un Loxas. Que sale por 3. Tampoco es el fin del mundo. Además, sabiendo que puedes contestarle con el dragón y punto. Sí, claro. Es más, incluso le baiteas. Inútiles. Incluso le estás baiteando para que lo haga. Los demás descuentos son inútiles. Porque los manas no se descuentan. El descanso solo tira por uno. Como tira el manado, básicamente. ¿Sabes? Realmente los otros descuentos son bastante inútiles. Su cuna directamente no sirve. Porque lo vas a tener por 4. Mira, mira. Mira, mira. Es trabajo por coste de uno, ¿eh? Stonks. Stonks. Ni que costara eso antes. Ahí está Loxas. Como hay un amuleto de mesa. Me hace mucha gracia Loxas en japonés. Cuando empieza... Me encanta. Entonces, ha dicho. El turno es muy, muy bueno. El tema es... Te lo van a contestar ahora y te van a humillar vivo. Yo creo que lo que quiere hacer el Sunfeeder acá es intentar robar Rofland todo antes posible. O sea, simplemente va a ir y va a robar. Lo que yo creo que también ha hecho también. Porque sabe que tiene el dragón. Sabe que se lo puede tirar. Me sabe que le va a caer el dragón. Ponga lo que ponga está muerto. Lo que se empieza. Así que... No me parece mala idea. Antes de la DEA y más. No sé. Lo que está haciendo es... Plantear la partida de cara a... A poder... Habilitar las que pegan con el número de amuletos. Por eso a eso es temer la turno de amuletos ahora. Sabe que le va a responder en algún momento. Así que... Albedon se intentará forzar que la respuesta sea ya. Inmediata. Aunque bueno. Teniendo el de coste 7 que tiene la mano dorado. Pues... Puede incluso pasar. Tiene la partida muy... Muy de cara. Ilumina. Muy muy de cara. Este dragón de coste 10 en la mano al turno 1. Le ha venido estupendo. Porque todo lo que ha robado ha sido comida para él. Prácticamente le ha salvado la partida. Acá no hay otro turno que no sea dragón. No tiene sentido hacer otra cosa. Realmente. A ver. Puede tirar el terrorátido y el dorado. Y jugar alrededor de ello. Pienso que tiene 20 de vida aún. Y morirte. Y morirte de hecho. Pero yo es que creo que el dragón es esencial ahora mismo. Aparte está cargadísimo allá. Si vas a morir 10... Te cazas a 1. Si haces... Ah no. Pero tiene barras. Quizás hasta muertos. Sí, sí. Es que... Pienso que es un 8 a 8. Y en la mano tiene... Un... Uno que lo puede evolucionar y pegar a la cara ignorando guardias. Es que mira que exageración lo que hace el dragón. Sí, sí. Oh. No, sí te moría. Oh, mira quién ha venido. Buena. Buena. Top deck. Bueno. Hora de trackear lo que tiene en el deck. A ver. Son... Dos oráculos. Uf. Pues si le acabé de dar la vuelta, eh. El dragón grande. El terano. Un árbol. Un maná. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, es eso. Tú fíjate una cosita. ¿Cuántas cartas tiene en el mazo ahora menos a Feder? Tiene siete cartas. Siete. ¿Qué es lo que estuvo jugando todo el rato ilúmino? Dos roba, de esas dos, tres, cuatro cartas roban. Cuatro cartas roban. O sea, tiene dos oráculos que roban. Porque ya está en Novorflow. Y los dos árboles roban con el teranodo. Y ya está. Y ya está. Y tiene dos puntos de evolución para poder responder lo que él quiera. Y luego tiene la fénix y el dragón gordo que son los más... Sí. Aunque por lo menos en la mano que se va a robar tiene comida. De hecho, tiene dos robos más en esta mano. ¿Sí? Porque el teranodo ni el maná también roban. Y es más, al tener un 5-5 adelante puede estamparlo si le quiere. Se roba el oráculo. Se roba el dragón grande. Qué exageras, tío. Ahí está, arbolito. Rompo árbol. A ver que me robo. ¡Oh! Otro árbol. El maná. Pues evolucionas al terolátido. A ver, el no comerse al dragón ese está bien por el hecho de que también puedes robar con él. O al fusionar. Porque no llega a los tres para robar. O sea, no tiene más bichos grandes en el deck. No, pero a ver, se asegura de que en el siguiente turno va a ganar la partida. Porque a no ser que tuviera la posibilidad de exiliar a ese terolátido. Si ves que por casualidad le digo empres al dragón grande es que me confundo, ¿tá? Ahí se roba otro oráculo. Se roba el segundo oráculo. Ya está, ya está. Le queda la fénix, el teranodón y un árbol en el deck. Eso significa que... Que no gana este turno. No, que sí gana este turno, ¿no? Porque le quedan dos cartas que roban en el deck. A ver, con esto... A ver, este lo estampa. Genera el árbol. Con el maná, robaría la primera carta. Le quedan nueve manás. El oráculo roba a otra. El maná le da. Porque tiene que hacer teranodón, un árbol, más el oráculo y el maná. Que esos son 5, 6, 7, ¿no? 7 pp. Sí. Sí, porque el teranodón... Son cuatro robos. Sí, son los que necesitas. Sí, esto es letal. Joda, ¿cómo cambia la cosa con el maldito ahorcado? O sea, aunque robes fénix de primera, da igual porque tiene dos robos. Y es la única carta que no roba del deck. Ok. Verdad, ese es el problema de no traquear cartas cuando vas roja. Pues, ¿tú sabes qué pudo haber perdido ahora mismo Shadfeder? Podría. Porque se juega un dragón de esos y asalta la cara y ya está. De hecho, da igual el resultado porque le puede hacer Evo Manuel. Por eso. Pues se le ha jugado tontamente Shadfeder. ¿Valdein pega 7? Y no me parece. Creo que no llega tanto aún. De pegar como 5 o algo. Y aparte aún tendría que buscarlo y tendría dos manas de Vargen. O sea, el oráculo ese. Sí, el oráculo. O el terano. El terano mejor. Me pegue una más. Sí. Sí, sí, sin duda. Pero la cosa es robar una. Tiene que robar. Si le roba casi. Si juegas el vercirrato directamente no lo consigues. A ver, hay otra cosa que podéis hacer. Que es intentar no dejar un minion en mesa para que el terano ese no se mate. Y eso le deniego. Y eso le dejaría con que tiene tres cartas. Una, dos. Sí, pero ¿cómo se carga los Shots? Dos, tres robos. Da igual. Es letal igual. Aunque no mates el terano. Yo creo que esto ha sido un misletal por parte de Sadfeder. Pero bueno. No, sí. Es misletal por el Sadfeder. O sea, por no traquear lo que te genera. Cada evolución ahí va a suicidarlo. Debería. ¿No? Pues ya está. ¿Por qué? Ah, no le dio el tiempo. Igual lo vas a ver ahora. Se debe robar la Fénix. El terano dono, el árbol. El árbol. Ahora roba la Fénix. Y lo último es un terano. Y ya está. Si es que... Ya empezamos mal. Con misletal. Y va a ser una tarde muy larga. No nos olvidemos. Si ya lo escribí para la partida. Mi... ¿Cómo es esto? Mi... Mi libreto de apuntes para... Estraquear lo que se genera el roflado porque es importante. Sí. Sí. Tú que puedes, por favor. Voy a aprovechar y enciendo la luz mientras están preparando la siguiente partida. Es que se me ha olvidado. Esta no. Todas las luces menos esa. Ahí está. Venga, vamos con la segunda de las partidas. Y... Dragónico. Vuelve como yo. Contradimensional. A ver. Es mazo de control contra mazo de rampeo. Yo le daría la ventaja al mazo de rampeo, la verdad. El problema que tiene es que tu Fénix es un chiste al lado de tu caja de marionetas. No, no. Obviamente. Yo estoy hablando solo de rampeo, no del Fénix. O sea, jugar un Baldein de toda la vida. Tiene que jugar un Baldein de toda la vida ahora mismo. El mecanismo ese es demasiado bueno, tío. En realidad no deja de ser una perspicacia. Sí, pero que puede volver a tu mano. Sí, puede, pero poca vez se lo he visto realmente. A mí siempre. A mí me han llegado a jugar hasta tres en un turno y volverle las tres todo el tiempo en la mano. Y quedarse con tres cartas en el mazo, tío. No sé hasta qué punto no hacías Kaiser ahí. Quedándote en el Focus. Hombre, a lo mejor se quiere quitar encima al Terro Látido con el muletón. O sea, hace Focus, tira Kaiser. Bueno, ahora tira el Echizo, ¿no? Hace Focus solo. No me gustaba hacer Kaiser ahí. Aunque bueno... Le deniegas en tema de jugar a Arbolitos. Eso siempre está bien. Aunque bueno, puede hacer Terro Látido más rampeo y pasar turno. Porque o sea, Kaiser, el problema que tiene es que solo te deja quedarte una carta en mano. Si tienes las dos, tenés que decidir cuál quedarte. Ya, pero es que ahora solo tiene una. Si quieres quedarte una y después robas otra copia de esa y no de la que te descartaste, es una mía. Ya, pero es que fíjate de que toda la mano solo hay una que forma parte del combo. Por eso es que para mí tenía que haber forzado a la Kaiser. Para mí tenía que haber forzado a la Kaiser ahí. Sí, yo también lo pienso. Pues ahora rampeo. Mira, tú por dónde. El único turno en que la carta es útil. Bueno, yo creo que ahora mismo es un turno bastante simple de Valdain. Si te arroba ya, imagino que sí, aunque no ocurre una mierda. No, pero puedes hacer Valdain, Árbol de Cero. O primero empiezas con Árbol de Cero a ver qué te toca. Y se puede hacer mejor. Pero puedes hacer Fénix. Es bastante robo este turno. Sí, pero es que estás jugando contra este mazo. Tú de verdad consideras que teniendo la mano que tiene, que es una mano completamente dirigida a Valdain, te merece la pena gastar recursos en un turno una vez. Te sacas un par de cartas descontadas. Te sacas tres. De hecho. Tres cartas descontadas. Lo dices por si te toca un segundo Valdain. Si te toca un segundo Valdain, pues genial. Si no, tiras el... De hecho, eso es una carta más. Sí, sí. Y es un 5-5 por 4. No está mal. De hecho, si robas un mana, puedes jugarlo también. Y te sale descontado. Si robas un Valdain, si robas una Justice, todo eso, lo que sea descontado, es genial. Ah, pues Valdain. Pues mira, Valdain. No está en la mano. Y lo juegas, ¿no? Sí, sí. Lo juegas. Es básicamente bajarlo con Evo porque te viene el hechizado. Así lo obligas a gastar algún tipo de recurso para poder pararlo. Y se ha quitado la de coste cero. Bueno, la ha venido una, pero... Ni tan mal. Solo le falta el hechizo. Solo le falta el hechizo y tres turnos. Cuidado con la tontería, que el Valdain ese está en la mesa, pero no va. La puede jugar la otra Kaiser luego. Tiene solamente una pieza relevante en la mano. Sí, y Kaiser, quieras que no, inhabilita muchísimo esfuerzo que haya hecho a lo largo de la partida Valdain. Que aún no ha hecho nada. Pero ahora va a pegar un buen golpecito. Que le pegue 4 o 5, ¿no? Más o menos. Sí, a ver. Si juega ahora mismo al Valdain y lo evoluciona, tiene el primer hechizo de coste cero. A no ser que no lo quiera jugar y ya está. De coste uno. Sale. Porque está descontado con Fenix. Fenix, al descontarse a la mitad, el descuento a la mitad se hace al final. O sea, en realidad ese hechizo cuesta 4. Si le descontas con Valdain pasa a costar 2. Después se le hace el descuento al Fenix, queda a coste uno. Ah, vale. No, pero que no hay Fenix en la mesa ahora mismo. Ah, pero el descuento ya está aplicado. El descuento de Fenix no es en aura, es instantáneo. ¿Entendés? Y acá es Bofei. Yo la verdad no sé por qué no estampo al osito. Es porque es más daño. Y quieres que no perfeites el daño. Antes que darle una papel o no. Se está complicada un poquito la cosa para Illumina. Eso es un problema porque te esfuerza a ser mundo. O el dragón de 10 si no tuvieras mundo. Sería incluso peor. Porque si no te morís. Un pequeño detalle que te morís. A ver, con el maná creo que le faltaría un daño para poder matar a esa. Cierto, con todo. La cara no lo mata. Nada, puede pegarle un mundo y ya está, ¿no? Sí, porque lo bueno de estar a 13 de vida es que siempre tienes a un mundo. Y es mucho más robo, además. Otro Waldein más, por si acaso. Ah, sí, tirando árboles. Sí, sí, árbol, árbol. El tirano. Tirando. Tiene buena cara. Sí, sí. El tirano. Porque, a ver. Sé que dije lo de hacer vos pedísimas. Pero es mejor guardárselo para la dragona. Para asegurarte que va a la cara. No, a ver. En la evolución, como este mazo, guardarte una para el final del todo siempre está bien. Se le va a comer. Quieres el dragón calabaza este. Tiene pinta. Mejor doble árbol. Por lejos. Para mí también. O sea, es muchísimo más daño. Piensa, le ha quitado 6. La papeteza le molesta. A Kaiser. ¿Kaiser tirando 2 ragnar? Sí, ouch. Está 9 cartas del mazo. Le quedó una sola. Me parece muy exagerado lo que está haciendo. En realidad es la táctica de supervivencia, pero está difícil. Sí, sí, pero esta táctica de supervivencia, ¿cuánto? ¿Un turno? Bueno, antes que morirte, supongo. Ya, pero que tampoco estabas tan mal de vida una vez tirado mundo. Encima va a quemar cartas. A ver, le quedan 7 cartas en el deck. En realidad le quedan 6 porque la que va a quemar no le queda. Le quedan 6 cartas. Y ahí está la última ragna. Porque en la primer Kaiser no se la tiró. Y en esta se tiró 2. O sea que le queda 1. Pues si se la quema, ha perdido. Si se la quema, ha perdido la partida. La mano tiene 2 robos en forma de la cinto. Tiene mundo incluso para robar más. Y piensa que Ilumina, por ejemplo... Ilumina tiene ya el otro dragón. Piensa, si hubiera hecho lo que dijimos de jugar varios árboles, hubiera pegado bastante ese turno. Ahora recordamos que tiene la barda activada. ¿Cuánto daño tiene? 6. Ah, bueno, Valdéi no pega. Esta barda activada es de turno. Sí, sí, así que da igual. Matarlo o no lo mato. Entonces, igualmente la puedes hacer porque cuesta 10. Y es cara. A ver con qué le sale. Ah, con robo. Por desgracia. Nada, tiene que evolucionarla. Y a la cara que es tarde. Y si entre turno, sí o sí, a no ser que te tire otra barda o algo por el estilo, ya estás muerto. Acá, Puppet Mundo, imagino. Intentando robar esa ranga. Buah, el analítico. Analítico Mundo. Pues parece ser que no. No encuentra... No encontró... ¿Cómo se llama? A Ragna. Y aparte, fíjate, ya no tiene evoluciones. No solo Ragna, sino que no encontró... Eh, la chica esta. Chantuz. La barda. Ah, sí, es verdad. Tenía dos copias en total o tres. Creo que tenía dos. Sí, no me equivoco. No sé hasta qué punto está bien jugado esa 0-2 con los dos de vida. Porque si él no juega nada, que es muy probable que no lo haga. Aunque robes Ragna, no lo matas. Y él puede hacer Paz. Depende. Porque no le da el espacio para hacer Ragna. Va, puede hacer Ragna, pero le quedan dos PP. No tres. Lo que sí que veo que a Unlein falta muchísimo para poder matar con Maldain. Está 15 de vida. O sea, ese dos de curación a lo mejor ha sido demasiado. Le faltan cuatro de baño. Creo que ocho, ¿no? Sentía como ocho. O algo así. Eh, no. Yo creo que ya pega de once. Tanto no. Que no os pongan marcadores, tío. Es que el turno anterior no pegó, así que no se va a defender. No me acuerdo. Esto es como, si pasa un turno ya se me borra. Bueno, al menos el dragón este ya ha comido tres veces. Lo puedo jugar ahora. Dice ocho. Ocho es suficiente para hacer esto de vez. Y ahí está Ragna. Ah, o la Ragna. O GG. Porque no puede hacer Ragna. No hay objetivo. No es que no haya objetivo. No hay PP. Es verdad. Porque no recupera PP con ella. Sí. O sea, le quedan dos PP. Solo. Y no puede jugar Ragna y la otra. Así que es fácil. O sea, ¿no? Hasta lo quiera. Sí, es que... Yo creo que se ha exagerado mucho con la segunda Kaiser. La segunda Kaiser a mí me pareció demasiado. Para mí, tendría que hacerlo. Para mí la 0-2 quizás fue exagerada porque... Sabes que él puede pasar tú. Ya que estás muerto siempre porque... Sí, aquí... Para que haga un árbol... Para que haga un árbol, un humedad, lo que sea. O este. Qué pega de 5, no nos olvidemos. Ese es el Boomer. Porque se llama en inglés... No sé qué, Boom. Y le dicen Boomer. Madre mía. Bueno, al menos tenemos un empate ya. Y han ganado los dos mazos que son los nuevos. Los que ni siquiera se habían visto sus clases últimamente. Está muy bien para renovar un poquito el pool de mazos que digan la gente. Oh, pues mira, está ganando las mazos importantes. A ver, la primera partida no. Porque era un enfrentamiento entre los dos. Pero en esta, por ejemplo, la ha ganado un mazo de combo. También creo que lo ha jugado bastante mal. Y, cómo no, negromante contra negromante. Qué raro. Buah, doble mundo. Ya sabemos quién se va a quitar toda la mano. Sí, sí, con ver los dos lados. Y una Gremor y la mano. Pero tiene buena mano. Sí. Ilumina... Tiene salud. Bueno, al menos puede ir robando un poquito, quitándose alguna carta. El Sacre de Muri le puede servir como comida. Para mí es pajarrango primero. Hombre, es una carta muy útil. Pero todo depende del estrés que tenga por robar cartas. Aunque va primero, todo se ha dicho. Y ir primero en ese enfrentamiento es bastante bueno. O sea, lo que robas este turno es lo mismo que robas el siguiente. Pero el pájaro demora en romperse. Así que, pájaro. Sí, porque hasta que tengas tres manás, no puedes hacer varias cosas por turno. Sí, definitivamente. Bueno, y pensando en lo que tiene esa Fedele en la mano, pues tiene una curva bastante interesante. Porque ese Gremor y a no ser que le toque algo para poder matarla, como el hechizo de coste 1 que tiene Ilumina. Sí, siendo un 1-3 con guardia. Lo dejas ahí en la mesa y te haga lo que tenga que hacer. Pues parece que va a ir al robo inmediato. Es que viendo lo que tú dijiste, podría ser hasta mejor. Y ahora tienes dos pollos. Sí, no sé hasta qué punto las puedes jugar los dos por uno. Y te quedas en robo. Pero mira qué manos tienen, por favor. Yo no jugaría los dos. Jugaría el perro y el pájaro. Porque el otro pájaro me lo guardo para 4 BP o algo así. Incluso solo el pájaro si quieres guardar los perros. Pero veo sentido guardárselos. Los perros como método de respuesta. Muy pequeñito, pero funciona. El otro tiene robo por el de los amuletos. Tiene robo por las dos que te buscan dos cartas de natura. Y además tiene a la de la pala para que cuando llegue el turno de evolución, el siguiente turno será la chef. Y el posterior será la otra de la pala si es que esta no sobrevive. Se está quedando sin mano. Y todo lo que tiene son cartas que son bastante XD ahora mismo de ilumina. Lo único que podemos sacar en claro es que el tío va a robar más fácilmente más adelante las cartas buenas. Porque las está robando todas las malas ahora mismo. Ahí está la chef. Que además no le importa que se muera contra el esqueleto legendario. Imagínate robar algo. Sí. Bueno, a ver, el pájaro le va a robar una ahora. Sí que no está mal. No, a ver, y lo bueno es que para el turno de evolución es cuando va a empezar a tener mano. Y va a poder sacarle partido. Empieza que se están mirando en la cara todo el rato. Este es el primer daño que se hace en toda la partida. En turno 4. Bueno, perrito. Me parece bastante bien jugado. Muy, muy bien. Y ahí, mesa de completar. Creo que se hubiera invertido un esqueleto acá en vez de hacer eso. Es que lo ha hecho para maximizar las sombras. Dice todas las sombras que ha ganado ahí rápidamente. Deja de robar más. Por favor, me da pena. Oblígame. Que el deck este está hecho para robar mucho. Y ha robado una. No, no. Tres cartas. Pues todo esto es beneficioso para Shalfeder. Porque incluso lo ha habilitado un hueco. De la mano de Shalfeder. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cartas roban. Dos. Ah, no. Una roba una. Pero cuatro roban dos. Madre mía. Y encima le ha tocado otra vez el que mata. Simplemente tira esta por Pepe. Y para no quemar cartas. Puede limpiar toda la mesa, pero... Es que ni siquiera le importa. Podría pensarlo para no dejarle objetivo de aquí. Eh, la primera carta que le permite robar. Buena. Robo. Otra vez. Buena. Otro robo. Pero sin objetivo. Y es que evolucionar no le sirve para nada. O sea, tiene que esperarse. Acá, mira. Acá esto lo vi en la otra... Cuando lo vi. Que acá yo hubiera hecho necroimpulso. Digo porque... Vas a perder esta partida, ¿verdad? Tiene toda la venta. Bueno. La única forma que podrías ganar es hacer necroimpulso ahora y te abdequearte. Pues Shalfeder ya tiene asegurada la Gremory. Porque, ¿sabes que él va a activar la Gremory siempre? Acá si vos hacías necroimpulso, le hacías 10 de daño. Y luego si te abdequeabas otro que no lo hizo, le ganabas de la nada. Porque tenés las 20 sombras. Yo ahí hubiera hecho necroimpulso. Jova, ha perdido el turno 7 completo. Qué triste. Ha perdido la partida ya. No, no. La partida ya la ha perdido hace muy rato. Le hacen el trio, trio. Y ya está. Es que puede hacer trio y los fantasmas. Pero no hace falta con que haga esto. No, 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 no. Guarda, guarda luego. Ya lo hacen entero. Dios. Cochiga y o... Es que es insultante. Eh, mira. ¿Quién vino? Buenas tardes. Eh, por fin tiene robo. ¿Para que no te crees? Madre mía, esto es horrible. Que ni siquiera tiene activa. Ni siquiera tenía activa ahí a la gremoría. Qué triste. Bueno, hemos visto un mirror. Un duelo bastante interesante. Disculpame, esto no es un mirror. Yo no vi lo mismo. Mirror significa espejo. Eso no fue un espejo. Sí, era un espejo. Lo que pasa es que hay que quitar la manta que está cubriéndola para que no se ensucie. Es un espejo. Es un espejo. Es la realidad, que es lo de abajo y como te querías ver, que es como el MMS de el reflejo todo musculoso. Como Homer cuando se miraba en el espejo. Era así, eso sí. Eso es un mirror. Bueno, parece que pinta un poquito mejor ahora el tema de robos. Pero se los quita porque se está enfrentando a un mazo de combo al fin y al cabo. Él puede jugar incluso sin jugar nada. Aprovechando el paréntesis que van a ser estos turnos iniciales, estoy muy enojado porque Salfider está usando skins y a mí no me dejaron. Sí, la verdad, no sé por qué le están permitiendo. De hecho, rompió dos reglas. No usar las skins de Foul y cambiarse el numbering game. Bueno, viendo lo que pasó en Europa, de que el que ganó, la contenders, incumplió todas y cada una de las reglas, exceptuando lo de los líderes. ¿Qué quiere que te diga? No, el nombre estaba bien. El numbering game estaba bien. Ah, bueno. Pues ya estás a Salfider para cumplimentar todo lo que faltaba de las reglas por incumplir. Ahora que uno se levante, empieza lo gris. Nada, pero esto es Xiao, no se puede quedar atrás. Si en West la lían, en Xiao tienen que estrojarse el cerebro, no pueden quedar atrás. Pero que en las siguientes partidas le hagan cambiar eso. Deberían. Porque si o si tiene que jugar una partida, gane o pedazán. Pero no lo puede cambiar una vez han metido los mazos. Creo que sí. No puedes. El mazo está construido con eso. No. Porque nos dijeron, incluso antes de arrancar, que nos fijáramos que se hubieran bien los líderes. Así que sí se deberían poder cambiar. No, no. Es que precisamente lo dicen porque no se pueden cambiar una vez empezada el... Entrar a la sala de partida con partida. Ah, bueno. En la partida sí, pero digo... En la... Se ha robado los tres tríos. Se ha robado los tres tríos de idiotas. ¿Qué le pasa a Ilumina con el robo? Y ya tiene el combo completo. Ay. ¿Qué tiene el combo completo? Hace como esto. Hace caja para denegarle las cuatro sombras. Bueno, las cinco sombras. Hombre, está bien. Así le estás retrasando y es lo que tú quieres. Tienes el combo completo. Realmente cinco sombras es casi un turno, básicamente. Por eso. Un lagrimony por tres pepe. Te lo compro. Sí, sí. Está muy bien. Ahora es cuando igualmente llega la sombra porque ya lo compro. No. El osito peluche de evolucionador. El osito cariño, osito. Mira ahí. El cariño que le da. Bueno, que empiece a fabricar el combo que ya lo tienen todo listo. Tiene dos cartas de Ragnar en la mano. Incluso puedes tirar una porque sí. Probablemente lo haga eventualmente cuando necesite matar algo. Sí, sí. Es que simplemente seguir bajando Ylga. Que todavía no entiendo por qué llevan Ylga New en el control portal. Pues porque sigue siendo una carta que tú piensas que no estás jugando nada fuera del combo. Estás jugando en torno al combo. Y este es un bicho que cuesta uno. Por lo tanto, no te compromete mucho los manás al final del turno para recuperarte el hechizo y cosas por el estilo. Y siempre te puede ayudar a tener una respuesta a la mesa para frenar un poquito la agresividad del rival. Los bichos que te genera ella cuando se activa con el aumento de su defensa y todo lo más por el hechizo. Tienen en vestida y cualquier otro bicho que entre posterior a ello gana stats de ataque. Y eso es lo mejor que necesitas para poder frenar una mesa del rival. Un poco lenta la cosa. Acá lo que tienen que hacer es, si Esqueleto suicidar y Jack. Imagino. Para terminar de matar ese 6-1. Y dejar los tokens ahí para que esparme en Shadows. Intentar robar algo para el turno 6 porque realmente su turno 6 es nada. Sí, sí. Está perdidísimo. Ilumina en esta partida. Porque es que si juega el Esqueleto legendario directamente que se olvide de Gremory. Sí, de esta mano tiene 4 cartas que no puede jugar. Exacto. 3 porque no tiene los PP y 1 porque no va a gastar Shadows. Si roba algo como un kill, una procsession. Cualquier cosa que robe realmente. Ayuda por favor. Bueno, tiene 18 Shadows. No está lejos realmente. 18, 19 con la Muppet realmente. Va a morir cuando quiera. Alguno puede llegar a pensar de que limpiar la mesa así podría ser esta perjudicial. Pero es que te da igual. Va tan por delante ahora mismo que se lo puede permitir. Acá es un waiting room hasta que encuentre algo de robo. Bueno, hasta que llegue al combo, digo. Este es un buen robo, de hecho. Puedes hacer Chef, el Esqueleto y la Marioneta. Para robarte las cartas y dejarte Gremory aquí. Mira la Muppet, siendo útil. Yo es que no hubiera dejado vivo al oso de Shadfeder. O sea, si yo fuera Shadfeder, ese oso lo hubiera estampado antes cuando podías. Es que no podía, ¿no? Porque cuando salió, o sea, salió el turno anterior que no podía pegar y no podía asociarlo. Creo que hubo un momento, una franja de tiempo en el que pudo ir dañándolo. Pienso que la primera vez que lo ha dañado ha sido en este turno anterior. Yo aquí pegaría a la legendaria, no al oso. El oso no va a morir con lo que hay en la mesa. Y esas están ya con una de culo, o sea, van a volver tal cual. El oso es legendario. Es un oso legendario, no me lo niegues. Y deja activado a Gremory. De hecho, tiene un trallado más por el lado de la poqueta. Imagínate que le faltara una. Dos mil IQ. Acá vienen las ruedas molestas. El meta, tío, el meta. Que está hasta en forma de carta. Qué bonita que se ha animado la moleta, ¿no? Sí, si lo tuviéramos todos. Nunca lo había visto. Porque, vamos, nadie se anima aún. Una rueda. Por cierto, una cosa que me hace mucha gracia de Ilga. Es que, por ejemplo, si ella se despega con alguien que tenga el golpe letal. A ver, acá se inventa los PPS, buenísimo. Bueno, sale lo peor. Literalmente lo peor. Oh, Dios. Bueno, otro día, otro día. ¿Sabes un problema que acaba de hacer ahora mismo a FEDER? ¿Jugar ahí el analítico le ha permitido que se pueda suicidar al 1-2? No, no es que lo jugó, sino que le salió de la rueda. Sí, sí, por eso digo, de que le haya aparecido el analítico. Por eso es lo peor. Porque ahora puede ser incluso, si tiene en mano, otro trío, aunque salga uno. A ver, que aunque salga uno ya es, ¿eh? Sí, porque para quedártelo en mano, jugalo, ¿no? Y tiene otro más, por si acaso, que tiene los tres tríos desde el comienzo de la partida. Y aparte ya querés finalizar con necro y otra necro incluso, o haces trío necro para hacer daño. Así que sí, yo jugaré a trío acá. Sí, es que no tiene nada que perder. De hecho, puede ser trío necro, sí. Porque tiene que tener los yaos, ¿eh? Y si llega 15, le matan todo. No, pero no tiene el maná. El maná lo utilizó con el primer trío. No, sí, digo, para el turno que viene. Ah, eso sí. Que claro, si no tenía la yao para el trío, no podías hacer trío necro porque el trío no haría negromancia y eso. Así que no, hace que haga trigger la gremota. Y ahí no te daña los pepes. Bueno, acá... Cosas. Está muy mal ahora mismo, ¿sabes? Porque tres tríos... ¿Por dónde empezaron? Pues... El mundo... Creo que quiere hacer mundo y robar... La chica esta, la Chantut. Ah, y que mola... La caja. La caja de marinetas. La caja lo hubiera venido estupendo. Pues tiene que jugar a ese y evolucionarlo. Tiene que sobrevivir. Y la única forma de hacerlo es matando a uno de esos. No se puede permitir comerse seis de daño así porque sí. El problema es que es letal ya. Bueno, a ver. La rueda puede aumentar pepes que no sirve o reducirle el ataque y... Eso sí. Oh, Dios. Ah, eso duele. A ver, a contar. Podía solamente hacer necroimpulso. Así que son cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, no. Hago en el que no esté contando. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y tres, catorce. Son catorce. Pues la rueda la ha estropeado la vida. Son catorce. Ahora me dirán, en realidad son quince, ¿no? No. La Gremory tiene menos uno. Exacto. La rueda la ha destruido. Me encanta iluminar contando con las dos. A ver, ¿por qué crees que tenemos diez dedos? Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho. No sé si yo cuento con los dedos también, pero me hace gracia en la cámara que sea así. A ver, el problema es que Gremory está en cero. Sigue en cero. Ya, ya. Y tendría que gastar un punto de evolución aquí. Y acá se queda uno. Te voy a incluso así. Rip. Porque tiene la cámara. Ya. Hago en otra necro. ¿Con qué más le servía a otro trío? Yo es que creo que otro trío hubiera sido mejor, por si acaso. No tenía el combo, pero es que lo tiene. Ah, claro. Le faltaba una shadow para hacer trío. No, trío era el mismo daño. Ah, no. Era un daño más. Trío sí le servía. Porque son seis de daño. O sea, trío activado. O bien. Trío activado. Le hacía seis. Más los ocho que tenía. Más el Evo. Que eran los quince que tenía. Ya le daba. Pero, claro. Ahí necro impulso le daba cinco daños. O sea, los dos fantasmas de dos. Más el Evo. Bueno, pues ya tenemos al primero que se va. Luce Bracket. Y domina. A ver si tiene más suerte robando ahí. Porque la partida en la cual no jugó. Motriste. Esta partida, pues... Yo sigo pensando que están haciendo como jugadas cuestionables constantemente. No como el Miss Lethal que hizo el otro. Pero sí, constantemente como que hay algo que podría ser mejorable. Eso fue un Miss Lethal técnico. Porque no sé si no traqueo bien las cartas. Que es un error grave. Porque si juegas este deck mínimo traquea las cartas, ¿no? Ya que estamos. No, Alessandro. El trío no era Lethal. Les quedaba un... No, porque le faltaba una sombra. Con otras sombras. Porque el trío solo no le da. Son tres daños y... La impulso daba cinco. Y si no le daba con cinco. Con tres menos. Al Miss Lethal al que nos referimos es uno que hizo antes el Shad Fader. Con el Forest. Teniendo... Teniendo el arcado jugado. Sí, que al final acabo ganando, pero... Tenía el robo suficiente para matarlo. Pidiendo las cartas en mano y las cartas en deck. Y no fue a buscarlo. Aunque no sé. Vale, soy tonto. He encendido la luz que dice que no me voy a encender. De hecho, yo me di cuenta recién del Lethal con el trío. El posible Lethal con el trío, pero... Ahí está. Que no me di cuenta hace cuando lo vi. Que claro, no me di cuenta que le faltaba una Shad. Ya, pero es que... ¿Qué le vas a hacer? De hecho, el chat era Lethal, 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 Lethal. Y estábamos como todos, como... Queremos ir menos. A ver, la gente... No es tan fácil incorporarte en tu pensamiento, en tu forma de pensar la partida. El hecho de que tienes un personaje que su ataque es negativo. Porque no está reflejado en la pantalla. Estaría bien que los personajes que tengan daño negativo aparezcan al menos uno. Porque así es como... En los juegos, cuando tú juegas en cartas en físico, tú tienes contadores físicos que te dicen lo que pasa. En todo momento. Aquí es que creo que ni clicando en la carta te lo dice. O sea, sigues teniendo que hacer el cálculo mental. No está reflejado, directamente. No, me mía. Tenía que ser australiano este tío. Todo lo malo viene de Australia. Como los canguros. Esos malditos canguros. ¿Tú sabes que la guerra más estúpida que ha existido en la historia de la humanidad sucedió en Australia? Aunque me suena un poco. A ver, dime qué consideras que sería la guerra más estúpida a tu forma de verlo. La guerra, ¿no? No sé, ¿qué podría ser? Bueno, pues hubo una pequeña plaga de emus, que es una especie de avestruz que es el ave nacional de Australia. Y dijeron, ¿qué tal si les plantamos la guerra? Y desplegaron a unos soldados con ametralladoras para cargarse a los emus. Y lo trataron como si fuera una guerra. O sea, en el Congreso de los Diputados, llevaron al general y todo lo demás a hacer la guerra. Y vieron que era una castaña lo que estaban haciendo. Porque los emus podían aguantar muchos disparos y seguir corriendo. Y corrieron más rápido que cualquier coche. Así que decidieron montar una ametralladora en un coche. ¿Qué pasa? Una ametralladora de la época de la Primera Guerra Mundial en un coche, en un terreno que no es carretera. Imagínate lo que pasaba. Y al final tuvieron que rendirse. Perdieron la guerra. Estaba esperando que dijeran que perdí. No, no. No tuvieron ni un solo muerto los australianos. Y murieron muchísimos emus. Pero como no cumplieron con el objetivo de la guerra, perdieron la guerra. O sea, gastaron un montonazo de recursos. Se quedaron con muy bajo armamento de munición de balas. Y todo. Para no lograr el objetivo que era parar la flaga. Porque lo que hacían los emus era romper las vallas para comer lo que había por ahí. En las granjas de los tíos y todo lo demás. Y después de comer lo que tenían que comer, la valla estaba rota. Y entraban todos los demás animales que habían por ahí. Flagas de conejos y todo lo demás. Y se cargaban todas las plantaciones del país. Por eso decidieron hacerlo así. Es muy triste. Australia. Tenía que ser Australia. Bueno, aquí tenemos a otro de tus compañeros. A ver si tienes suerte de quitarnos de encima a BMA. Sé que soy muy partidario de todo lo que sea en contra de BMA. Y no debería serlo. Porque soy el que está casteando esto. Pero no puedo evitarlo. No, no, no puedo evitarlo. Sí, el chat era en parte eso. Se reían de todo lo que votaban por BMA. Ayer estábamos discutiendo de qué era el póster del fondo. De la puerta. Pero realmente no distingo qué es. O sea, te podría decir, parece un póster de Idol. Pero no es nada que conozca. Lo cual es raro. ¿El de abajo no es el de la chica esta que era como una consola? Sí, de hecho. Sí. Pero el de arriba, digo yo. De arriba parece por descarte que es Precure. ¿Alguien tiene otra... ¿Otra con esto? Yo creo que sí que es Precure. Por descarte, más que nada. Porque digo, parece de Idols barra Majosho. No, parece más de Majosho que de Idols. No sé, no se ve una mierda. Las cosas como son. No se ve una mierda. Pero digo, por descarte... ¿Schobitz? No creo que sea Schobitz. En Schobitz no había tanto personaje, ¿verdad? En mucha gente. Discusiones culturales, sí. Eso es cultura, lo sabéis todos. Que por cierto, he visto que tres de los influencers de habla inglesa más grandes que hay está viviendo en Japón y tiene un programa de televisión en YouTube donde llevan a gente súper famosa a hacerles entrevistas y a hacer un podcast de anime, de cultura japonesa y dice ¿Yo lo estoy haciendo gratis? Pero bueno, vamos a ver los mazos que nos traen estos señores. Que es... Ah, los de BMA por lo menos son interesantes. Mira esto. No, no, si BMA... Lo único bueno es que lleva todo... No lleva ninguno su setup. Mira, mira esto. Este es mi mazo de dimensional. Pero con Feinal. Podría llevar Mindsplitter y Feinal no se va. Este chico. No. Yo me reía, pero... Voy a ver, las partidas son interesantes. No lo había visto a TDC, la verdad. A ver, es Artifact. No deja de ser Artifact, pero digo, la... La test con el Mindsplitter es interesante. Pero no llevar a la colonia en lugar de... Llevar a eso y no la colonia no me atrae. La Feiland... La Feiland la puedo comprender. Pero... No llevar a la colonia comparado con eso. De hecho, nos lleva tampoco... Podestia. Ya, es que se quita un wincondition. No sé. Quizás se le derrotaron las cartas. No sé. Sí, quizás no tenía las cartas en el motor. Yori no está todavía. No he podido contactar con él. No he podido contactar con él. En tu rato, Fauna era ahí de la zona. Sí, seguro. A ver, será como el anterior Contenders, que tenía una partida de rol. A ver, a lo mejor tiene partidas de rol los sábados. Y por eso no viene. Sí. De hecho, por eso no hace stream los sábados. Hace mucho que no juego ya una partida de rol. Sí. No fue... Nunca fui bueno. Porque no soy... Una persona que puede empatizar bien con personajes. Bueno, pues que soy así. No puedo empatizar con nadie como voy a hacerlo con un personaje. Pero me gustó la experiencia. Y jugué a rol mucho tiempo. Yo tendría problemas para jugar a rol. Porque me gusta mucho reírme por fuera de la historia. Rompería mucho la cuarta pared. Le haría mierda la cuarta pared, mejor dicho. Y supongo que a la gente no le gusta. Así que digo, nada. Depende de lo serio que sea el Dungeon Master. Pero bueno, aquí que tenemos un mazo de Gilbert normal y corriente. Sí. Sí, es el mazo de Gilbert normal. La gente que la odia. Ambel es una carta muy, muy bestia. Pero muy bestia. Yo supongo que será la otra carta nerfeada. Haven necesita un nerf, pero poco. Para mí, Ambel da dos pp. Está correcto. A ver, mientras no le quites a Yukari. Mientras no le quites a Yukari. Yo creo que ya no vale la pena nerfearla, pero... Si quieren quitarle el inmune a la cara, por mí bien, pero... Más que eso no le veo. No, no, es que es por eso. Yukari lo que tiene es que es eso. Es la que te permite sobrevivir. Y pienso que este mazo yo me esperaba que si jugáramos a través de Gilbert con el Ambel y todo lo demás, se podía llegar a jugar con Fuerza. Pero Fuerza no llegó a jugarse nunca y veo por qué. Porque Fuerza como que rompería un poquito la curva. La que evita que puedan sufrir más de 3 de daño de cada fuente los bichos. Yo le digo la carta de Manco, pero no. Eso fina él. ¿La carta de...? La carta de Manco. Ah, sí. Me sorprende que lleve solo un área. Normalmente llevan dos, que es bastante útil. Pero... Ok. Tampoco lo necesita demasiado. Acá está el otro, acá está el otro, acá está el otro. ¡Oh, Dios, no! ¡Descarte! Disco. Disco aparte es raro, porque... A ver... No lleva ni Fenix. Eso no es lo más raro realmente. No, el Fenix en verdad puedes jugar con él. Lleva Reggae. Lleva la chica nueva, esta que baja una moto. De nuevo, un poco extraño. A ver, lo de la moto está bien, porque tú piensas que tienes muchos bichos con asalto. Una vez llegas al late, tienes muchos bichos con asalto. Es más, ganas así. Entonces, tener una moto por ahí disponible para que se monten allí un Drago negro es muchísimo daño. ¿Descarte con desviable? Sí. Yo diría que en torneo. No en partidas sueltas. Y aún así en torneo, solo porque tú eres muy bueno con ello y ya está. Pero es que hay otras opciones mucho mejores. Mira, creo que puedo decirlo sin temor a equivocarme. No hay nadie en este chat que juegue mejor discar que yo. Yo no juego discar. Así que, para que te des cuenta, me encanta discar. Creo que lo juego muy bien. Y no lo estoy jugando. Me duele, porque me gusta muchísimo el deck. A mí nunca me gustó discarte. En ningún juego. En ningún juego me gustó discarte. Pero yo juego en un SVO con muy buenos resultados con un mazo de discarte. Y hay que reconocerlo. No está ahora mismo discarte como para hacerle frente a otro mazo de su misma clase. Ya no hablemos de preferencia. Creo que dijiste que no lo llevabas. Que estuviste dudando, pero al final no lo llevaste. Sí, en los últimos sé que no lo llevé. Pero en el primero... Ya no me acuerdo. Tienen que desnerfear al Plesios. Por favor, no. De hecho, yo jugué cuando Plesios estaba sin nerf. En rotación. Y dije... Era un gusto. Se morían solos. Lo miraba feo y estaban muertos. Es que era una exageración. O sea, si podés matarlos ahora... Imagínate con el doble daño. Es que era una exageración. Ya. Y aquí tenemos ya los mazos ya de un jugador de Revelación. Estará bastante orgulloso por ellos. Que lleva el mazo que hemos visto antes de Valdín. Pero con una pequeña diferencia. Vemos que tiene una Athena ahí. Una infiltrada. Eh, no está mal esa Athena, en verdad. Nocturne había visto, pero sí. Realmente tiene sentido. Si hay un deck para llevarnos esto, te cuesta por cuatro. Es básicamente una Yukari. Es que Athena, el problema que tiene es que cuesta una burrada. Pues tú no lo llevas donde tengas Fenix. Y ya está. El problema es robártela antes de que juegas al Fenix. Entonces ya es una carta muerta. Pero se la has de comer a este. Te tanquea el OTK, te tanquea un turno de Valdain, un turno de Ra, no sé. Te tanquea una vez a la cara y en la mesa, que ha dicho grande. No, no. A ver, lo único es en el caso de que te la hayas robado antes de tener el Fenix en mesa y no sea viable jugarle un turno entero alrededor de ella, se la has de comer al dragón. Exacto. Es comida para el dragón. Lo bueno que tiene esta cienergia es que puedes simplemente comerte las cartas y ya está. Y al final necesitas cartas para comer, así que... Por eso se lleva a Boom Devil. Realmente, Boom Devil, a ver, es bueno. Bueno. Pero no es algo que lleves normalmente. No, pero el Boom Devil más que nada es, por ejemplo, cuando te enfrentas a mazos como si alguien llegara a jugar a Imperial, cosa que ya no. Te podrías cargar al Samurai fácilmente con él. Y también puedes hacer... Eliminar grandes mesas si hay alguien que está oculto, Kaise, etc. Pues puede ayudarte. Y... ¿Qué tenemos aquí? No veo nada nuevo. No. Aquí no ha innovado el señor. Se me ha estado un poco raro, ¿cuál el anterior? El dragón, sí, funciona. Bastante, bueno. Bueno, contra Shadow... Bueno, ¿contra qué más será? Contra... Negromante... Creo que contra Odoteca también era bueno. Sí, contra Negromante y Dimensional, porque tú vas más rápido que ellos. Ellos dependen del turno. Tiene un par de problemas igual, pero... A ver, dentro de lo mal que estaba el dragón, eso es bueno. A ver, todos los mazos tienen algún tipo de problema, menos este. Sí, este no tiene casi ningún par de alianza. Es el único. El problema es el mismo. Es el único que va solo. El problema es el mismo. Sí, pero a ver, intenta solucionarlo con todo el robo que tiene. De hecho, los decks estos son bastante estándar. Lo más estándar es llevar dos perros y meterle el tercer paja. Ese es el deck más he visto, literalmente. Y es el que estoy llevando, de hecho. Yo he visto alguno que, por el hecho de que veían que estaba el perro y todo lo demás, decían, ¿qué tal si meto a la de los gatos? No, no lo hagáis. La de los gatos en este mazo, no. O pierdes un hueco en la mesa por el hecho de tener el árbol ese. No merece la pena, creedme. Es un trío de idiotas menos que puedes meter en la mesa. ¿La biblioteca? Sí. Biboteca que no tiene nada nuevo, ¿no? No, es el intervalo. La copia esa del deck coste 3, la estamos viendo mucho, aunque no la hemos visto jugar. Puede llegar a ser importante, porque es un área, al fin y al cabo. Salta un turno, básicamente. Salta un turno, puedes hacer tu focus. Exacto, y te sigue permitiendo el hecho de la jugada esta de... No juegas a él, cedes turno, por ejemplo, en turno 7, haces un área de 4 a toda la mesa, y te has activado los focus que habías tirado y demás. Incluso puedes tirar el hechizo ese que te vuelve a la mano, robas, etc. No pesa. Tú puedes hacer un área de 5, porque si jugaste ya al coste 4, te recupero perfecto. Es una carta que no pesa, así que llevar una copia está muy bien. Es pensar en él como la carta que era plateada de... que era el único combatiente que llevaba el mazo de tienda, que para reventar dos amuletos y limpiar la mesa del rival. Tiene esa función, pero sin estar punto de evolución. A ver, que te jueguen mucho las cartas en el turno antes de hacer el combo, es normal, están desesperados. Dicen, tengo que hacer todo lo que tengo que hacer. Si no, el siguiente turno me va a ganar. También hay mucha gente que no se da cuenta de que le va a caer un combo hasta que lo tiene delante. Porque no se informan, no ven muchos mazos, no ven competitivo. Yo, de hecho, siempre cuento cuando... La primera vez que me hicieron Mundo con Tigre, que yo era como, guau, qué controlado que tengo. Es a 20 de vida contra el... que era antes el rally, ¿cómo se llama? El vínculo, el esportínculo este. Pero controladísimo. Limpiado la mesa todos los turnos. No, es que al principio era del palo de... El tigre como mucho le puede dar asalto a una Amelia o algo así. No pasa tanto. Y de repente ves, tiene un 10-10 que le entra en la mesa gratis. ¿Por qué se me ha olvidado algo? Y te revienta, te revienta. Pero... Vas a hacer un 14, porque realmente te pega 4. ¿14? 14, si 10 más es 4. Y después el tigre le pega 6. Ah, eso sí. 4, ¿no? Sí, sí, eso te ca. Eso te ca per se. Y encima tienes mana sobrante para en caso de que no puedas hacer daño a través del mundo, porque te han tirado una Yukari o lo que sea, o incluso una Bardo, pues tienes el tema de que puedes copiar al tigre. Y si pone Wards, puedes tirar el hechizo de 3-4. Varios, incluso. Correcto. No pasa por ello. Yo no te cae bastante bueno, pero en Wards cayó en el pozo más profundo que podía hacer. A ver, Imperial sigue siendo un mazo curioso para poder jugar, pero es que todos los demás mazos han evolucionado de una manera en la cual no pueden entrar ellos. El gran problema... La van a pasar la entrevista, ¿no? El gran problema de Wards, que yo siempre dije es un problema muy grande que tiene desde siempre, es que juega muy justo. Sí, sí. Y mecánicas muy sencillas. Sí, no abusa, ¿sabes? No abusa tanto. Que bueno, que hace Kagemitsu y lo que quiera, pero realmente no abusa tanto. Todo lo que hace Imperial lo ves venir. Todo. Yo considero que es el mayor problema que tiene la clase, porque no tiene la capacidad de sorpresa. Todo lo que hace lo estás viendo venir. Y además hay cosas que dices, en tal turno va a hacerme esto, en tal turno me va a hacer esto otro, en tal turno me va a hacer esto otro. Y cuando llegue a turno 10 va a hacer esto otro. Puedes plantear los turnos tú enteramente como si estuvieras viendo la mano del rival. Y eso es el mayor problema, que no tiene capacidad de sorpresa. Al fin y al cabo... El peor deck de la contender pasada. Por lejos. Sí. Pero eso le pasa mucho. Hay veces en las que empieza fuerte y de repente hace... ¡Uuuh! Al pozo. Recibió dos 3-0. Dos 3-0. El mismo deck. No es poco. Contra tres decks distintos. Ya. Pueden ser más. No me acuerdo si eran tres o más. Pueden ser más. Pueden no repetirse. Pero... Eso no es normal. Un veo 5. Homerte un 3-0 en el mismo deck. Ya, ya. Bueno, y a ver. ¿Con qué empiezan estos señores? ¿Tú con qué abrirías en este enfrentamiento? Porque vemos que son todo distinto. Totalmente. Es muy complicado. Es muy complicado. De parte de mí, creo que debería abrir de... De... Yo creo que debería abrir de Dragon. Yo creo también. Porque es el mazo que va más a su bola. BMA de Discard, maybe. O de Artifact. Lo más normal es... No abrir el de War. No, el de War te lo tienes que guardar. Jaja. Uh, dimensional. Contra el dracónico. Mira tú por donde. Sí, que BMA empiece con alguno de los proactivos. El que él vea. Y para mí me tiene el abrir de Dragon. Vale. La mano que tiene ahora mismo BMA no... A ver, la artesana, pues sí, te la quedas. Porque es un turno 2 espectacular. Febonita es algo más. Me tira toda la mierda. Sí, sin rampeo ni árboles no te sirve de nada. Ah, se queda monkey. Hmm. Qué raro. Para inutilizar algún terrolátido, tal vez. Supongo. En realidad, ¿te das muchísimo a alguien cuando le inutilizas un terrolátido? Uy, me encanta que esta partida sea la viper. Me olvidé de que se queda. Digo la verdad, no me acuerdo mucho de esta partida, así que... Mejor. Ah, creo que en esta parte me fui. No pinta mal las cosas para BMA. Piensa, tiene ahora mismo el hechizo dual. Ven acá, oraculo. Rapeo. Rapeo. Oraculo o respite. Respite es que curva mejor. Ya, pero si te estás enfrentando a Dimensional, tío. Mejor rampear y tienes más opciones para el siguiente turno. Es que vas a rampear el turno que viene igualmente. O sea, ¿cuál es la opción del siguiente turno? Tirar el balde indirectamente. Lo veo mal. La verdad, pero digo... Aquí la Moog Niegr ahora mismo no la tiraría porque te está enfrentando a lo que te desfrentas. Pues te daría turno. Ráclamente. No tienes mucho más que hacer. Ya a partir de turno 4 BMA puede estar dando golpes en la mesa todo el rato. Tiene demasiada respuesta. Pero sí, Dimensional ahora mismo está en el tema este de que no está haciendo mucha cosa. También todo se ha dicho. Puede tirarse ahora la cura y sacar de partido de esa cura. Y a ver con lo que le toca. Tendrá dos manas más para poder hacer muchas cosas. El Velociraptor lo puede jugar. Puede jugar otra cura incluso. Puede jugar a Raal Mina. Tiene muchas opciones para poder juzgarse un turno 2. ¡Uh! El hechizo dual. Mucho más que lo que hace Valdain acá. Valdain que es lo más rentable. Si no, no hubiera rampeado. Si no, no hubiera rampeado. Valdain que es lo más rentable porque es un 4-4, al fin y al cabo. Y... Que haga algo. Es un pararrayos porque si no lo matan le estás bajando el coste a una carta que hay en la mano y gana golpe letal. Pues no. No lo va a usar como pararrayos. Sí, acá me gusta como lo hace. Simplemente baja los bichos. Sí, tiene más mesa. Con más mesa al fin y al cabo es como mejor vas a poder ganar. Sí, porque al fin y al cabo no te aporta nada. El evolucionado aquí en el Velociraptor... Sí, porque no quieres tragar daño de más. Aparte, matar los artefactos hace que si se genera otros paradigmas de esos no se des cuenta. Bueno, Velociraptor y... El Terodon este. Ah, sí, yo siempre me equivoco. Le digo Raptor al Terano y Terano al Raptor. Vale, aquí tiene varias opciones BMA. Puede o utilizarle al Terodon o hacer un turno de mesa potente. El problema de hacer Munier es que hace Munier y qué. Es que por eso digo, es un pequeño problema. Es un pequeño problema. Tenía bonito hacerlo porque tenía que arreglar por esta bien. Pero sin curvar con nada. A mí el tío pollo este siempre me molesta. O sea, es una carta buenísima. Pero normalmente lo vas a jugar para completar un turno donde ya tienes amuletos en la mesa. O artefactos en la mesa. Y después te va a quedar la carta en la mano de... ¿Por qué no me la da cuando entra? Me la da cuando muere. Si fuera de... Cuando entras sería genio. Ya vas a la artesana por eso. Imagínate. Oh, no me va a pegar a la cara. Por guardias el 3-3. Es otra opción. Al fin, acabo están protegidos por el 3-3 que tiene la guardia. Pues aquí el hechizo dual. El robo es muy bueno. Este ping es muy malo. Ha matado al más débil, tío. Pues el siguiente turno va a estar bastante curioso, la verdad. Acaba de robar 2. Solición 3-3. Ahí se ha robado un mundo. Sí, en eso se ha hecho un robo. Y un Valdain. Uy, ese Valdain puede ser muy importante. Ahora, Mugnier, creo yo. Aunque bueno, sabiendo que tiene ya el dragón ese... Sí, yo creo que sí es Mugnier acá. Sí, Mugnier. Vas y le quitas la muleta también. Le quitas el árbol y el... Bueno, tú no es Mugnier. Bueno, eso no es Mugnier, o sí. O simplemente que es el Splitter para 4-4. Lo haré. Lo haré. Ya había un Splitter 4-4. Sí, había... ¿Cuánto le ha costado? Está muy bien en estadísticas. Ojo. ¿Y podría jugar incluso el otro artefacto para poder tradear? Yo creo que sí le da ahí a la cara Sí, sí, en 3-3 a la cara A ver, también todo se ha dicho Tiene el dragón ya en la mano Cargadísimo y lo sabe Entonces Se puede estar planteando si le sale bien o no Él llega a la mesa de bichos Y va a exiliárselo Por lo tanto ya no puede pensar en la Ilga Si tira a Ilga Estás cinteando, ¿por qué tiras a Ilga? ¿Por qué ha tirado a Ilga? ¿Y por qué tradea? ¿Por qué demonios ha tirado a Ilga? Me gustaría saber No lo entiendo Esto es dragón Dejás un 8-8 Dejás un 8-8 y al siguiente turno Ya vas a través de Baldain Dejaba un PP, igual no roba Porque está financiado el Splitter Para mí tendría que hacerme un nier Pero ese Splitter No sé Sabiendo que te lo va a remover Ahora no lo juegas Ya Es que es lo mismo que la Ilga Quizá quería forzarlo Porque si no tuvieras el 4-4 ahí Quizás ni lo jugabas Sí, pero ¿cuál es su win condition? Está a 20 de vida Y mira qué mano tiene Yo qué sé Mira lo que está jugando Mira el porqué Oh, no le va a jugar al dragón Curioso Mira, no es un niente Para forzarlo Interesante A ver, está a 20 de vida Tampoco tiene prisa Es que no tiene prisa Eso es verdad De hecho lo puedes hacer todo lo que viene Y sacarle rentabilidad Para cargarse a la Feiland Más sabiendo que sería Feiland Si no Ahora el 3-Sitter De hecho yo haría Bueno, Hagrid Primer Aquí yo jugaría al anciano Lo que más que quiere hacer esto Sí o sí Sí, sí, a ver Meter un 4-4 por coste 1 A todo el mundo le gusta Y la Ilga pues Tiene que andar estampándola No le queda otra A ver, lo tengo Un minuto Un tipo que hace Hagrid Sí, ese tipo se llama Hagrid De robo Y... ¿La Ilga? Da igual lo que juegue Va a caer el dragón Si es que no puede matarle directamente No, no, la verdad Que sigue todavía con él Pero es que El tema es ¿Qué win condition Tiene planteado BMA? Porque yo no lo veo Sí Sí, la respuesta es sí Buah, bueno Me haces un split de 2 Pues ahora sí que cae Sin duda Son 4, ¿no? ¿Qué cafeira? ¿Jueva? ¿Son buenos? Sí, es muy bueno Sobre todo tratándose de un mazo Que no para llenar la mesa ¿Es que son buenos o malos? Sí A ver... Sí, el mundo del dragón Dicen por ahí ¿Puedes hacer Hagrid Minesplitter? Te sale por cero Ahí Sí, tu mayor problema Es que tiene 8 de culo Pero bueno Teniendo ya Puedes estampar un amuleto Un arde facto Pero primero jugarías a Hadrid Para bajar un punto al coste ¿O no? ¿Qué es bajar el coste? A ver En verdad no está tan mal Siempre y cuando No te revienten Al que tiene guardia y golpe Tal Con otra cosa Que hay Muchas otras cosas Posibles Si el problema Que tiene ahora Midnight Es que no tiene mano Uff La mesa es muy fuerte ¡Buah! ¡Qué robo! ¡Uh! Pues sí La verdad no está mal ¿Esos descuentos? ¿Esos descuentos? Bueno A ver De dónde cae Ese hechizo de Valdein Si cae en el 6-8 Genial Sí, pero aún tiene que robar Ah, tiene que robar bastante A ver Si le mata al 6-8 Puede ser letal De hecho ¡Aaah! Bien Bueno Se ha librado De 8 puntos de daño El segundo mejor Sí, sí Sin duda Ahí Mira Otra maná Otra maná Quizá estaba buscando El hechizo Este dual Para matarlo de nuevo Tiene dos mundos ¿Qué os pasa Con los de Revelation Con el mundo? No sé Pero yo también Lo rompo mucho Bueno Esa es la Primera vez que vemos A tres feinline En la mesa Y las tres Y las tres Han entrado Y siendo invocadas Pues yo creo que ya es letal ¿No? Bueno Necesita algo que le genere árboles Un velocirrador Por ejemplo Porque ahora tiene un problema BMA No tiene Capacidad De jugar nada Y el siguiente turno Es el turno 9 Por lo tanto No entra a mundo Por parte de Midnight ¿Qué mis play pude hacer? Si ¿Un paradigma es todo? ¿Siempre? Sí Sin duda ¿No te puedo hacer otra cosa? Son dos de daño Y dos cuando te lo maten Si es que te lo quieren matar Que además sería bastante Sencillo Ganar el siguiente turno Porque va a decir Un más tres El no tener nada Contra lo que chocar las cosas Le está doliendo muchísimo A BMA Ah Para no activarlo El segundo mundo Pero eso es muy complicado Hombre Midnight puede jugar dos mundos ahora Sí pero O sea No puedes jugar alrededor de eso No no Sin duda No puedes No solo eso Sino que solo Descanso Pimba Mundo Pimba Mundo Descanso Listo Fácil Y maná Mundo Descanso Maná Fácil Bajo en el otro mundo Obvio Matando un 6 de ataque Más 4 de 5 Descanso para ir a fuego Si no le muere a Ilga Esa Ilga No puede morirse Mira lo terrible que es Que esa Ilga No puede morir Y no tiene variedad aún No tiene variedad 15 En vez hay 15 de daño Pero no tiene capacidad Ahora mismo de generar más Sí Puede aunque quisiera No 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 puede Porque supongamos que hace el artista Ilga al Storm lo suicida Ilga al scan le queda de 6 Ilga al scan le sale Storm Y eso son 19 Así que No es suficiente No tiene que responder Y no No puede responder Tampoco tiene el que Generar robo de vida O sea ya ha perdido esta partida No a ver Puede hacer lo mismo Pero con el de Heal Pero Realmente está muerto O sea se va a 11 Pero ¿Cuántos que le pegaba a Maldey? 7 o así A ver Pero puede generar un árbol Con lo que quiera Y si no tiene también El diagotaurio Sí que llega Ah mira Sí le salió Que suerte tiene Que asco me da Yo creo que para mí no es suficiente O sea Sí Son 11 Pero Si Mago tiene que traer No sé por qué traerá el 3-1 Yo tampoco lo sé Por hacer ese espacio no es Porque ¿Para qué? No Pero podía haber estampado a la Feiland No sé Ah claro Con mundo sí Da igual No sí Ya había ganado Y piensa Es alguien Que juega a Dracónico De Valdey Y le quedan 12 cartas En el mazo Ah que le sale el Storm Todavía No Ni sin mundo Ni con lo que quiera Surrender No aceptes la derrota Pierde Bueno Buena primera partida Ha estado interesante De verdad Aunque todos he dicho Es que no encontraba El win condition En el mazo De FMA No lo sé O sea Está la super mess Antes de los Splitter y las Y los Feiland Sí Pero es que eso se puede acabar Muy rápido Contra muchos mazos Te pueden limpiar Muy fácilmente Convéncelo a él No Que pierda Bueno Ya que tenemos Negramante Contra Dimensional Está empeñado En jugar Con Dimensional Yo creo que Sus otros dos mazos Son mejores Dejalo No no Si se va con un 3-0 Es culpa suya Es su deck Y se lo monta Como quiere El spell Que te deja La 1-1 El art de Storm ¿Cuál es? No sé No sé Una tipa Que es un 1-1 Y que te da Ah Se está refiriendo A la Ganar con esos Con el hechizo De Ilga No Ah con Ilga 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 es complicado De activar Porque Con 3 de vida Vale Te la pueden llegar a matar Y tú activarla Después con 4 de vida Pero la gente No va a hacer eso No te va a permitir Te va a estampar Bichos que tienen 1 de ataque Por ejemplo El mazo De Negromante Prácticamente todo Menos sus win conditions Tienen 1 de ataque A ver La mejor forma De activarla Es Evolucionarla Habiendo muerto una vez Habiendo muerto una vez De evolucionar La suciedad Por eso Es que es la única forma De asegurarte tú Yo encima Le estás reduciendo El ataque a los bichos Por lo que Incluso puedes Perder Esa forma De suicidarte Después Para snipear shadows Mira Ah vale que funciona Imagino que sí Porque Artefact si empieza Si La forma que tiene Para ganarle esto Es Buildlear una mesa Rápido Y este Está hecho para eso Así que Imagino Que contra esto Podrán Espero Anhelo Anhelo Yo no anhelo nada Porque Por mi que pierda Pero Que se haga justicia Bueno Al menos Está ahora mismo Haciendo una mesa Muy muy fuerte Porque va a poder Explonar el analítico Y todo ese Lo que significa A no ser que se lo cargue Que es lo que debería hacer Ahí está Mucho trío Sí Y mundo también Los de Revelation Espero que Entrenéis mucho Para que esto no pase En el mundial Bueno Está yendo muy rápido Me me ha Difícil esto Oh La chef está muy bien Sí Es que Lo bueno de la chef Es que te va a asegurar El perro Briquea 3 Si esto es chef Perro Matas un 2 1 Siempre Sí Y te queda ahí La chef Que quieras que no Siempre se va a poder Enfrentar a cualquiera De estos Aunque Siendo el turno De evolución Sabes que te lo van a Chocar contra la cosa Van a intentar Maximizar el daño A la cara Aunque no Fuera que tenga ahí El hechizo dual Lo que tenga La La Joder A la artesana Porque jugar a la La pala Ahora mismo No me sale rentable Ninguna de las opciones Ahí está el perrito Y al menos Te evitas Dos puntos De daño Que el tío Va a robar Sí Pero es que Yo lo iba a hacer Antes Vale Viendo lo que Tiene ahora mismo En la mano Podrías pensar Incluso en jugar A la artista Y tal O Pues jugar El hechizo dual Para llenarte De falta De la mesa Uh Lo que le ha tocado Pues aquí Yo creo que es mejor Estampas el analítico Y jugas a esa que ha entrado A Jesper Es Es tu mejor turno 4 Que tienes en la mesa Te da mucha variedad De artefactos jugados Y Y son dos artefactos Que tienen 3D estadísticas O tú piensas que El hechizo dual Sería una mejor opción Incluso la artesana Normalmente Mientras puedas Hacer la rebelión La jugada Pero como este De que es Raro No sé Muy bien Por cómo ir Es decir Lo de la variedad Solo te sirve para Lo vería bien Suicidar un bicho Y jugar la La Jasper Directamente Si es que Yo creo que es la mejor jugada Incluso puedes matar al analítico Que siempre te puede ir bien O puedes matar a la Ilga Y al 1-1 Y pegar buen analítico a la cara No sé Yo traería solo la Ilga Y haría la La Jasper La Jasper No, pues ha jugado El hechizo dual Y Evolucionar a Ilga Sí A que quede 0-1 Y que quede literalmente inútil Sí, correcto No está mal O sea, es básicamente Matarla Y Proteger uno de tus Uno de vida Es que está 13 de vida Con la tontería Aunque con un mundo A lo mejor es demasiado coste Para lo que va a sacar el partido Pero es que Claro Matas dos bichos No, matas solo un bicho Solo matas un bicho Es verdad O Incluso puede hacer Estampar a la chef Jugar Al 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 de los tesoros Y No, que claro Nada Puede jugar al de los tesoros Y estampar a la chef Y a ver que le toca Y podría culminar En caso de que no pase nada bueno Con la de la pala Y así mataría a dos bichos O también puede jugar El hechizo de los fantasmas Pero Claro Una carta muy buena Pues ha decidido por ella El resistente de la mesa Bastante bien Puede matar a Ilga Con dos ticks de uno de daño Si quiere O no Nada La dejas ahí Esto no está Viendo que es un mejor win condition Al jugar a tres de la Ilga Y que se le muera muchos visos No sé yo No sé yo Ni siquiera está inactiva Porque se le queda como uno tres O sea Luego te la puedes Te la puedes encargar Y otra jasper Vos otra jasper Y el hombre pájaro ¿No? Aquí tampoco traería Tiene un 3-3 delante Y eso en 2-1 No puede crecer De ninguna de las maneras Con mucho Tarea con jasper Pero no con el 3-3 nunca O sí Pues aquí El hombre pájaro Porque la otra Ilga No creo que yo Que pueda llegar A sacar el partido ¿Cómo va la partida Ahora mismo? ¿No te estás enfrentando Un mazo Con el cual Perder a una Ilga Sea posible? Lo único malo Bueno Una de las muchas cosas malas Que tiene ahora mismo Midnight Es que está a 11 de vida Y solo tiene 10 sombras De las 28 Que debería tener Para activar a Gremory Están problemas Y no pocos Lo que puedo jugar Es al Al de los tesoros Que ya evoluciona solo Y después Con una de las cosas Que salga Evolucionarla Para matar a otro bicho Se estaría curando Generaría un poquito De mesa Muchas sombras Lo que pasa Lo que pasa es que la cura A lo mejor Es muy pequeña Pero claro Es que es la mejor forma De limpiar mesa Que tiene ahora mismo No tiene Es bastante complicado Si juegas eso Ya no puedes jugar Es muy difícil Es muy difícil Que recupere ya La mesa La verdad Porque te vas a poner A limpiar Y te va a volver A poner otra mesa 11 de vida Es difícil Lo montaré Y acá probablemente Tenga que ser mundo Con algo de suerte El mundo pega En el 3-3 Guardia En el 3-1 Uh, ha tenido suerte Bueno, es 50% De posibilidades Y ahí entra Feiland Estando a 20 de vida Yo pegaría Toda la cara Y se iría a turno ¿No crees? Creo que hay margen Para mejorar la mesa Tradeando Y bajando Más cosas Bueno, siempre puedes Matar al A Ilga Y el Y el hombre pájaro Y rellenar Con la misma Ilga Que podrías incluso Evolucionarla Y activarla ya Para el siguiente turno ¿Puedes hacer un turno En torno a Ilga? Y te quedaría A la mesa Para Podrías matar Podrías matar Ese Jugar el Mindsplitter Tradear los otros D2 de ataque Es que Y Y bajar la La Rutilo Deja la señora A la mesa Sí, en verdad Sí Porque Rutilo Siempre pensamos en ella Que gasta 3 huecos Para ahorrarnos La punta de evolución Pero ella puede evolucionar También sola Sí, es muy buena jugada Y se quita Los dos bichos Que tienen menos ataque Pues pinta duro esto Al fin y al cabo Le está pegando De 7 En la boca Y es una mesa Que Está engorrileada En 7 turno Un mundo No te salva Tiene que tirar El tiro de idiotas Tiene que tirar El tiro de idiotas Y Eso No le salva Demasiado Me parece complicado Midnight Porque lo malo Del tiro de idiotas Es que le faltan Dos sombras Yo creo que no hay Forma de salvar Esta partida La parte de la izquierda Son Tres bichos Con cinco de ataque Y con culo de cuatro Eso es imposible Limpiarlo No spames No spames Deja concentrarse A tu rival Sabemos que eres tóxico Vale Si juega el secreto legendario Ya se ha olvidado De Gremory Y Apoyalor no puede No puede Desviarse Así O sea 9-11 Pues le está saliendo bien El maldito experimento Este Y lo que le importa Yo creo que es tirar Paradigma storm Y ya está Dejar lo que se No puede ni siquiera Hacer frío No es como que pueda Atinar a Remotar de alguna forma No Con dos faildown En la mesa Imposible Bueno Mejor que jugar Otra vez Al dorado este Para robar una carta Y Como le sale gratis Estapa el artefacto este Y Ah y claro Y termina con Con la Artisana Que viendo que tiene Varias faildown Podría haber también tirado A Ilda Pero claro Esta es la que más crece Ah Ya se ha rendido A ver Yo creo que hace dos turnos Que ya sabíamos Que no podía hacer nada Pues No tenía un buen Condicio más allá De unga bunga Ni llenar la mesa Constantemente Pero no ha funcionado No ha funcionado A ver ahora A qué mazo cambia Porque tiene dos variantes Que son totalmente distintas O sea Dos Dos arquetipos Totalmente diferentes ¿Entendés? Sobre todo viendo Lo que ha jugado Ahora mismo Midnight Que era El El mazo De negromante ¿Tú con qué saldrías? Porque el mazo De clerical Está bien Pero tampoco Es 100% victoria Contra ese mazo No sé Yo creo que sería mejor El otro mazo Sai no está Sai se fue Me ha dejado solo En la estacada Pues mira Ha ido con mi clase preferida Con clerical Y va segundo Midnight No sé hasta qué punto Es mejor o peor Supongo que es peor Es peor si vas contra ese mazo Porque ese mazo Va muy muy rápido Y tiene Vale Tiene La carta más rota En el turno inicial Qué guay La mano de Midnight Igual no es mala Para nada No no Igual el chizo dual Mejor todavía Acá sin pensar En bajar al uno Hombre y sobre todo Contra lo que estás Ahora Le ha tocado otra vez En serio Imagino que ahora La La Jack Yo La Jack Después hace la Jeff Luego tenés El esqueleto Con el Mechizo Siendo el perro En la cara De Midnight Pobrecito Ay Dios mío ¿Por qué? Que juegue el hechizo dual ¿No? ¿Qué hace? No sé Pero que apriete muy fuerte La almohada Contra su cara Juegue el hechizo dual Tiene dos amuletos En mesa ¿Cuántas veces puede tener Dos amuletos en mesa Con este mazo? Que realmente Tampoco es la gran diferencia Porque Eso es mi Oscar Solo A ver Son dos puntos de daño A la cara Y Estás robando Al mismo tiempo Yo creo que es más que nada Por el robo Yo esa carta del hechizo dual La veía Por el robo Para mí es mejor Para mí es mejor Wilbert ¿El doble ward? Sí Hacela mucho a los dos Ambit El tema Viendo cómo va la partida ¿Te merece la pena Acelerarlos tanto? A ver si se van a abrir Antes de tiempo No Ni siquiera tenés Cómo acelerarlos Mucho más O sea Esa es la única Aceleración que tenés Acá sigue siendo hs Muy tranquilo Sí Porque son Uno o dos Y aún está en turno cuatro Así que no No es un gran problema Te cargas a uno Con la chef Con la de la pala Y a ver con la chef Qué es lo que sale Aunque también pueden matar A la chef Que estaría robando lo mismo Y gastando menos maná Pero claro Si roba exactamente Lo que quiere Otra más En serio Voy a estar Porque va primero Si llega el segundo Imagínate lo estúpido Que hubiera sido esto ¿Tú aquí pegarías A la cara Como el guardián O te cargarías A la de la pala Ah En cabeza Aunque quizás Quieres tener Quizás tienes Tener una carga menos Para poder jugar Si te sale O no sé Un guard Que quiera jugar Que sea No creo que quieras Activarlo El turno que viene En alguien Madre mía Es que son Tres guardianes En esa Y esas Real minas Tienes que Matarlas Es que Viendo lo visto Yo creo que Lo único que le beneficiaría Ahora mismo Sería Tener varias cartas Para poder matar A esos Cuando salgan Los ángeles Vale El perrito Te atraería todo Sí, limpieza completa Con lo bien que va No le vas a permitir Que haga un rampeo Que solo tiene Dos cartas en mano Sí Pero Que ahora Va a robar un montón Oh, dios mío ¿Por qué? ¿Por qué le tocarra? Igual está el tema De que ¿Querés realmente Que Ambel Sálgase tu No No No, es que El problema Es que saldría Muy rápido Por eso Miós que Mejor Es que Terebo face Tomás Gestionalo Como puedas Hombre Sobre todo Cuando le ha tocado La lluvia De Kurt Pues Al próximo turno Cuando Ambel Va a limpiar Lo que te ponga Da igual Lo que sea Y Y juega zurra Solo con el primero Ya va a limpiar Y el problema Es que a partir de ahora Va a recibir Todos los daños Todos los turnos Daño Y eso No sé Si lo va a poder Gestionar Vale Matar para robar No está mal Es el miedo Es que al final Al cabo Puede morir fácilmente Oh Va a robar También con este Curioso Y yo aquí Usaría el hechizo Más que nada Porque aunque Se te quemen cartas Necesitas sombras Y quema Al esqueleto Yo hubiera quemado Al Greenberry La verdad El esqueleto Siempre te puede servir Para poder matar A un guardial Con mínimo coste Si que mira A que mí se te pone ahora Es una estupidez Por eso Aquí yo venía Igualmente Igualmente Puede hacer cosas Porque tiene Gremory Y todo eso Si pero fíjate Que no le ha entrado Gremory Desde el mazo Ah pero La jugada de la mano Tiene un problema Si si Esto Le pegamos 5-6 Lo bueno es que No tiene aquí El ver activado Gremory Esqueleto Te parece esto PTP Antes Que hacía Gremory Esqueleto Y te tirabas El PTP Todo el mismo Si si Era una pasada 2-6 Y acá Evo Gremory Traeás al coso Haces Mundo Orden Yo Mundo No lo jugaré ahí Puede matar al K Está herido Uff Bien Me cortó Haría suerte Ah quería guardar El Evo Oh Para No lo sé Pero es una estupidez A ver si no querías Guardar Si querías guardar El Evo Está bien el orden Porque Da igual No va a faltar El Evo Pero 5 de vida 5 de vida Es poco A ver Ahora puede hacer el turno Con los Con el Tiro de Idiotas Eh Si no Si no otra vez Ase muere Lo bueno que el Tiro de Idiotas Es que es muy estúpido Es muy exagerado El Tiro de Idiotas Lo que puede hacerle A BMA Tiene una suerte Que flipas Porque tiene ahí Al Angelito Que el Angelito Puede hacer mucho daño Exacto Con qué mano Pegar a la cara Y evolucionar Farisa No lo juzguéis Quemarlo Esa es una carta brutal Pero brutal Si no te la veas Es un idiota No Vale Pues aquí tenemos Tiene los 3 Tiro de Idiotas En la mano Puede controlar la mesa Por completo ¿Sos de qué punto Quieres tradear Esa Sarisa Porque A ver si juegas Todos los tríos No va a pasar ¿No? Hombre Tú Yo jugaría Yo jugaría En los dos tríos De los dos tríos De idiotas Y dejo Esa Sarisa 8-8 Me da igual ¿Sabes? Si quieres Verdad de un trío Para matarla La matas ¿Qué demonios? La matas Tiene un golpe letal Es que Me gustaría Los 3 de daño De la cara Y aparte No va a pasar Esa Sarisa Por 5 wards Que no puede matar Porque si los mata Se le mueren La Sarisa ¿Sabes? Ya Y que no le faltaría Un turno más Para poder activar El hechizo De Kurt Bueno Si hace esto Ya directamente Adiós Sarisa Para mí Podría haber hecho Tiro-tiro Mata Es una mesa Muy fuerte Y siempre puedo hacer El tiro-tiro Es entre turno Que tienen los dos Más Vale El ángel Esta que pega Una burrada Pero Aquí no ha tenido Suficientes amuletos Como para poder pegar Uff Está 3 de vida Con la tontería Eh No tiene Sí Tiene doble Lo tiene doble No tiene Iba a decir No tiene letal Qué burrada Uff Pues casi Casi le sale mal Porque La gremoria esa Que entró ahí Le quitaba un hueco En la mesa Muy importante Todo se ha dicho Están confiando mucho En el corazón De las cartas Eso es cosa mía Vale Dimensional Después tenía letal ¿No? Porque tenía trío Podría ser trío Fatal Era letal igual No importaba el top Tanto daño El trío A ver La primera fatal Son 6 de daño El mismo que el trío Eran los dos fantasmas Más uno de ataque A dos bichos Con 6 daño Que es lo que te da el trío Y después La otra fatal Era uno en área De buce Vale Ya tiene El 66% Del combo Lavando Midday Pero a ver Que tal le va Con el mazo De Scarte Que tiene Ya un montón De rampeo En la mano En BMA Lo bueno Que tiene BMA Acá Es que Por más que le haga La barda a la cara Tiene mucho storm Y eso no hay Que lo pare Qué pena Que Ramila No pueda sufrir Ese puntito de daño Oh Oh Las puppets Ah Eso duele Tirarle el amuleto De la puppet Ahí al Al brontosaurio Ese Duele bastante Realmente Creo que puede Sí Y le deniegas El robo Que es lo que más Necesita Un mazo de Scarte Empieza Apagado Para jugar esa carta Y no le va a sacar Retalidad Porque ni hizo daño Al entrar Ni Ni Va a robar Y Gracias por el show Kuali-san Gracias por pasarte Tío Estamos aquí dándolo todo En la contender Deseado Estamos en diferido Todo se ha dicho Le puedo dar siempre la pausa Siempre que quiera Mira Le da pausa Que se sincroniza Ya lo sé Por eso me lo estoy haciendo Y tampoco quiero forzar A patatín Que ya está Debe estar a 300 grados Bueno Viendo lo que tiene Ahora mismo Tengo en la mano Midnight Yo creo que es Analítico Y Uff Sí El analítico Tiene que entrar Necesita robo Y tirándose un focus Un encima Pues tiene más robo Todavía Bueno Habemos Sí Y en el turno De evolución Ahora Solo es aguantar Y tiene también Una carta Que le permite aguantar Que limpia toda la mesa Así que Está muy bien Solo tiene que aguantar Hasta el turno que toca Si le toca otra Ramina Pues mejor que mejor ¿Y por qué la llamamos Ramina? Es Ramila ¿No? Ramiel Ramiel Eso Pues si le toca otra Ramiel Directamente Tendría que hacer Un minagro Para poder ganarle Ah que también Tiene bichos Bastante gordos O sea No está todo Tan asegurado El besosaurio ese Podría sobrevivir A un área Bueno Seguimos rasteando Pero Poca cosa Federal Sí Eso ha sido un hipo Lo bueno De las marinetas Es que Son cartas En la mano Para poder descartarlas A BMA No le duele Callao Ay Dios Sí pero muy fuerte He tragado Por mal sitio Bueno Midnight Lo que tenía que hacer Lo está haciendo Sin problemas O sea No hay mucho Que pensar ahí Te hubieras jugado Te imaginas Que hubiera jugado Ahí a la de coste cero En la que no es En la que acaba De dar el bufo De hecho yo creo Que para jugar esto Tenés que siempre Meterle el bufo A la más de la izquierda Para no Para no jugarlo sin querer Sabes que Dejarlo a la izquierda Se queda ahí Y es como En caso de Tener nueve pp Jugar No a ver Yo con Yo con todas las tías Que tienen nexo Siempre Le me Estoy fijándome De la que más A la izquierda está Pero cuando estás Con cartas Que tienen que ser cargadas Porque les das de comer O lo que fuera Eso duele un montón Tienes que estar mirando Constantemente Vale BMA se está quejando De que no ha salido Tick donde le quería Te jolgo Bueno al menos Puede rampear Con este Uh Le ha tocado justo Que no quería A rampear Me hacían robar Y aquí Gastaría sin una mereneta Creo yo No gasta mereneta A ver Tenemos en cuenta Que él solo sabe Para limpiar algo A ver Limpiar que Si No te va a ganar Por eso Todo se ha dicho Que BMA No sabe que tiene Ya el combo Completo a la mano Entonces Quitarle cartas O sea Matarle cosas Que le permiten robar Es contraproducente Para él Así que Lo único que sabe Que tiene Lo único que sabe Que tiene Es el homúnculo Con el Descuento Eso lo sabe Porque Un homúnculo Sin el descuento Y eso significa Que tiene otra Porque si no No es tan retrasado Así que Lo único que Le faltará Es Rana Ahora Kaiser Ya no pinta nada Literalmente Es una carta muerta Y Focus Para robar más cartas Y así Le metes el miedo En el cuerpo A BMA Y mira Haciendo daño Va muy mal Va muy muy mal Está en turno 6 Va por detrás Contra un mazo De combo En vidas Eso es horrible Bueno Una carta de descarta Interesante Si señor Vale Como es Descartas Para tener Dragón azul Al final Le está sacando Mucho partido A las marionetas Y Oh Paqui Paqui está muy bien Porque es la La mejor fuente Que tienes de sacar De partido Ahora mismo Sin gastar Un dragón negro Así que He invertido Las ebos Que se puede hacer Una por tu También Todo se ha dicho Es verdad Que no ha gastado Ninguna ebos Hasta ahora Pero esta ebos La ha salido gratis Porque viene descartado Como mucho En el siguiente turno Si le llega A limpiar esa mesa Que lo va a hacer Ahora Porque tiene El de coste 3 Y pega de 4 Puede jugarla El Y la Carta de coste 0 Y se levanta Otra vez Tiene muy controlada La partida Midnight Muy muy controlada Un mundo Por si acaso En caso de que le llegue A hacer bastante daño Que aún quedan dos turnos O sea El siguiente turno Puede descargar Los mundos Que él quiera Otro dragón negro Simplemente Mundo para curarse Lo que le haga daño Y barda Tanquear la cara O el plesio Si juega Yo creo que va a hacer Un doble dragón negro No plesio Estás jugando contra Una de combo Jugar el plesio Son muchos manás Que estás gastando Un turno El plesio me parece Muy mal También es verdad Que le obligas A tener La barda Porque si no No te lo puede matar Y lo habrá dicho Por el tema De robar No Robar no No creo que necesite No necesita robar Necesita bajar Esos bichos Con stop Tiene cuatro No No juega la moto Qué raro Bueno acá para mí Es mundo Y la barda Sí Es mundo barda Te vas a jugar de vida Y barda De negarse ese plesio Evo trae Hace el otro Y aunque hayas robado Te da bastante igual Porque tienes dos bichos Bastante tochos en la mesa Y tienes el combo Cuando estás a veinte de vida Como dices tú Pues no puedes matarle Tienes un plesiosaurio Que no puede morir Tiene un hueco Ocupado en la mesa Que no puede morir Y aunque jugaras Toda la mesa Toda la mano Llena de dragones negros No podrías matarle Estaba intenido Quince de daño Decisiete de hecho Decisiete de daño Tiene Uff Es que es muchísimo daño Uff Es una burrada de daño Que podría llegar a haber hecho Menos mal que tenía La barra de la mano Menos mal que la tenía Menos mal que la tenía Por favor Ahí El orden Como hay que hacerlo Simple combo Y para Bueno BMA se va al loser bracket Y Midnight pasa la siguiente ronda Vamos a ver si En el loser bracket Puede destacar con estos mazos Que ha traído Porque Le ha salido bastante bien Para lo que yo tenía previsto Que iba a hacer con el mazo Dimensional La verdad Pero Yo creo que Solo con novedad O solo con Jugar distinto Que todos los demás No No le salía Tan bien La opción Y eso que Midnight Aunque ha jugado Bastante bien Todo se ha dicho Tampoco ha podido Brillar mucho En estas partidas Mientras más tranquilo Ganes mejor Sí Que hay un torneo Muy largo por delante Ni 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 Bueno Aquí tenemos el bracket Que se va a enfrentar Sadfeder contra Midnight En la siguiente ronda Y Bueno ahora va a haber una pausa Así que vamos a tener que saltar ¿Sí? ¿Hasta dónde? Ya te calculo Mucho para ese Salto las entrevistas de mierda Voy a las de directo Salta 3.16 por ahí Más o menos Vale 3 M4 16 Voy a pasar al 3.16 0 Ya No, no Sí, Alessandro El mazo de De dracónico Es el mazo que tiene Asaltos Más potentes De actualmente Lo único que Claro Van por mesa Como todos los asaltos Tienen que llegar A pegar ¿Y cuál es el mazo Rey actualmente? Uno de Negromante Que te pone Una mesa llena De idiotas Con 6 de culo Y golpe letal Y guardia Vale A ver los mazos Que nos harán estos señores Drain life Drain life Drain life Drain life Que nos viene con un mazo De Gilbert Un poco Normal Normal Lo único raro Que nos lleva La de uno Sí, a ver Lleva el mazo Más estándar El antiguo Por así decirlo Añadido La carta indispensable De las nuevas Que han entrado Y ya está Es Comodidad En este sentido El mazo A ver Es estable Al fin y al cabo ¿Qué es lo que más quieres? Si te tocan Los turnos iniciales El bicho más roto Que hay ahora mismo En En este Mazo Que es que te toque En turno uno El El otro Pues ¿Qué le vas a hacer? Solo pueden responderte Pero tú ya haces Lo que tienes que hacer Y gratis Para pensarlo Que por coste uno Al cabo de X turnos Haces una maldita locura Pero una maldita locura Por invertir un PP Que no ibas a usar realmente Es que el mayor problema Que tiene este mazo Es que La carta más barata Cuesta dos Para pensar eso La carta más barata Cuesta dos Y con Ra A ver Es daño Y es otro guardia más Va full con la mecánica Pero al fin y al cabo Tú vas a matar Con otra de las cosas Es como Gilbert Gilbert Kielbert Pone una pasiva Con la que todos tus guardianes Tal y cual Sí, sí Pero es que Tú acabas matando Con Con fuerza bruta La mayoría de las veces Es con fuerza bruta Esos son Otras formas De llegar a hacer el daño Que después al final Acabas matando con mundo Y con cosas así Y Que nos trae aquí Mazo de Nigromante El Habitual Sí Lo más raro es que se va Doble shooting Lo más raro Pero que eso es Un cambio mínimo Bueno, eso No lo destacaría Ni siquiera como algo Oh No he visto la verdad Doble shooting mucho He visto más Un 1-1 Con el El de la piqueta Ah, sí El del pico Sí Hombre En lugar de shooting Yo he visto a gente Que directamente No llevan a shooting Y llevan al del pico Porque mata a un bicho Gratis Con un Bueno, gratis Con un punto de evolución Pero matas a un bicho Y eso es Muy valioso Lo que más he visto es O 1-1 De los dos O sea, una de cada O dos piquetas Pero dos piquetas No he visto mucho Es que ir sin piqueta Yo creo que es mejor Ir con el de la piqueta Sin duda Piqueta lo más bueno que tiene Es que te ayuda Contra Samir Ya le iba a decir Samir Sarisa Es que Una vez Viendo O jugando era Creo que es jugando Así en el boychat Le dije Samira Sarisa Samira por la del lol Y me Empezamos a decir Samir Aparte Y ahora ya le hicimos Samir Indistintamente Madre mía Sí, gracias Eso Puedes saltarte Sarisa Porque Suele ser un problema Bastante grande Parallado Simplemente Tarjetearle Y eliminar El problema Tampoco es el mayor Problema del mundo Porque tienes Bastantes cosas Como el peletán Pero Hay que pasar Por lo cual Esto es una diferencia Mira Mazo de Ritos de tierra Y además Es el Que conocemos De siempre Volvió Volvió mi chica Lincoln Lincoln Y Karil No nos olvidemos De Karil Lo que yo veo La lectura Que veo Que lleva Esto Es porque Shadow Suele ser lento Te deja jugar Tu Karil Tranquilo Y si juegas Karil Tranquilo Este es buenísimo Y lo mismo Un poco lo mismo Con todos En realidad Lo de cada portal Te deja Campar a las Tulsanchas Tranquilamente Si claro Él busca Su pieza Va a buscar Las tuyas Muy tranquilo Y Contra Rotefactos En cambio Por ejemplo Ya tienes que Esforzarte un poquito Más De hecho Probablemente Sería de los peores Match Y Dracónico Descarte Pues También Sería complicado Porque Si te roban El El dinosaurio Este Que cuando muere Te permite robar Te lo clonan Y cosas así Estás acelerando Ahora este mazo Pero también Tiene bastantes Bichos que Le puede sacar partido Sería un match Interesante de ver A ver Tendría ventaja En unas partes Y desventaja En otras De la partida Yo creo que Sería el duelo Más interesante Y esta es la única Carta que está nueva Que es El Blast Por 2 3 de daño Y si Hay 20 cartas O menos En el mazo 5 de daño Y encima Recobras un punto No está nada mal No está nada mal Que cuesta 2 Este chico Cuesta 2 Pero bueno También solo llevas una copia No es esencial En tu mazo Que por cierto Si os preguntáis ¿Por qué no vemos tienda? Pues porque la tienda Contra el trío de idiotas Si el trío de idiotas Va primero No puedes ganar Da igual Como te lo montes No puedes ganar Es demasiado gulo Y Oh Elemental Blink Se va al salto Creo que es el más alto ¿Qué cosa más rara? Esta carta nunca la he visto en juego Nunca Nunca me la han jugado en contra Nunca la han metido Yo mis mazos Pero a ver Es otra carta de control Al final Como estás reduciendo Estadísticas a un bicho Y Lo único es esto El canula Que Lo bueno que tiene Es que tiene la capacidad De matar a un bicho Por turno Y también evolucionas gratis Que A ver En este mazo Tus evoluciones Directas Las quieres en Ramiel Y en el que te facilita el combo Así que Un turno por ahí Muerto que tengas Que le evolucione gratis Pues siempre está bien Es una forma distinta De poder matar a muchos bichos Y es un problema Porque es un bicho que crece Es un mazo bastante curioso este Tiene dos diferencias Que No veo que le desestabilicen En nada Bueno Al fin y al cabo Los mazos de combo Sabemos como va Son Las cartas de combo Y el resto El resto Móntatelo como quieras Que sea para aguantar El combo Robo de carta Y el control De los vex Y por ejemplo Aquí vemos Que este señor Tiene el mazo Que decíamos antes Con la carta de coste 1 Y Y lo demás Lo que sí que estamos viendo Que es bastante habitual Ver El El hechizo de coste 5 Una única copia A mi me asegura De gustar más dos Que una Y también lleva Una Gabriel 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 suele ser buena En guard Porque Muchas veces te roba Lethal de la nada Aunque bueno Haciendo Pegliss Open Lo digo porque A mi me lo suelen hacer Que es como Bueno ya está No tiene daño Y es como Tiene una Gabriel Pero Haciendo Open No es tan buena Aunque siempre puedes robar Al menos hacer una mesa Que es que se le pasa a una mesa Te queda un guardi 1-2 ahí Vete a una Gabriel Y pasa a tu humo ¿Sabes? Tan tranquilo Sí, sí No Imagínate Incluso que juegas al Gilbert Y Te lo matan Y tú en el siguiente turno Uno de esos bichos Que ha quedado en la mesa Es un 1-2 de mierda Pero la tiras a ella Y Crecen más 4 No es ni una tontería Importante Crecen más 4 Los dos bichos No nos olvidemos Este es lo mismo Pero con dos piquetas Este chavo Sí Es la única variante Que vemos Suten Doji O el pico Ya te digo Esta lista Con 1-1 Es la que yo me show La que veo más Por Twitter Hombre Lo que está diciendo Alessandro De Sarisa Por Gabriel Piensa que solo lleva Una copia de Gabriel Y Sarisa Es más Pensando en eso Que Sarisa lleva 2 Que Sarisa lleva 2 Por eso dice Quita una Sarisa Ya Por la Gabriel No sé Es que tampoco vas a jugar Tantas Sarisas Vas a jugar una Y ya está Una Sarisa Que curvarla en turno 3 Detrás de un guardi Trader es tan roto Hombre Si puedes seguir dándole de comer Si le puedes seguir dando de comer Para que sea Inmatable Si es que El tema es que Lo que le da de comer Es lo que también la protege Así que Ya Es una carta bastante estable Bueno A ver Cambiar un poquito De pantalla Que este No lo conocemos Señores Lo que sí Que el pollo Es una sorpresa Para mí Personalmente Para mí El pollo Es una sorpresa Por lo bueno que es Ya a ver En su momento Cuando salió De hecho Lo manejábamos Que se podía llevar En PTP Pero PTP Murió Pero PTP Terminó siendo más rápido Sin él Y ahora Es como que Tiene una segunda vida Porque Es necesario Más que nada El tema es que Este Dave No le queda mucho Porque Sin Sin Kill Y sin Esqueleto Legendario No es lo mismo Hombre Para nada Kurt Digo Kill No es como que Dices Kill Me acabo de romper El cerebro Kill ¿Quién es Kill? ¿Cómo se llama? El que es una Subconversion Pero en Minion Kill 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 Ese es del Lul Pero bueno ¿Cómo se llama? ¿El 3-3? No, no El de 8 Que atajó uno Mató un bicho Robado Ah, vale, vale, vale Sí Y ya estaba diciendo yo Es que como Esa carta Para mí es un hechizo No es un combatiente Que vimos como Ganaron una partida Por él Todo se ha dicho Pero Sin Kill Y sin Esqueleto Legendario Te quita un activador De Gremory Y un acelerador Así que No, así A ver Gremory Ten en cuenta Que siempre van a salir Cosas que te gasten Mi gromancia Entonces Gremory Hasta que la nerfes En rotación va a estar Sin duda En rotación Sí Hasta que la nerfes Sea Dentro de una semana En el limitado Ya Ya no No En el limitado Se va A un combo De sombras Con la legendaria Esa La silencia Y después haces Tirano Que a ver Con Gremory O encima Entonces Es verdad Que con Gremory Puedes hacer doble Tirano 13-13 Con asalto A la cara Y eso En turno 6 No nos olvidemos A ti ¿Qué te parece 2-13-13 Con asalto En turno 6? Bueno A ver Viendo las setups De mazos Los dos tienen Guardián de Clerical Los dos tienen Mazo de Gremory La única diferencia Es el mazo De control De dimensional Y el mazo De ritos de tierra El mazo De ritos de tierra Yo creo que es Muy bueno Contra esa setup Que nos trae Sí Pero tan bueno Como para abrir Con él Pero Yo creo que sí A menos te quitas Uno de encima Sí Pero cuando ganes Entonces Lo he dicho Pero bueno Si pierdes Siempre puedo empezar De guardi Y el otro De control De portal Ah Nigromante Contra Nigromante Mirror Y va primero Así Y a Dream Life Le ha gustado Lo que ha tocado A ver Que es lo que ha tocado Oh Eh no Yo creo que festejo El segundo En serio No tendría Una cámara cambiada Esto sea O Que no me No me sorprendería Eh No debería Pues yo no celebraría Ninguna de las dos jugadas Tampoco me importe El primero o el segundo Realmente Porque Primero Tira primero el trío Pero el segundo Le contesta Y puede Así Así que A ver Mientras no ganes Cuando juegas el primer trío Oh Pollo 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 turno Uno Sin duda Porque hacen Procession Algunos Pollo Porque lo hacen Ah vale 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 Que casualidad Que tantas veces En esta situación En cambio Por ejemplo Si que tenéis La procesión Green Life Oh no O no lo juegas Indiramente Es una mala Posición Green Life En general Entonces Te doble Procession A lo loco Otro pollo Que se vayas contando Al fin y al cabo Esto es un hueco En la mesa Ya Ahora tiene un pollo Green Life Pollito Y Ya está Podría haber hecho La procesión Si quería Pero Nah Pero no sé Es el esqueleto Y luego ya Tocabas un bicho mejor Son más sombras Como el esqueleto Oh La he tocado A las tres De la pan Hay un problema Hay un problema Hay un problema Que Sai no tiene error Sai va al top deck Como quien dice Y jugar A la de la pala Le permite Profundizar Si es que quiere Estapar Contra algo Creo que debería Tiene que hacerlo No puede Perder más turnos Cede turno Ok Seguramente En turno 5 Tenga que hacer Una evo O sea Una pala Para farmear Machados Ese no es un robo Bueno No Eso Llega demasiado pronto Pero bueno Viendo lo que tiene Dream Life En la mesa Hasta jugar A la pala No la veo No la veo No la veo Ahora mismo Pues la juega Está muy mal Ahora mismo O sea ¿Por qué le juegas Ahora a Irmán? No lo sé Ha perdido un punto de daño Porque le ha apetecido No te vas a comer Pedazo de Slash Prácticamente Nada más Puedo hacer Slash No Es Chef mejor Es Chef mejor No sé de que no A ver Con esto lo mata Este Roba dos veces Yo creo que era Mejor Chef Y Perro Para tragar Y la pala Pero eso Te hace usar Está acelerando mucho El tema de sombras Y robos Para pensar eso Está maximizando Las sombras Ahora mismo Ahí Esqueleto legendario Fuera Y La de la pala Sí Ha maximizado Las sombras Todo lo que ha podido O sea Al final Le he quemado eso Así que Un poco está bien Ocho sombras No está mal Para turno 4 ¿Cuán robos hay? Está fatal Ahora mismo Sigh Eso de que Seis tocallos Le está saliendo Muy mal Vale Perrito Muy bien Empezar con él Qué buena foto Tienes ahí Ojalá Pero si Pusiera la cámara Lo que más me gusta Es lo decorada Que tiene la habitación Para eso se sota ¿Quién te dice Que no lo tienen Tienen el sotano jugando No tienen el sotano Are you winning son? De rato le cae Una gotera Y no levanta las manos Para que no se vean Las esposas Bueno Mejor eso Que está En la cocina Le río Me parece que está En la cocina Va a terminar la partida Y se hace un cafecito Pero más que un café Con esa cara Parece que se va a hacer Más Se le ha quemado Con chocolate O algo así Se le ha quemado Un pollo Aquí Es que gastar el exceso Ahora mismo En los fantasmas Duele Lo que te activa Gremory ¿Qué te activa Gremory de acá? El slash Y aún así Ni a eso Son dos sombras Por aquí Te podrías ir En 20 Y hay 22 cartas No necesitas realmente Activarte Gremory todavía Porque Activarla en turno 6 Es inútil Muchas veces Algo que necesites Sobrevivir No hay nada En que aprovecharlo Realmente Salvo que hagas Algo para activar La Gremory La Gremory El esqueleto legendario Y el esqueleto de 6 Lo único Por lo que lo vería Que de hecho Parece que le va a pasar Y va a ser Va a ser 4 idiotas Y luego va a ser El trío Que nunca es un trío Porque Jugas 2 O jugas 4 Lo que mejor Le ha salido Es el tema De que No ha No le ha permitido Jugar nada A Sai Ese turno Vale ¿Cuáles las matas? A ver El 1-1 Que no tenía Golpe letal Correcto Ok Y ahí está Un montón de sombras Y no le va a dejar Ninguna mesa Para que no pueda tradear Solo tiene dos huecos Intento matar Lo que viene Deberías hacer Le está saliendo Muy bien Todo Porque no tiene huecos Y el siguiente turno Puede hacer La party De los idiotas Y con eso Ya gana ¿Por qué juegas Al pollo? Al asado ¿Pero por qué? No sé ¿Le ha habilitado Huecos? Igual va a ganar Pero No sé Con los tríos Atleta Así que Sí, sí Hace lo que quieras Con los tríos Son Una burrada de daño Es igual El perro El perro no sirve para nada Mira Te voy a pegar T1 A la cara Pues ya está Que comience La fiesta De los gilipollas Trio, trio Trio, trio Tengo el chiste Hace rato Me encanta Trio, trio, trio Madre mía Qué estupidez Es que Esto es Gremory Este es el problema De Gremory Para dos turnos En uno Es que no solo eso Fíjate Gana con el trío Correcto Pero es que Ese trío No hubiera hecho 12 de daño Quedando Cuatro bichos 6-6 Con los peretas Que cuando mueren Matan algo Si no fuera por Eña No sé No sé No sé cómo se supone Que la balanceas Quitándole que te devuelva La shadow Quitándole que te devuelva Menos pp Quitándole que No sé No Lo de los pp No se los pueden quitar Pero sin las sombras O sea Podría estar la idea De que te devuelva La mitad De los pp O sea Te devuelva la mitad De los shadows Que gastes en pp No sé si me explique bien En vez de que te devuelva El íntegro Te devuelva la mitad Por ejemplo Con la necropulsa Te devuelvería 5 En vez de 10 No no Yo directamente Yo directamente Te devuelve 8 No a ver Que directamente Que te devuelva Que te devuelva el mana Pero no las sombras Estás pagando ese mana Con sombras Es que aquí No estás pagando ese mana Con nada Te devuelve las sombras Y te devuelve el mana Es que eso es lo que Es justo Bueno Hablando de injusticias Link el turno 2 Esa es justicia O sea Madre mira Que estupidez Ay dios mío Que tiene el gato encima Que mira lo que estás haciendo Por cierto Me llamaron Después de esta partida Me voy Ok Vale ¿Te vas para siempre? No Volveré más tarde Con lo que dura Con lo que dura Vos que volveré más tarde Vale Y espero que Shory venga Para por lo menos No dejar de sol Sí, sí, sí Bueno Son ya las 9 de la noche Aquí en España Sí, eso se va por la noche Uff Esa Link el va a picar mucho Pero muchísimo Y encima con el hechizo de este Evo Face Que estas Evo Face No importan mucho La verdad Eso ya no lo he entendido Pero no necesita el área O sea No te va a poner una mesa Que quieras limpiarle Así que ¿Para qué? O sea Para el punto En que quieres limpiarle la mesa Lo he dicho Tiene el 5 o 6 de vida Así que Viendolo así Mira La segunda Grey Winnie Que quema Solo le queda una Que quema todavía ¿No? Tienen 9 sombras Pero No las puede No las puede utilizar Se le va a quemar Otra carta Al hacer esto No, no Eso es un 2x2 Ah, pues Porque suicida Y pala Sí Pala Y matar a uno De esos robots Con Hasta que punto Porque ahí sí Que más una Ah, por tres sombras Cuanto antes Que la Gremory No se la robe Que entre en juego O sea Que a menos Que se la robe De la mano ¿Sabes? Que no se la quede Pero por lo menos La mano Te la asegurás De que De que va a estar O sea Por más que te cueste Dos pp Y ahí está Karim El videojuego Celganías Todo lo que hace Por la presión De mesa Otra más Venga Está un poquito Mala cosa Para él Al final Este turno Lo termina Con 17 Sería muy Muy doloroso Quemársela Que va a robar Dos cartas También debería Ver el tema De Suiciarse Sus 1-1 Ah, se le ha quemado Un Celgania Que tampoco Estaría mal Un Celgania Hay esas constancias Yo me mataría A uno Para asegurarme Poder hacer trío Por lo menos Sí, sí Ok, no lo hace Pero supone Que va a bajar Un minion En serio Ahí está La primera Karim Siempre la podéis jugar Sin eso No os preocupéis Por ello Ya está 12 de vida Qué triste A veces tiene que aguantar Un turno Que va a poder Sí, sí Al de área Bueno Va a poder Sí, va a poder Porque puede hacer El área Y matar el trío No va a poder Porque va a hacer trío Tío Tío, trío, trío Con el doble trío No puede No puede matarlo ¿No? Sí Va a ver Que roba Aunque no se me ocurre Que pueda robar Pero A ver que roba No se me ocurre En ninguna forma En la que pueda hacer El doble trío ¿Por qué no hizo doble trío? Pues no lo sé Pero ¿Cómo 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 Mucho Tiempo ¿Cómo ¿Cómo Pueden Pudiendo El trío Tradear ¿No? Sí Y son Más fuertes Que cualquier Escalota Legendario Sí Pega En la Tierra Directamente Eso No es Un buen Robo Realmente No En esta Circunstancia No Por Saza No Pues Le ha ganado La partida Por Fuerza Bruta Y eso Que pintaba Muy bien La partida Para Drain Life Pero Los tríos Ya veis Lo que hacen Shadow Blue A ver Lo que Se cura Puede Puede Poder Al Por Hacer Algo Toda La Cara Bueno Se Vesquías Insuficiente Pero Es Qué Bonito Y lo Bonito Que Queda No Pero Puede Matar A dos De Sos Tríos Pero Da Igual Van A Volver Suficiente ¿No? No No Es Suficiente No Si Es Suficiente Decídete Porque O sea Puede Hacer Trío O Necro O sea Contaba Con Trío Solo Que Con Trío Solo No Da Le Falta Uno Y Hace Trío Negro Y Ya está El Hechizo Ese Es Muy Exagerado Que Solo Está Dando Un Maso Uno Y Tal Si Pero Es Que Fíjate Ese Maso Uno Y Aun Así No Hace Falta Pues Tiene Que Morir Si Si Hace Falta Hace Falta Uno Creo Creo que Me da Tiempo Para Una Maso ¿Pero Que Vas A Comer No Que Me Tengo Que Ir Ahora Dijeron Bueno Vamos Vamos A La Tercera De Las Partidas Lejos Esto Es Guardia Contra Guardia Guau Que Divertido Mazos Interactivos Y Los Dos Con Gilbert De Bano Inicial No 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 Lo Importante Que Es Tener Yucaris Pero Por Fuera De Esto Se ve que Es Muy Importante Tener Yucaris Si 5 Se ve que Es Muy Importante Tener Yucaris 5 Yucaris Por Si Acaso Que Conste Esta No La Vi Solo Hay Una Posibilidad Peor ¿No? Que Tocara Una Sexta Lo Que Falta Espero Que Espero Que Es Importante Porque Hombre Pueden Bueno Por Acá Un Ra No va a estar Mal A ver Ra Va a ser La forma De ganar Esta partida No sabes Tur 15 Partida De 15 Tú No les Go En el Chat Inglés Bueno Está Muy Lejos Uff Cuánto Has Robado Dios Mío Uff Qué bestia Pues aquí Le podrías exiliar Ese guardián Incluso Si te apetece No tienes más curaciones Que lo que hace La La Yukari Y el Aria Si os recuerdo Si Se obtiene eso Así que Cada puntito De daño Es un turno De rap Está Está Yendo Muy Lento Ahora mismo La cosa Para Dream Life Y no le Está gustando Digo Parasite Podema Más que nada Que tiene Su Super Rumble Pero Está Ahí va Oh Mira Mira Que También lo Tiene Igual Creo Que ya Lo va A jugar Por 7 Imagino Si A estas Alturas Que la partida Puede llegar Adentro De 10 Días Pero Que no Es plan Saber Que el Torneo Duró Tanto Y que Hay Mazos Como Este Podría Llegar A indicar Que Vamos A hacer Bastantes Mirrors De este Estilo Pues Están Problemas Ahora mismo Está Ahí El próximo Turno Va a salir Ambel ¿Cuánto fue El Ra O el Wilber Imagino que El Wilber Si era Wilber Sin duda Por curva Y evolucionando Wow Vale Que tienes Menos bichos Pero Wow Lo hace Por si El otro Le juega Wilber Que tan Que Menos Año Imagino que Es por eso Podría Ser Pero No sé A ver Yo aquí Jugaría Sin duda Lo juega Al final Como amuleto Ok No me gusta Lo que estoy viendo Pero ok Vale Y hechizo dual Que ahora mismo No te sirve mucho Lo que sí podrías Es exiliar Ese 3-3 Sí Exilias el 3-3 Y evolucionas Al 1-2 También el tema De evolucionar A tus nichos Puede ser por la Yukari Pero es que Yukari tan pronto Tal vez por el hecho De que te has jugado A Ra Pero Cuanto más tarde La jueves Más daño Te va a mitigar A ver Aquí evolucionarás Al 1-2 No se puede ser Doble golpe Acaba de querer El Evo Si Total se va a morir Por 2 de daño Ese Evo Vale más que 2 de daño Vale Ahí está Gilbert No hay duda Y full tradeo Ya está Limpieza completa Mundo No sirve mucho Ahora mismo Luz Se ve que lo tenía planeado O sea El Bannis Ahora Te voy a pegar uno Sí Pero exiliarle Este Duele Duele una burrada Fíjate que le ha traleado Toda la mesa Y era una mesa Muy muy potente Uh Celganea Ya puede jugar Ra No sé A qué punto También jugar A la chica Esta Porque podría ser El próximo turno Con el 5 Y Etcétera Bueno Ya tienen las yukaris Activadas Después de tantas evoluciones Que se ha marcado El colega Que haga yukari 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 Todo es el mismo turno Super protección Vale Y esto es para activar mundo Sí Lo veo bien Ajá Este es mal turno De verdad Dejando un 1-2 Tendro reactivo Ahí le responde Cuando no se ha enganeado Tiene a Gabriel Tiene a Gabriel Ahora cuando empiezan los problemas Casi evolucionas No hace nada No hace nada Evolucionas S para matar El Mioskine El Mioskine Es un pequeñito Problema Si o si Está accediendo Con daño A la cara Pero Es que tenés ¿Qué tenés Wilber Jugado? Si entra Otra DEA Puedo obtener Evo No pero lo que sí Que estoy viendo Que Zai El siguiente turno Puede hacer una Gabriel Ah pero claro Es que te puede hacer Sarisa Puede ser Sarisa Si no quieres Que te haga Sarisa Si te hace Sarisa Te pego con el Mioskine A la cara Y eso sí que no Entonces Sí está bien Evo De hecho acá Te va a hacer Sarisa Porque no veo otra cosa Sí a ver Sarisa Por 6 manas Y el Y el amuleto Tal vez O la Ramiel Doble Ramiel No me convence Lo de doble Ramiel Pero bueno Estoy yendo ahí A Yukari ¿Y Yukari por qué? Bueno No sé Porque tiene 3 Pero digo En el que puedes jugar A Gilbert Y te aseguras De una mesa Muy muy Acá creo que Es turno Para usar La primer Yukari Zai De hecho Sí pero Gilbert Yukari Sí ¿No? Además piensa que Si en el turno Entra a Mundo De tu rival Un Gilbert Te asegura Tener guardianes De sobra Yukari Acá tanquea El Emper que te cura 2 Y tanquea El daño Del Wilbert 4 que te podías comer El daño de Mundo Y el daño de Ra Todo eso Por una carta Por una carta Que te va a tanquear 4 4 8 Y 5 ¿No? 13 daño Una carta 13 de Gia En realidad 13 no 15 También puede hacer otra cosa Puede jugar Miaursken Robar Y Yukari Y después Utilizar al Miaursken Ra No lo veo No, no deja de ser Uno grande Pero me gusta más Ya, pero es que Más grande el otro Y te asegura Tener una mesa Muy Muy molesta En el mundo Me pregunto Si tendrá Yukari Dreamlife Uff Mira que le ha venido A la mano Qué pena que tenga Una Yukari Mira, tiene Gilbert En la mano Lo que no puede No se puede permitir Activar a su mundo Creo yo Otra vez sí ¿Sería poniendo Una cuenta atrás En el reloj? Quieras que no Y tampoco Quiero Tampoco Querrá poner Guardianes Pues que si no Pone Guardianes Se muere A ver Hay un problema Genente ¿Uno solo? Sí Es que Todo muy bonito Tu turno Que quieras hacer Que Van a quedar Bichos grandes Está bien Tienes dos turnos Más de Yukari La verdad Pero Pega primero No va a ser Yukari ¿What? No, va a poner Primero el Guardian Con el amuleto Y después Yukari ¿En serio? Así protege a su Guardian ¿Prefieres ese Uno o dos De mierda? ¿Prefieres ese Uno o dos De mierda Protegido Que dos de vida? Sí No lo juzgues Y aquí viene El mundo del rival ¿Qué? ¿Te va a matar Con daño Ese uno o dos? Yo que sé Pregúntaselo a él ¡Ese es tremendo Ares! Pues aquí activa Mundo Exiliar al Al uno o dos Y toda la cara ¿No quieres ser Yukari O qué? Te va a pegar Ese Yukari Antes Ah espera Que no tiene Dreamlight Jugado No Si es que no ha jugado Gilbert Pero ¿y qué se lo están comiendo? ¿Le regalan algo Por no jugarlo? Lexileamundo Miaursken Y ahora La última Yukari Ramien Yukari O Jugar Ramina y Yukari Al final Al cabo Miaursken Solo pegaría De uno Guau Que daño Si, si Pero ¿y la animación? ¿Qué? ¿Eh? Lo que es que está muy mal Ahora mismo La cosa para Dreamlight Bomba de humo Son esas Más que Más que una bomba Literal A ver ¿Puede jugar a Gilbert? Y... Y Yukari Sí Es lo único ¿Pasa que se muere Haciendo eso, verdad? Sí Es que además La otra Yukari Que tiene ahí en la mesa No se puede morir Para abrirlo en hueco No, no se muere Por poco Por poco no se muere Por fin juega Gilbert Han pasado 83 años Ya pueden terminar Nada Aquí muere Ramiel Ramiel Me quiero ir 0-0 Otra Yukari Vamos Otra Yukari Esto No le queda No le queda a Yukari Tío 9-2 ¿Qué tal esto? O 17 Hombre Ah no Sí Sí que sí Tiene mucho daño No, no voy a contar Gabriel Es que Gabriel Despega mucho Bueno Ya me puedo ir Gracias Aunque hay otra partida más Quédate No Si me tenía que ir Salad Como el turno 5 Bueno Me fui En un rato Volveré No me veo nada Hasta ahora Bueno en realidad Ya vamos 4 Aunque en realidad Directo Estábamos Una y media No, de directo Llevamos 3 horas 19 minutos No pasa nada Aquí continuamos Aunque Mira, mira Empieza la partida Y tú no te has ido Estás atrasado Jaja Venga Dimensional Contra Rúnico Y recordemos Que este Rúnico Es un Rúnico De Ridos de Tierra Señores Vale La Cariel Que das el alabano inicial Ya demuestra un poquito Las intenciones Pero es que se está enfrentando A un mazo de Dimensional Dimensional Está bien Está curioso Porque no puede pararte De ninguna forma Y Ay Dios mío Dos 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 seguidas Uff La Muznir Puede servir En caso de que te hagan Reto de Tierra Y tigre Y Y gato Pero nada más Otra más En serio Lo mejor de todo Es que Le va a robar A Su legendaria Se la va Maldito robar Y eso Es Puede ser Hasta muy Muy interesante De ver Sin duda Sin duda A ver Mejor esto ¿Por qué? Porque si este turno Cuando juegues el espejo Podrás No solo robartela Sino que también Podrás conseguir Un hechizo Que te permita romper Algún reto de tierra Y eso al fin y al cabo Es bastante más necesario En la mayoría de las situaciones Mira Aquí tenemos a este señorito Y Gato Pues no está mal No está mal Precisamente porque El El gato cuesta uno Y te puede romper Uno de esos reto de tierra Y ya con el hechizo Puedes romper el otro Más adelante Lo bueno que el 3-3 ese Es molesto Molesto más que nada Porque No lo vas a poder matar ahora Y te estás comiendo daño Por todos los turnos Tienen que ir rápido Porque Aunque sea un mazo de combo También te puede ganar Antes de que llegue al combo Porque tiene bastante mesa A lo largo de toda la partida Lo que sí que podría hacer Ahora mismo Zai Es Estampar A su legendaria Contra el gato Y tirar una mugnier Y entonces ya Lindo utiliza todo lo que tiene El rival Ahí está Tira mugnier Se las utiliza a las dos Pierde los ritos de tierra Que tenía el gato En el bolsillo Y la legendaria Pasa a ser un 1-1 Sin habilidades Y puede él Llenar la mesa Con sus propias legendarias Eh Gozu Gracias Gracias por los bits Tío Estoy aquí solito hoy Es un sábado Que nos espera Un torneo de SAO Bastante largo Y A ver A ver que nos deparan Estos locos Pero por ahora Pinta bastante bien La cosa para Zai Gracias a esa mugnier Le ha dado bastante vida Aunque claro Estamos hablando De un mazo Que tiene A dos Karin En la mano Eso sabemos Los problemas Que puede acarrear Y con un puntito Más de daño Incluso puede jugarte A A un Celganea Vale Esta jugada Está muy muy bien El problema es Si la evolucionas El gato pierde ataque Así que No te acabas muriendo Tu señorita Es un pequeño Gran problema Que siempre Te la pueden llegar A matar De otras maneras Pero Ya sabéis Lo bueno La Ramiel Ramiel ahí Es un guardián Que las va a proteger Bastante bien Son más fuentes de daño Que tienes ahí en la mesa Y no puede sufrir daño Por hechizos Que él sabe Sabes que tiene el rival Ahí capacidad De poder hacerte daño Con esas cosas Y además Está a 15 de vida Por lo tanto Los Celganea No son utilizables todavía Lo bueno Le está robando Una Ramiel Y robarle una Ramiel Le equivale A poder Rampear Y todos sabemos Que eso es muy muy bueno Aquí tienes varias opciones Puede pegar a la cara Con esos 3 puntos de daño Que no sería mal O podría incluso Pegarle a la Ilga Que es lo que yo hubiera hecho Precisamente Lo que ha hecho él Para retrasarla mucho Y ahí está Con eso va a poder robar Y curarse Y al fin y al cabo Eso le viene siempre Muy muy bien No evoluciona a Ramiel Pero bueno Tiene triple Karil Y triple Karil Es victoria Lo sabéis todos Puede hacer Karil 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 Una por turno Y se acaba la partida Y tiene 2 puntos de evolución Incluso para poder matar A todos los bichos Que tengan 3 de culo menos Eso es muy exagerado Ahí está Las 2 Ilgas Y a proceder Señorita Karil Grimo Barsto Es muy basta La pobre niña Que sí Que te vayan a la mesa Con muchos bichitos Que después cuando mueren Dejan caer motos Correcto Pero Tiene que ganarte Y Pinta muy mal la cosa Recuerda que estos Adquieren asalto Cuando te han muerto Muchísimas cosas Vale Los deja vivos Pero Ahí va a venir otra Karil Lo único que está consiguiendo Bastante rápido Los hechizos Entonces En turno 7 Haber tenido ya Dos hechizos de esos Me sigue como un bólido Lo que sí Ya tiene el letal Porque ahora si juega El brujo negro Directamente Es que es totalmente imposible Que le puedan matar De ninguna de las maneras Tienes un 5-7 Delante Que es algo que No puedes pasar Por encima de él Estás protegido Con el amuleto Estás perdido Y además Estás perdido Porque la única forma De poder sobrevivir Sería pudiendo Protegerte A la cara Del daño Porque Karil Cuando tiene el nexo Activado Te acaba haciendo daño Pero Con el bardo No puedes El bardo Aquí en área objetivo Karil entra En un turno En el que hace daño Y la tercera Irga Nada mal Pero Que vuelva Que vuelva El meta del pasado Y Karil ¿A cuánta gente Habrá llevado A grandmaster Esta señora? Bueno Zai ni siquiera Se ha mutado Todo se ha dicho ¿Qué pasó? ¿Qué gameplay? ¿Qué despliegue De habilidades? ¿Unos juegos mentales? Uf Te tienen que dar Cinco doctorados Para poder hacer eso No, pero ¿Qué forma de robar Tienen los cabrones? Ya quisiéramos nosotros Poder robar a ese ritmo Y ya vamos directamente Con la última De las partidas Porque ya no quedan Más mazos Tienen que ir Mazo de guardianes Contra mazo de dimensional Esto puede ser Problema para el mazo De clerical La verdad Vale Todo fuera Al fin y al cabo Estamos hablando De un mazo Que es de combo Si tú tienes Muchos guardianes Pero tienen Un ataque Y cosas así Difícilmente Podrás ganar Así que tienes Que intentar Ir a cosas fuertes Esa ramiel Pues no está Nada mal En ese sentido Turno 2 Bueno Exilar Pero ramiel Tiene que entrar Sin duda Ya tiene Ya tiene El combo entero Ahora eso Tiene que aguantar Ahí Solamente Tiene que aguantar El juego El juego Este Está bien En un sentido En el que Obliga A tradear En En muchos sentidos A no ser que tenga Subicinio Como es este caso Ojo Mugnier Que buena Mugnier aquí Ha venido muy bien Y ramiel Sin duda Podéis pensar No Mugnier podría haber Exilado la moneta No 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 Que demonios Ramiel Necesitas rampear Tú vas a un combo Que no depende De 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 turnos Depende Estrictamente Del malá Le está destrozando Le está destrozando Y es que va Contra el reloj Ahora mismo Tiene que ir Full agro Full yolo A la cara Con todo lo que pueda Y recordemos Que tiene que gastar Un turno En activar El combo Que no es ninguna tontería Está 8 de vida Ya Oh Ilga Ilga está Muy bien Ahora mismo Reduce Toda la capacidad Ofensiva De sus rivales Lo ideal sería Que le pudiera suicidar Lo que tiene en la mesa Pero no No puede Tiene que Uno mínimo Chocarlo contra los guardianes Que pena Bueno Al menos tiene el focus Y el focus Siempre está bien Pero va a poder Renovar toda la mesa Lo que pasa Que le está reduciendo Mucho la velocidad Y al cabo Eso es a lo que está yendo Aun así Tiene dos turnos Para poder hacer el combo O sea Para activarlo Me refiero Recuerda que tiene Que jugar A esa legendaria Y Evoluzionarla Ahora mismo Ya he evolucionado A Ilga Así que No podría Permitírselo Ya me ha dado Dos bichos Pequeños Lo guardo El 2-3 Ok Gilbert Sin duda Gilbert Es mucho Aumento De daños Wow Full daño Y con eso Parece ser Que la va a ganar Con ese puede matar A Gilbert Pero Gilbert Deja caer Dos guardianes Y El daño Que tienen Sus guardianes Ya le mata No No puede No puede Sobrevivir A esto Si tuviera capacidad De exiliar A ese Gilbert En lugar de matarlo Aún podríamos Estar hablando De suerte Tal igual O que tuviera Un celganea Con celganea Ahora mismo Le daría Muchísima Ventaja O incluso El amuleto Que te convierte En un muñeco De peluche Pero Va demasiado rápido Dream life Va Demasiadísimo Rápido Y encima El siguiente turno Le puede tirar A Ra Y gana La partida Automáticamente Con él Y no tiene Ninguna justificación Ahora para tirar El El bardo Está Está perdido Zai está perdido Si tradea Porque tradea Y se come Dos puntos de daño Por el tradeo Después ¿Qué puedo hacer? Soliciarse Contra los bichos Que van a caer Por ahí Y el conejo No lo podía jugar Porque si no El focus No lo hubiera curado Y ya está Y va muy bien La cosa Pero es el problema De los combos Que dependen De una jugada De torno a nueve Que como te ganen Por mesa Que le falta Un turno Si hubiera podido Jugar otra Ramiel extra O cosas así La partida Hubiera cantado De otra forma Distinta Buenas ¿Qué tal Jory? Aquí acabo de llegar ¿Cómo Está yendo el torneo? Interesante Algún otro misplay Algún otro Misletal Pero interesante Lo que sí Es largo Pero largo Largo Está siendo Densito Está siendo Denso No, no Que llevo Tres horas y media Y La barra del vídeo No está ni a la mitad Madre mía Y ya he pegado varios saltos Madre mía El torneo empieza en el minuto 43 Pero ¿Por qué es tan largo? Bueno, no lo sé Yo pensé que iba a ser más rápido Digo, el meta da poco Que sea Claro, si juega Mucho clerical Quizás No sé Si puede ser eso Que lo alargue Flipante No me sorprende No le hagas BM ¿Por qué le haces BM Dream Life? Mala persona Que le ha escragado Toda la mesa Y ha hecho gestitos De BM Sí, sí Al menos BMA Está por el Loose Bracket Que el torneo Este dura una burrada Porque hay No como En West Que El Loose Bracket Era Una partida más Y ya está No, no Esto es un Loose Bracket Puramente dicho En el día uno Ay, por favor Que aún queda mañana A mí me ha sorprendido Que sean dos días Yo pensé que le iban a hacer Todo de uno Que con la poca gente Que hay Podría haber sido así Me ha sorprendido bastante Digo Tengo un bebé Alarma de incendios cerca Madre mía Es que va todo No Y ya vas tres horas y media Sí, sí Flipante Pues Va a ser mucho más largo Que Que lo de Europa Y creo que Con menos partidas Menos no lo creo Porque Bueno, menos no En Europa Recuerda que eran Todas las partidas simultáneas Y fueron cuatro rondas Es cierto Aquí llevo ya Tres rondas Pero es que aún faltan Una más Dos Tres Cuatro Cinco Y el uso de Bracket No Y lo peor de todo Es que has mirado la barra Dividi No, no Sí Mira, mira Te la muestro otra vez Madre mía Es una situación Una barbaridad Sí Y encima Mañana hay otro Sí, sí Que es lo que no entiendo yo Porque no A ver Lo bueno Que el de mañana Es imposible Que sea tan largo Porque no hay partidas Para tanto No me señales No me señales ¿Cuánta gente pasa? ¿Cuánta gente pasa Para mañana? Pues no lo sé Porque no me he leído la regla Pero Como mucho pasarán ocho ¿No? Uno Es que No hay tanta gente No sé A ver Es que No parece Que sea Para mañana Más cosas Porque Es que es una clasificación Completa Es que eso es lo que me extraña En tal mañana ¿Qué van a hacer? Lo mismo es una fiesta No lo sé Ya está Vale Que tienen menos huecos Para el mundial Pero que también son menos gente Y menos gente compitiendo Que no es lo mismo Seao Que Europa más América juntos No no En Seao Hay más o menos La misma cantidad de gente Compitiendo Todos los SUVs El tema es Hay menos gente En población general Sí Claro O sea Tú cuentas A cada uno Que está perdido En una isla de esas Por ahí Por la Oceanía Y todo lo demás Australia Y poco más para arriba Y eso No llega Ni a la mitad de población Que tiene Europa Y es todo el server A ver si van a hacer Como en el LoL Que un server completo Es Corea del Sur Y después el otro server Norteamérica Europa China Que China tiene más población Que toda Europa Bueno En este juego China tenía su propio servidor ¿No? Sí Tiene su propio Su propio acceso Para el Mundial Que no es retransmitido Por esto No No sé Sí, sí Yo directamente De ahí Salen gente Para el Mundial ¿No? Ellas en su torneo Que no sabes quién es Hasta que te lo encuentras En el Mundial Y dices tú Claro Porque no has visto nada Ni va a haber nada Y esto Cuánto secretismo Siempre igual No, es que Y además El server O sea Cuando juegas Partidas clasificatorias Sí No sé si incluso No puedes jugar Contra chinos Porque recuerda Que ellos no están En internet Exactamente Ellos tendrán Su servidor propio De Shadowbars Donde solo jugarán En China Creo ¿Tú cuando ves a alguien Que tiene la bandera de China O es de Hong Kong O O está con un AWP Sí Porque ellos tienen Un internet Súper restringido Que no tienen internet Ellos no tienen El internet Por llamarlo así Exacto Tienen Chinonerd Chinonerd Chinonet Chinanet Pues mira Has llegado Bastante bien Porque Solo he castellado Una partida yo solo Porque se ha ido A hacer un recados ahí Justo hace una partida y media Ah pues estupendo Así no estás Tan rato solo Es que parece que no Pero Esto te acaba Estaba pesando la cabeza Y que hay bazos Que son nuevos La gente del chat Acompaña un poco Pero No es lo mismo No y que también No estoy acostumbrado Últimamente Ni a grabar videos Ni a directo Ni nada Alguien tendría que decir Aquí yo Que la luz va Por delante No por detrás Y a ti Una iluminación Súper extraña Me está dejando ciego Y no sé El foco de los chinos Es como si fuese Un iluminati No te enlumbra Bueno que por cierto Has llegado al final De la partida anterior Zai Es el que ha perdido Tu veías su habitación Y decías Ahí Eso no es una habitación No levantas las manos Porque tienes grilletes Y estás en un sótano Era una habitación Totalmente limpia Sin nada Con unas cajas al fondo Y era un cuadrado Con una ventana al final Y es de No Tienes unos grilletes Y te llevan la comida Cada tres días Totalmente Totalmente No no El torneo A ver Esto es contenders Por lo tanto Aquí se clasifican Dependiendo de la posición Que tengan Y el número de victorias O al menos es así En Europa Aquí como no hay Por número de victorias Porque la gente Queda desclasificada No sé hasta qué punto Es el corte Pero no tiene ni siquiera Que ser un número par Porque después Pueden hacer una Conquista de la corona Madre mía He abierto el stream Grabado Y acabo de ver El número de horas Que dura Sí A que mola A que mola Pero como puede durar Tanto tío Voy a mirar En qué hora estoy ahora Porque ni lo sé 4 419 34 Cuando le he dado Al control T A ver 4 419 419 Y los segundos Te los digo Cuando tú me digas Yo voy por el 29 419 29 Cuando vayas por ahí Me avisas Ya lo he pasado 25 Voy a entrar en el 420 Vale ya 419 54 Vale Pues 420 Ahora Vale Vale Vamos a tener Aesia contra Kyo Son gente Muy destacada Tenemos al gran desgraciado Que es Aesia Que entra en todos Los malditos Top 8 Y en el Top 8 Se estampa De una forma Bastante Dolorosa Diríamos Y después tenemos a Kyo Que es alguien Que ya ha ido al mundial Por tanto Ya rezuma Un poquito de experiencia A nivel internacional Máximo Aesia tiene experiencia Pero porque ha llegado Al Top 8 Demasiadas veces Pero vamos a ver Con qué más Aesia el típico nombre Que nos suena Porque Porque está siempre Exactamente Bueno Aquí tenemos una constante Que es el mazo De negromante Que solo tiene Una pequeñita variante Que es ese Suten doji Y el del pico O se llevan Dos Suten dojis O se llevan Dos picos O se lleva Uno de cada Pero es donde Hay una variante En este tipo de mazos También El perrito Se lleva Un perro Dos perros Por ahí Nada Cosa Porque tiene Capacidad de Respuesta Contra bichos Pequeños Y es una sombra Más Al fin Al cabo Tú quieres Fabricar sombras Porque Gremory Es la reina De la fiesta A mí este mazo Realmente me ha sorprendido Y yo no pensaba Que algunas partidas Fuesen capaces De cargar Gremory En turno 6 Es que Me parece ya De De broma Digo Gremory cargada En turno 6 No Yo he visto Gremory cargadas Incluso antes ¿El 5? Sí Sí Por los pollos Me lo creo Porque El cuervo este Que sale con Amuleto Son muchas sombras Es que es el pollo El pollo Es el que acelera más Sí Y este mazo Tío Un mazo de combo Lo estamos viendo Muy constantemente Solo hay uno De los dimensionales Que es muy bueno Muy muy bueno Es muy bueno Siempre cuando Te pase lo de la partida anterior Que Que no traba El combo nunca No no Tenía el combo Desde el principio Y tenía cosas Para jugar Pero es que El rival Jugaba el mazo De guardianes De De critical Pero tenía la mesa Siempre con 5 bichos Siempre O sea Le reventó Por daño Constante Sí Simplemente Por presión Constante De turnos Y turno También Sí Sí Es Es la forma De ganar Este mazo Es que con este mazo Solo puedes jugar Una cosa por turno Es el gran problema Que tiene Si te juega Varias fuentes De daño Pues Te las vas a quedar Recomiendo Y lo importante Que ha sido Ramiel En alguna mazo El turno Es extra Que te puede llegar A dar a veces Aparte De lo buena Que hay que Ramiel Simplemente por sí misma Porque los dos guardias Con la buena habilidad El rampeo ese El rampeo fuera de clase Yo ya lo dije Con el análisis Es algo Es algo Que no se puede Calcular No se puede calcular Porque cualquier cosa Que dependa De un combo Que no dependa Del turno Y sí del mana Lo limita O al menos lo acelera Es como Gremory Gremory porque es tan buena Porque es un deshift En En Sí, un deshift Totalmente Hostia Es la segunda vez Que se juega este mazo En el torneo Loxas Qué bueno, tío ¿Y sabes qué pasó? Con Roflan Ganó Con Roflan Ganó la partida Porque jugó Todo lo de Roflan Y después Tiró al Alocado Es que parece una tontería Pero si te haces el Loxas Ahí El turno tonto este De Loxas Ahí en plan Llenarte el turno 5 La mesa Con bichatrones Si no puedes con eso Has perdido Y es así Es verdad No, es que ¿Sabes lo que pasó? Que jugó Todo perfecto Turno en Loxas Perfecto Se lo llegó a iniciar todo Y después dijo Ahorcado Ahorcado Tú has jugado mucho robot Adelante Y ganó Ganó por eso Y hizo mis letal Hizo mis letal Que es lo más divertido Porque tenía Todo ya Era contra un mazo De Valen Y Valen había jugado Un montón de árboles Si hubiera pensado Lo que se le había montado En el mazo Hubiera ganado Pero decidió jugar Conservador En lugar de robarse Todo el mazo Y ganar automáticamente La partida Hubiera ganado Simplemente por el número De árboles Que ya había destruido Exacto Era robar 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 hasta ganar Robar hasta ganar tu daño Ya está Es que tenía un terodón Ya en mesa En ese turno Y tenía otro en el mazo Y un maná Y un descanso Y era de Róbalo Y si tú controlas el robo No vas a robar más De lo que tú no quieras Eso es así Nadie va a robar más Con mazo de Valdein Exactamente A no ser que te quedes sin carta En el mazo Porque lo robes todo Y sigas robando Como un borrico Pero Que ese es el objetivo Cuando juegas al Orcado Cuando juegas al Orcado Es robar todo lo que puedas Y vamos ahora Con los mazos de Kyo Que vemos Que Es lo mismo ¿Sí? Es lo mismo Lleva uno del pico Y un Shuten Doji Yo digo Es una constante Sobre todo el del pico Se lleva para Para La de Clerical Sarisa Se llamaba Sarisa O Sazara O algo así Sarasa Es bastante bueno el bicho Y te da El fantasma está bien Matarlo lo que sea Está bien Y el hechizo Y el hechizo este De los fantasmas Un daño estúpido Que con Grimble Y te da todos los PP Pues No es que Directamente lo que haces es Juego el trío de idiotas Y Y con lo que haya antes Más el trío de idiotas Y ha ganado la partida Automáticamente Además muchas veces Lo malo es que Te juegan el trío de idiotas Y nada Y aunque no te ganes la partida Suelen dejar la mesa Tan bestia Que es que te la va a ganar Al siguiente Hombre Es que el trío de idiotas Pasa pensar lo que es Son Cuando lo juegas con Con Grimory Son dos A cuatro de ellos Que son 6-6 Golpe tal Guardia Y cuando mueren Matan algo Exacto Eso Son muy completos Pero aun así Esto lo estuvimos hablando Sai y yo En el directo Y Grimory Es el problema Si Yo estoy de acuerdo Con eso Vamos a tener Mirror Mirror de Loxas Loxas Es que Hablando de eso Es que Grimory En la que Lo has dicho tú antes Es un The Shift Ya está Simplemente Imagínate un mazo De The Shift En turnos 6-7 Siempre Pues ya está Imagínatelo Si Ganarías Con él Pues ya está Es lo mismo Que aunque no ganes Te pone cuatro bichos Que son eso Sí, sí Aunque no ganes El El No letal No significa no ganar No, no Es que Como ganaba El mazo Delimitado Como gana Hoy en día El mazo delimitado De Dimensional Que lo hace Tier 0 O sea Es Tier 0 ¿Por qué? Pues porque Te juega Un amuleto De esos Que cuando juegas Artefactos Te devuelven a manás Sí Te juegas El hechizo De De Saitama De Dimensional Y llenas la mesa Todo el tiempo De analíticos Y tiras ahí A A Sion A Sion Para buflar Exactamente Y es de No me ha pegado Pero estamos En turno 4 Y veo delante mía A 4 bichos Que tienen mínimo 5 ataques ¿Qué puedo hacer? No me ha pegado No me ha ganado ese turno Pero he perdido la partida Exactamente Y es que a lo mejor Tú ni siquiera Puedes hacer nada Ni siquiera Puedes matar a uno Matas uno Matas dos Es suerte Tres Y ahora El amo Pero Que el siguiente turno Te lo vuelvo a hacer No te preocupes Bueno Aquí estamos viendo Que lleva a la reina De las elfas Y una carta Buenísima Sí Sobre todo Cuando te enfrentas A mucha Mesa pequeñita Y este es El mazo Que llevo yo Arranque Pero con una Feiland Si hay gente Que lo está llevando Con una Feiland Llevan una copia Porque Yo llevo Yo es que llevo Tres copias Del que clona Artefactos Pero Me está empezando a pesar Así que Seguramente lo cambia Por alguna otra cosa Yo tengo el tío El tren En vez de la Feiland Llevo el tío El tren El tren Está muy bien Porque No hay que olvidarse De que los Los artefactos Que salen Del cambio De paradigma Activan Al tren Eso es lo más importante Y Lo que sí que vimos En BMA Que ganó Una partida Sin aparente Win Condition Solo por Ungabunga No tenía Ni colonia Ni modesta absoluta Pero sí tenía Tres Feiland Vamos Que jugaba en plan Como si fuese agro ¿No? Entonces básicamente No Es que Era full agro O sea Era full Ungabunga Sin Sin nada Full llenar mesa Sacar la Feiland Súper rápido Y a base de presión Interesante Sí, sí Cero neuronas Una versión muy Muy agresiva Yo prefiero La modesta absoluta Aunque Sea un pelín más lento Un pelín más caro Sea mitigable A mí también me gusta más Me gusta más Te da una versatilidad Muy buena Modestia No es solo daño Hay veces que te ayuda A limpiar mucho Te puede Partidas que vas por detrás Te las puedes llegar A remontar Y también porque te ayuda A justificar una cosa Que hay muchas veces Que la gente se olvida Esta parte Te justifica En tener variedad Porque La variedad De artefactos O es Por rutilo O es por modestia Y hay momentos En la partida En la que dices Me merece la pena Jugar Ahora mismo El artefacto este Que tiene Golpe letal y guardia En lugar de uno de asalto O uno de robo de vida Por una rutilo Que se puede activar Pero si tienes delante A una modesta absoluta Y dices Uff Ahí ya Ya me merece la pena Ya me merece la pena Si Si porque Exactamente Es que subo el daño A final de turno A lo mejor Andas turnas Ya me ha compensado El daño que hace Etcétera Yo posiblemente Lo que haga Es quitar A una copia De ese que te dije O incluso dos Y probar Un poquito Con el amuleto este Que convierte En un osito peluche Es muy bueno ese amuleto Es una exageración O sea Transformas Lo que quieras Es que transformas Lo que quieras En un osito peluche Que te va dando Combatientes Para poder sacrificarlos Y activar mejor A tu hilda Y lo de poder Convertir a muleto A algunos mazos Le puede llegar Es un destrozo Hombre El mazo Que jugó Hisiro De clerical No se ha vuelto a jugar Si 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 No se ha vuelto a jugar Ahora se juega El otro El de Gilbert Que parecía Que era peor Y no No está malo Es que Lo que tiene El mazo de guardia Este es que Un mazo que lo puede jugar Súper agresivo A presión Y aun así Es de base Claro Como son guardias Y tal Es súper defensivo Entonces Es una defensa Agresiva Y eso Es muy bestia Mira Como bien hizo Dark Dragon El que dibuja En Twitter Que lo representó Perfectamente Era La de Clerical Aerial Aries Con Yukari Como si fuera El Rey León Mientras Yukari Este en Clerical Clerical va a ser viable Si Yukari Aparte Está súper rebota Es que es la mejor De Nexus Yukari Hay que matar Arquetipos Directamente Descartes Dragón Lo mata No no Descartes Dragón Se ha jugado Y es muy potente Está en el torneo Pero tú Juegas una Yukari Y la jodió El turno del Descartes Hombre Eso está claro El turno Antimundo Es estupidísimo Porque encima Te evitas Tu propio mundo No solo De rival Y Hay cosas más Por ejemplo El mazo de Val Y los Tix También lo evita Es que hace un counter A mazo Hay algunos que no son Tan meta Pero Hace contra Cartas muy potentes Valdein También Lo anula Es que Es muy dura Antes de que cambien la pantalla Viendo lo que tienen aquí Que solo se diferencian En el En el arquetipo De Dimensional ¿Tú con qué abrirías En esta situación? A ver Complicado Yo iría Pues Yo no sé si Con Dimensional Directamente Bueno El Dimensional A ver El peor El que más te debe costar Es Forestal Creo yo Pero Forestal Va bien Contra Artefactos Contra Shadu va bien Ese Forestal Pero con Quizás ahora en el Forestal Pues mira Han abierto Han abierto Con Dimensional Y con Nigromante Con Dimensional Y Nigromante Bueno es que Forestal Contra el Dimensional No es tan bueno Pero contra el Nigromante Si estaría bien La banda inicial Aquí no hay baneado Aquí que son los No no Esto es mejor de 5 Mejor de 5 Ah vale A ver Es ya Tiene una mano decente Tal vez quitarte a Kaiser Pero que claro Tienes a Kaiser Yo no estoy muy de acuerdo Con quedarte con todas las piezas Del combo Sino Quedarte con Con cartas útiles Pero No Pero necesitas en las 3 Lo único que necesitas Es que no estén las 3 juntas Ya pero Bueno Una si supongo Que te puedas cagar Pero por ejemplo Si te tocan Las 3 cartas Carta del combo De mano inicial Y tú te ha quedado Las cartas del combo Y no te sale luego Nada útil Tiene el combo en la mano Y te mueras Y eso da mucho coraje Pues mira Va a hacer Kaiser Al hechizo Vamos a ver Como Kiyo ganas Oh Tiene 2 piezas del combo Ya no Ya no pinta tan bien Esa Kaiser Ya no pinta tan bien Esa Kaiser Hostia 2 piezas No Ya no la quieres tirar No Ni coña No 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 Ya no la quieres tirar Analítico Y ya está Lo que si el perrito Le va a sacar bastante partido Al perro Porque ahora puede hacer La de la pala No se si va a ser eso O simplemente va a robar Es que Viendo lo que tiene Ahora mismo Podría Joder Con lo que le ha entrado Es mejor robar No 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 Robar a tope No no Que estas contra un combo Estas contra combo Tienes que ganar Tiene que hacerle daño Si Tiene todo el tiempo El mundo Para poder robar Si eso es cierto A ver A este mazo Le tienes que ganar Mucho antes Mira El esqueleto legendario Lo puede sacrificar Ahora mismo Porque solo lo quieres Como activador Al fin y al cabo Exactamente El de los tesoros No esta mal Otro esqueleto legendario Si es lo que tu dices Es lo que hace Presionar todo lo que pueda Ya esta Ramiel Oh Ramiel Hiciendo segundo Tienes que tener focus Focus Pues esto Yo no digo que gane Esia Pero Ramiel Hiciendo segundo Dos piezas del combo Lo tiene que de cara Además contra este mazo Shadow No va a ganar muchas sombras Porque tampoco El otro va a bajar Demasias cosas Le va a molestar Con un amuleto Eso Lo va a tener difícil Kyo Yo creo que lo va a tener Bastante complicado Ese hechizo Está muy muy bien Gremo Y eso es perder un turno Vale Sacrificas al de los tesoros Para poder robar O al perro Bueno Tiene más culo Si puede atacar con el perro Si Muy bien El hechizo de los fantasmas El hechizo de los fantasmas Está muy bien Eso si es un buen daño Para terminar la partida Son 10 de daño Sin bicho Desde la mano Con Evo Que es mucho daño Pues aquí yo haría Ramiel Sin duda Si Aceleras en combo Pero vamos Sin duda Pero sin duda Ninguna Ramiel Y tiene un turno Antes el OTK Es más Ramiel Y el hechizo de robar Y la otra legendaria O Si tú dices Full limpieza Si Tienes todo el combo Y en la mano No tienes todo el combo En la mano No tienes todo el combo En la mano Tienes que encontrar a la Dolly Y aguantar hasta tener 9 manas A ver Puede hacer también robo Puede hacer robo Y la coste 1 Que tampoco me desagrada La verdad Porque lo que tú dices Es más robo Más El hechizo legendario Para darle más supervivencia A esta Pero es que viene El turno de evolución Vale Yo lo veo bien Has limpiado todo Has dejado en guardia Estás cómodo Porque yo creo que Si estás bastante cómodo Ahora Yo Estoy ya al 5 Tengo que Que pueda Reutilizar Reutilizar el hechizo Ese de coste 1 Y que se duplique Y te permita robar más turnos También está muy bien Uff Tiene el trio de idiotas Lo que le pasa es que Le faltan muchas sombras Aún Pero el trio de idiotas Puede ser robo Es lo malo de jugar Contra este mazo Que No saca muchos bichos Y te va a costar Matar de los bichos A ver Una cosa buena Que tiene Ese Es que tiene Tanto al conejo De la rueda Como A un celgania O sea No Si 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 Ahora puede hacer el conejo Mira Ahora puede hacer el conejo Y el hechizo ese Recuperarlo Ah no No va a hacer el conejo Porque ha robado No Ahora puede tirar La legendaria Va a tirar directamente La carta del combo No No tiene sentido No tiene La La que se ha quitado Al principio De la partida Entonces ¿Por qué ha robado? No sé Por si se la encontraba Ha robado Por si se la encontraba Hostia Pues Hay dos muy a saco Yo hubiese tirado Primero el conejo Para meterlo Como muleto Se está empezando Estresar Él ¿Crees que se ha equivocado? ¿Crees que se ha equivocado Y se le ha olvidado Que el conejo Tiene que tener La resonancia activa? ¿Crees que puede ser eso? Es posible Bueno Cercaña que recupera Tampoco está mal Si Al fin y al cabo Tú lo que quieres Es aguantar Aún quedan muchos Tornos por delante Fíjate que no baja bichos Fíjate que no baja bichos Para que No se estrellen tan fácil Los bichos Tiene un 6-4 delante Se van a estrellar Todos los que tú quieras Entonces no entiendo Por qué no la ha jugado Bueno Supongo que es por eso Para que no se estrellen Más fácil Los bichos Es que en verdad No te sirve de nada A ver ¿Cuánto daño tiene El negromante? El negromante Ahora mismo Le puede pegar Mucho Con esa Con esa Mano Está desesperado Consiguiendo sombras Ahí está Así se asegura La gremory Ahí tiene gremory ¿Cuánta gremory se ha robado? Tiene dos Queda una La que sale del Le va a hacer un super turno Si el siguiente turno Va a ser un megaturno El único que solo tiene Un trío de idiotas Esto parece que no Pero Como en la rueda Como en la rueda La rueda le está inutilizando huecos Simplemente por molestar Que no puede tirar Dos huecos menos Es un trío de idiotas Que se exilia Es un trío de idiotas Que se exilia Muy muy bien jugado Maravilloso Esto es maravillosa Esta jugada A ver No tiene el combo TK Pero esta jugada Le gana mucho tiempo No no Y que se asegura Que va a tener El ganea El siguiente turno activable Y eso es una burrada Uff Le está viendo muy bien Oh Le ha tocado lo peor El analítico Ya sale Gremory Eso que mal hechizo De los fantasmas Pues eso Da igual Da igual Da igual Muy malo para él Porque es que eso Era mucho daño luego No pero que tiene otro En la mano Si Bueno si es cierto No creo que Pueda tirar los dos nunca No no hay Mira el doble El trío de idiotas ahí A ver Tirar los dos Tirar los dos La ventaja que tiene Tirar los dos Que suma el daño A ver A Celganea Le mataría un trío Es que ¿Sabes lo que Tiene que hacer? Tiene que estampar A la legendaria Jugar a Mugnier Y después Celganea Y luego Celganea Porque así no se le muere Celganea Y después Con esta que le ha vuelto A la mano Jugarla y evolucionarla Por cierto Ese Celganea ¿Puedo hacer doble Celganea? No Porque es que a 15 Ah Porque no le voy a decir Es verdad Pues sí Pero no le mata No mata cosas Exactamente Pues yo hubiera hecho Mugnier previamente Mira Le ha salido Le ha salido la carta Y lo bueno Que tiene suficiente fuerza Como para poder matar Y la puede tirar El siguiente turno Todo ese tiempo Es esto es partido Con esos dos huecos Sí No puede No puede hacer daño Y con una Gremory Que es otro hueco menos No La Gremory Tiene las dos Otras dos en la mano No le puede entrar Desde el mazo No digo que Que con la Gremory Que está puesta en mesa Sí, sí El máximo que puede hacer Son 6 de daño No llega a 16 de daño Vamos No, no Lo máximo que puede hacer Son 6 Sí Ya Ese amuleto Ha molestado más Por lo que es hueco Que por lo que hagas Directamente Simplemente por la mano Y se ha puesto En cambio para la vida Juega contra hueco Padre Y encima Le sube el coste A las manos No, ya está Se acabó la partida Haz lo que quiera Tiene Gremory De coste 4 Y no tiene Entrea de idiotas Tampoco Para poder jugarlo No Pues Muy bien controlado Por parte de Ese Muy muy bueno Ese doble conejo Le ha partido la boca Sí, sí, sí Es que la 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 humilló La humilló directamente No, pero la tasca No, la ha matado Un fantasma Asesino Un fantasma Muerto Y ha vuelto Qué burrada Qué maldita burrada Mazos de combos Señores Mazos de combos Ha estado TK Que ni siquiera El 9 Que ha sido el 8 Porque ha rampeado El tema Es que No nos olvidemos Que ¿Quién es el maestro De controlar la mesa? Los dos que van por Europa Hichiro Y El todopoderosísimo Noir ¿Cómo han ganado La mayor parte De sus torneos? Dejándole que el rival Se llene la mesa Con cosas inútiles Y después no puedo jugar nada Sí, sí, sí Las partidas más importantes Ha sido increíble Es que las partidas más importantes Han sido así Es de Que vas muy agresivo No te preocupes Pum, pum Es muy importante En este juego El control De los huecos Y solo hay 5 huecos En la mesa Ganas partidas Simplemente porque El rival no puede bajar Cosa Y ya está Sí, sí Solo hay 5 huecos En la mesa No nos olvidemos Sí, sí Solo hay 5 huecos Y... Mmm Ahorcado por una parte Shami Shama Pero Roxas Y tiene el Oxas Y Kokoro Uff Kokoro puede ayudar muchísimo Supongo que se queda Ese a la chef Porque es buenísima Sí, la chef Este duplica el robo Sí Y el Oxas Pues a ver si Yo le sale cosas Para llevar al Oxas Es que Con 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 las cartas Del maná Este de la De que sale De la chef Pueden hacer unos turnos Con el Oxas Bastante Ridículo Está muy bien Con árboles Si consiguen Ponerte algún árbol Se ha quitado la chef Y todo Se ha quitado la chef Pues Yo la veo una de las cartas Más importantes A buscar en el map Bueno, tiene el Orcado Recordemos el Orcado Lo que puedo hacer Si tú vas segundo Y el Orcado Como bicho Es una barbaridad Por eso digo Es que si tú vas segundo Lo juegas en turno 3 Es un 8-8 ¿Verdad? Es 5 más 3 más 3 Un 8-8 Sí Tú piensas El Orcado Lo juegas en turno 3 Y es de Lo tengo que maldito matar Porque en turno 4 Lo va a evolucionar Que va segundo Y lo bueno de este mazo Es que puedes llegar A recuperar tantos papés Con Loxas Que metas un Orcado En el turno de Loxas Y le metas a Evo Y ya no es un 8-8 Ya puedes que sea Un 12-10 O Una cosa estúpida Indestructible Por efectos Que es muy Que lo bueno del Orcado Es que es indestructible Por efectos Oh Dios Mira lo que le ha tocado A Ese Ramiel para El turno Yo si fuera él En otra partida En la anterior Ha sido igual Le ha tocado Para jugarla luego En el turno 4 Y rampear Qué suerte tiene Yo aquí Si fuera Ese Jugaría a un Arcado Para obligarle A tradear Es que es un 3-3 Es un 3-3 No es fácil Míratelo encima Sí, sí Yo estoy de acuerdo contigo Creo que Arcado es lo mejor Que le gastas Muchos recursos A tu rival No El banquete Bueno No me gusta Tampoco es malo Pero A mí me gustaba más La opción del Arcado Y más tiene nada Sí Pero es que No teniendo a la reina De las elfas En tener muchas cartas En la mano No le sacas mucho partido A no ser que estuviera Buscándose A Roxas Sí Otra cosa Que hubiese tenido La reina de la alfa En la mano Entonces ahí El robo Sí que estaba muy justificado Pero si la reina Yo creo que No También Si estás buscando a Roxas Está bien Está bien Está bien También Eso También hay que verlo así Pero yo hubiera ido Más por la mesa Vale Cocoro Y ahora tirará El Tirará el descanso Para ir preparando Un amuleto Los Roxas Ahí estupendísimos Aunque solo tiene No tiene manás Ni tiene nada Va a tener que esperar Un poquito más El otro ya tiene dos manás Pero no tiene Roxas Ramiel Siempre siendo segundo Ramiel Es a A un chico que sabe Jugar a este juego El corazón de las cartas ¿Qué es eso? Claro El corazón de las cartas Sabe dónde está Lo que sí que tiene Esia Son dos manás Y como le venga A Roxas A mí puede hacer Mucho daño Yo por eso La chef Me gusta mucho También puede jugar Dos escarabajos Pueden jugar Dos escarabajos Y no es tontería Sí A un 1-1 Y un 3-3 No está mal No Como mesa Bastante buena Vamos a jugar Otra esta Otra Cocoro Ay Qué mal va señor No Por eso no puede ser Roxas No Y además es que Esa Ramiel No la puede matar Como el fuego anterior Tiene que estar parada Puede hacer Puede hacer El árbol de cero Cocoro Y Losa Pero A un 8 Se quedaría como un 8-4 Que tal cual que sea No me gusta esa jugada No me gusta No tiene una jugada buena Cocoro 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 lo tiene que jugar Para robar Porque lo suman Horrible Y el árbol de cero Me gustaría Guardarlo ¿Sabes lo que puede hacer? Tirar a Cocoro A ver que le toca Y con el fuego anterior Matar a los dos Volverá a Cocoro Con Cocoro Con Cocoro puede matar a dos Una con fuego anterior Y otra cuando juegas otra vez a Cocoro Bueno Está preparando la mesa Para activar a Cocoro Mejor Le robas y tal Vale Va a ser la jugada Que he pensado yo Supongo Esa jugada Deja el mucho negante Y obligar al rival O mira quien está aquí Bueno pues Eso limpia la mesa Y te da una carta Y pues yo creo que sí La reina de la alfa Se queda muy bien Y deja un guardia Más que nada por el robo Por el robo inicial Ya se le corte Ya solo por el Pero es que encima Limpia la mesa Es que es todo Ahora solo Lo falta que le entre las oxas Un descanso Bueno Va a dejar la mega mesa De los escarabajos Es su plan Quizás Puede hacerlo O un escarabajo Quizás Puede hacerlo tranquilamente Los escarabajos Si, si Puede hacerlo tranquilamente Vamos Y es una mesa Que solo te podrían contestar Si te juegan también eso Ahí está Vamos escarabajo Otro 3-3 Y otro 3-3 No, este es 5-5 Es verdad Este es 5-5 En el guardia Que fíjate Es que es poca tontería Y el otro no tiene No tiene reina de la alfa No, tiene que ir a través de el oxas Pero tiene el oxas Y tiene aquí cosita A ver, Shang y Shaman Aquí tiene que Hacer un juego Pues mira Hablando de escarabajo Mira, y con moto Qué pena que sea la moto Que es mejor que un escarabajo Un escarabajo con moto Un escarabajo 8-8 Montado en una moto Y Shami Shama Evolucionada Y montada en caballo Sí Aquí todos montan en cosas Pervertido Pervertido He dicho en cosas No en Yo no he dicho que no A ver, encima A ver, encima furro A ver, encima me sales furro Ah, pues Nada mal, eh Hombre, le ha respondido muy bien a la mesa Que está tercedida Yo creo que a la cara Y te la debo ver, ¿no? Es que a estas alturas O la dejas Porque es un bichaco Es que a estas alturas Podrías ir ahorcado La deja, ¿no? La deja porque es un 4-4 Es que acá Oh, aloxas aquí Es que yo Aquí lo que pasa es que Tirar ahorcado El problema de tirar ahorcado Es que el rival tiene poca mano Sabes que el rival puede tener Costes muy bajos Y vaciarse la mano entera Taza Ya, pero es que Se ve que está muy mal Pero lo va a hacer No, así Sí Bueno, pues Por suerte para Esia El rival no es que tenga Bueno, tiene Tiene eloxas Quizás sí que pueda Lo más importante es que Se han metido en el mazo Muchos árboles Que en turno de eloxas Con los árboles Le ha dolido Oh, ¿sabes lo que puedo hacer? Respóndele como un ahorcado Y no roban a Y los dos se quedan sin robo Y van a A ver, no es horrible No es horrible No es horrible Pero tampoco es muy bonito Es que el turno de losa es muy malo Sí, pues lo van a hacer Esa es parte de la caja Mira, pues Los dos sin vano Y los dos con la misma cantidad de árboles prácticamente La carta que gaste Kokoro Primera carta que roba Estupendo La cara de Kyo es espectacular Tiene que jugarla Porque claro, si no Oye, mira que me ha venido aquí también Ah, pues es una buena leche Bueno, no No, no No juega a mulatos, ¿no? ¿Cómo quedó? ¿Cuánto? ¿El árbol? No, ninguno Cero En verdad El que ha jugado a mulatos Se aquí, ¿eh? Bueno, y no responde con esta Pues esta sí pega Esta sí está vitaminada Uff Y no la puede matar No A ver, devuélvete a Kokoro Lo necesitas Sí, devuélvete a Kokoro Porque si no te va a ir Loxas Te va a ir a tu casa Loxas, tío Loxas Y Kokoro Lo ha hecho mal Lo ha hecho mal Tendría que haber evolucionado a Loxas Hubiera tenido el nexo de Kokoro Sí Sí Miss Lethal Miss Lethal Miss Lethal Miss Alessandro Tenías que haber evolucionado Yo No sé hasta Yo lo dejó a Roflan Yo no sé hasta qué La respuesta de Roflan a Roflan Es que el turno de Loxas De Kion No era tan bueno, ¿eh? Pero no sé hasta qué punto Ay Que te hubieras curado, tonto Te hubieras curado No sé Que puede que no parezca La gran cosa Pero Es verdad Se me ha olvidado Rami Así que tienes razón Ah, vale, vale Entonces Retiro lo dicho Envainamos la katana Bueno Limpiamos un poquito la sangre Ahora sí Envainamos Bueno Árbol Y tiene un descanso Nada mal Ay Qué mala carta Y le tocó un maná Y le tocó un maná La decisión de tirar Roflan Que le quedan dos cartas en el mazo Madre mía Que le va a ganar con Loxas Que le quedan una carta en el mazo cero Que le va a reventar con una Kokoro gigante Con Kokoro Va a matarle jugando a Kokoro No Pero juega a Kokoro, tío Ya está Se acabó Si Si que yo no hubiese jugado a Roflan Tendría una mesa Más o menos llena de cosas Y lo mismo No sé Yo creo que ha sido una cagada Jugar a Roflan Como respuesta a Roflan Es que si lo ha hecho bien Es decir Con lo que tenía en la mano Le podría haber ayudado muchísimo A Claro que puede haber hecho un turno de Loxas Más algo que te entra Por eso Con suerte Dejas tras bichos en mesa Grandes Fuertes Nada El ahorcado era necesario Tirarlo ahí De respuesta Tenías que rezar Porque fuera al top deck Pero Que había jugado muchos árboles Las cartas que han jugado Una y han jugado el otro No Es que Se había beneficiado Kyo Porque Kyo sé que había roto Amuletos Claro A ese A ese si le merece la pena Yo el que te digo Es el de Kyo No no Kyo 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 salía beneficiado Porque Estaba respondiéndole Al 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 horcado de Esia Y al mismo tiempo El Y al mismo tiempo Kyo tenía Que la La jinete esta De conejos Si que tenía aumento de ataque Pero que era una jugada Muy arriesgada Pero todo el ahorcado Siempre se ha arriesgado Siempre se ha arriesgado No sé A mí Yo creo que Teniendo el Oxus En mano Y pudiendo ser Loxus Tenía el Bounzer Yo creo que podría dejar Una buena mesa Quizá hubiera perdido igual A ver Entramos ya En la siguiente partida Que Esia Va 2-0 Y eso no es normal Y yo aquí Jueguería el perrito Es un Combatiente Que te enseña En la mesa Vale que sería Target De un Slash Pero No Decide matarlo No me desagrada No No está mal No está mal Podría haber sido Otra cosa mejor La verdad Pero bueno No A mí realmente Me parece la mejor jugada Es que la protección Siempre sale mejor Gastarla en el Esqueleto Pero el Esqueleto Siempre va a jugar Lo al 3 No El Esqueleto Legendario Pero no lo tenía En la mano No Por eso Por eso Por eso yo lo veo bien No tenía turnada Te busca turnada Bueno Vemos ahora que Está siendo un poquito Mirror la partida Solo un poquito Sí Solo un poco Y la chef Viene muy muy bien Ahora mismo Aquí la chef Es increíble Un Slash Pero es que Entre los tesoros Le vienen bastante Correctora Ahí está Sí Yo jugaba el Dates Ahora Más que nada Porque necesitan muchas sombras Es que Los dos van al mismo Tipo de mato Sombras, cartas Todo Esto que es una batalla De la vez Quien saca a Gremori Antes Básicamente Sí Mira ese perro Que va a suicidarse Sí, sí Y le vienen Suspiendo a los dos Mira Tiene el trío De idiota uno El otro se roba Una Gremori Y también Tiene el trío De idiotas ¿O no? No, no lo tiene No, es cierto Pero vamos Que se lo va a robar Así que Será por robo Será por robo El mazo El problema Ahora mismo es Que No puede jugar Nada decente Pero puede jugar Un Slash Con Un esqueleto legendario Y otro Con la Gremori O solo jugando uno No necesitas matar a los dos Hombre Si son cuatro sombras No está mal Realmente Por poder Puedes no matarle Nada siquiera Sí Podrías hacerle A la mano Sí Podría ser el turno Y ya está Pero vamos Que matárselos Tampoco es malo Le estás dando dos sombras Y tú estás consiguiendo Cuatro Pero Ajo el escritor legendario Y mira, mira Y le viene un pollo Bueno, pues nada Más sombrita Sí, sí Y además se le rompe Justo en el turno Se rompe en el siete Vale, bien Sí, este es el mejor momento Para jugarlo ¿Eh? Que no sé Quizá está pensando Guardarlo para jugarlo Como bicho Pero no creo que le merezca La pena nunca A ver Tiene muy pocas cosas jugables Ahora mismo Puede plantearse Oh Otra que le morí Otra que le morí Eso duele ¿Shutendodging? No, no, no Qué demonios Horrible A seguir robando Como un desgraciado Te he gastado Un millón de sombras Aunque se te queme La carta esa Que duele un montón Que se te queme Da igual Horrible, horrible Y nada Aquí ha generado Un millón de sombras Parece ser Viene como roban Y generan sombras ¿Eh? Marbalidad Sí Diecisiete sombras En el turno 15 En el turno 5 Sí, sí, sí Me parece una barbaridad Y a ver cómo termina El turno de Esia Que tiene 13 Que promete bastante Sí, porque el pájaro ese También juega Como pájaro También te da sombra ¿Verdad? Pero me lo cuesta Muchísimo más A ver El problema es que Esia Tiene muchas cartas Siendo utilizadas Por el mero hecho De que gastan Negromancia Sí, todas esas cartas No las puedo jugar Pero sí Puede tirar de De Slash Para matar Ahí Slash esqueleto Puede tirar Por ejemplo O el pollo Directamente O el pollo Aunque Estando de 16 de vida El esqueleto De los tesoros Puede venir muy muy bien La Grey murió al siete Creo que la saca a los dos Sí, sí Hasta el mismo seguro Y Kyessia creo que también Yo creo que a los dos A ver Puede tirar El esqueleto De los tesoros Evolucionarlo Matar algo Y Tirarle de Slash Para matar otra cosa Sí Y está Potenciando al máximo O matar solo el 3-4 ¿Ha matado al pollo Con eso? No me Sí, porque Porque piensa Que no lo va a jugar ya No sé Y realmente Quemarse a carta Justamente En este Mazona es malo Porque es una sombra gratis No, no Sí, quemarte cartas De proporción a sombras Es lo mejor que puede pasarte Sí, sí El problema es que Aún con todas No va a entrar Grey murió en el turno 6 Para ese Que en verdad No lo quiere Porque tiene dos en la mano O sea, no quiere que le entre Grey murió en el 6 Quiere que le entre en el 7 Lo que sí que le dolará a ese Es que tiene nueve cartas Y si se le quema El tiro de idiotas Sí, eso sí le dolaría Y mira Ya tiene Grey murió activada Sí Oh, te da Al 6 Directamente Wow Por eso te dije Que con los pollos A un ritmo diferente También Sí, sí, sí Pues esto Pinta a islas Para matar el pollo Este se puede activar Grey murió también Porque la tiene en la mano Sí, sí Y recuperaría 6 PP Pero con qué tiene Para activarla Tiene el esqueleto Puede tirar el hechizo Este de uno Quitándose Para quitarse una Grey murió O una Slash Lo que más le guste El Slash, ¿no? Sí, una Grey murió y fuera Otra Grey murió por aquí Y ahora el esqueleto La otra Grey murió al 6 activa Así que Y el otro de los tesoros Pero por aumento Es un turno muy bueno, ¿eh? Un montonazo de sombras Dos cartas más de robo Y dos bichos en la mesa Y curación Que le pone de 100 bebidas Muy, muy bueno Au Hostia, qué daño Au Se me ha enganchado la uña Me está colgando por un hilo La uña que me estropee Y me se me acaba de enganchar Y pero no mueras por uña Se me ha dado la vuelta Gremory sale y ¿Qué se quema? Ah, no se quema Bueno, pues aquí tiene trío de idiotas Y lo cualquiera, vamos Madre mía Supongo que es lo de los fantasmas Puede ser interesante No, Shuten Doji No, porque no tiene aguaco Que es lo mejor Shuten Doji Shuten Doji además así No se queda sin sombras Para hacer lo que él quiera Y potencia en caso de que tenga Y tiene el asalto Con algo Si le toca un esqueleto legendario Por ejemplo Puede hacer Gremory con Más la fantasma En un momento No, si le toca un esqueleto legendario Más adelante Incluso esta Esta chef Esta chef también Si le quisiera Sí, sí, claro Esta chef lo tiene O el de los tesoros Que por aumento de evolución Y ahí tendría asalto También fíjate Le ha hecho El tema de que Por si acaso No tenía Tenía una Gremory en el mazo Y que pudiera entrar No le ha limpiado la mesa Exactamente Fíjate el problema De los huecos Que tiene ahora Es ya Bueno Ahora Ahora se van a empezar A abrir huecos No, no A ver Con dos Me empiecen a morir En el trío de idiotas Normal En el trío Los huecos se abren solos Madre mía Lo único que Eso de matar dos bichos Al chocar contra algo Es exagerado Eso de que Tengo un golpe de tal Y cuando muero Mato Sí, sí Eso es exagerado Es exagerado Mata al zombie Porque no lo va a duritar Y total Para que se le muera Con el efecto del trío de idiotas Sí, prefiero que sí Mira Ya tenemos un trío de idiotas Es ya Puede tirar el mundo Tiene otro trío de idiotas Ay ¿Por qué? ¿Por qué se usa el chifo ahora? Recupera todo Para jugar el trío de idiotas Ya Pues tiene pinta, ¿eh? ¿Sí? Tiene pinta Oh, se le ganea Se le ganea Se le ganea Y mata a su tendolli Ah, pues no Mundo Bueno, a ver, a ver Que el turno no está mal, ¿eh? No, no Ahí tiene tres tríos de idiotas En la mano Exactamente Que el trío de idiotas Va a venir El otro lo que tiene Es los fantasmas Que también es Nigromantia 10 Qué absurdo Es que son todas las cartas Nigromantia 10 Nigromantia 14 Nigromantia 8 Es que ha decidido Con Gremi A ver qué más se roba Porque es que ya le quedan Muy pocas cartas En el bazo a esta gente Sí, sí, sí 13 cartas Le quedan aquí Y 11 Uf Puede hacer doble fantasma Eso cuánto daño, ¿eh? Pigan de tres Ah, pero ni qué coña Le llega para matar, ¿eh? No Son tres por cinco Quince No, porque uno pega de dos Y piensa que le va a jugar A una tríos de idiotas Está uno de letal, ¿no? Con el Con eso Porque son Pegas de 10 Más Cinco Aunque Hacerlo no estaría del todo mal Porque no dejas ningún bicho en la mesa Sí, 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 es verdad Y no puede hacerte Doble tríos de idiotas Hostia, lo que yo no he caído Es que es cierto Podría haber jugado la Gremory Y también tenía sal Ah, entraría La Gremory también pegaba Y luego tirar los fantasmas Los dos fantasmas Eso era letal Si tirara una Gremory Y luego el doble hechizo Guau ¿Por qué juegas a este ahora? Porque pegarían todo Eso era letal, Nipper, ¿no? Porque pegarían todo De 15 más 2, 17 ¿Sabes lo que te digo? La jugada que te he dicho Eh Juega la Gremory Que tiene asalto por Sutton Juega el hechizo Recuperar los papés Juega el otro hechizo Pegar todos de atrás 3 por 5, 15 Más 2 de Evo, 17 Ah, pues sí Es un mil letal No, pero para mí Que se le acabó el tiempo A aumentar la Kio Guau Doble tiro de diotas Uff Pero como Sí, pero que casi un mil letal Sí, sí Y puede perder por eso Mira las jugadas a la vuelta Doble tiro es una barbaridad No solo por el daño Sino Sino por La mesa que pone Limpias todo menos el 1-2 Si quieres No es nada mejor que doble trío, ¿verdad? No Es la jugada más salvaje que hay ahora mismo El doble trío, tío Que son 12 puntos de daño Y con 4 bichos Que tienen un guardia y golpe letal Y 6 de vida Es una exageración Pish, pish, pish Dice Casa el pish, piu, piu, piu Uhhh Mira lo que le ha venido a la mano a Kio Mira lo que le ha venido a la mano a Kio Buenísimo Porque ahora puede evolucionar Yo creo que esta es para ese allá, ¿eh? Mira, si evoluciona el liche Y lo estampa contra el de la derecha Puede hacer Bueno, si haces ser grandeada Pues no No puedes hacerlo Puede tirar el hechizo a este Para el manás Puede tirar el hechizo y luego el trío Ah, mira Y a ver si le mata al fantasma No, le ha matado a Cegania Ostras, pues Ni tan mal, ¿eh? Tiene otro trío más Así que no es ningún problema esto Uf, pues le ha pegado muchísimo Son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Le deja 4 de vida Ahora hay que ver si... ¿Cómo le responde? Tienes un trío y el hechizo a fantasmas Fantasmas Ah, mira Puedo hacer el... Los fantasmas Bueno, algo antes, ¿no? Porque el fantasma te recuperan todas las pp Sí, de verdad El del pico, por ejemplo O la de... El del pico también Va a ir a por el esqueleto legendario Así puede matar a uno de ellos Solo por evolucionar a este Después con el esqueleto legendario Mata a otro Deja la mesa limpia Y hace... ¡Pum! Vale Eso no le preocupa a ese Aún no ha gastado sombras Así que... Ah, bueno, la recupera Que Kyo estaba muy alegre Kyo estaba muy alegre Lo único que, claro Es que con el trío de idiotas Me gana Supongo que tardé a primero y luego trío Sí, pero es que aún así ha perdido De todas formas No puede ganar la partida Que tiene otro trío de idiotas en la mano Con eso son 6 puntos de daño Simplemente por existir Sí, sí Simplemente Bueno, ha hecho mis letal Pero ha ganado Sí, sí Pero ha tenido que sudarlo, ¿eh? Pero ha podido perder la partida Lo que pasa es que... También te os he dicho Ese mis letal Yo no lo he visto O al menos no lo vi a tiempo Sí Porque no ha caído... Porque no ha caído en el shoot en Doji Porque... Porque FIGAINS no pone un puto icono Mira, eso es la partida de Valdein Estuvimos diciéndolo todo el rato ¿Cuántos árboles lleva? ¿Cuántos árboles crees que lleva? Porque encima Como estaba en un... En un control mazo de estos que... De Yukari Pasa un turno Con que ves que el Valdein Hace cero de daño Y ya el cerebro se apaga Bueno, vamos a ver en la siguiente partida A ver qué tal va la cosa Y dimensional va segundo Segundo... Segundo con este mazo en concreto Puede costar Gremory no El perro viene bien Y... Y Kyo, pues bueno No tiene buenas manos Y ganeado Está muy bien Entonces os he dicho El trio de idiotas Yo es que le bajaría los stats Lo pondría 5-5 6-6 es muy difícil Es una carta Es una carta que realmente Te deja un overpower Es que, por ejemplo Piensa Con modestia absoluta Para poder matarle con el tick De modestia Tienes que haber hecho la variedad completa Sí, sí No, no Es que Es que si a un 6-6 Golpe le tal guardia Vestida Hago daño Y mato Y si me matas Te mato Dices, bueno Hay algo que no le han puesto ya Que se te cure Por vergüenza Creo yo Porque Incrementa stats Al final del turno La carta está cargando Shadow Junto con Gremory, ¿no? No, a ver La carta que es el problema Es obviamente La carta de Gremory Pero tampoco estaría mal Que retocara un poquito El trio de idiotas No sé Que le corten un poquito El pelo a Sai Que está ahí en primer plano Exactamente No, nada más También creamos protagonismo Bueno, pues Ese silencio Parece que no Pero Está muy bien Porque quitar el golpe De tal De ese bicho No solo eso Si lo llegas a dejar vivir También pierde La habilidad de evolución Exactamente Yo aquí, por ejemplo Me tienta mucho Ir a por el cambio de paradigma Pero Es que hace falta El analítico Yo cogería El género Éster que te crea Ah, no va a jugar No, es que Era muy, muy jugoso Juegar el analítico Ah, mira Y lo juega así Y yo lo hubiera clonado Bueno Como lo puede clonar Al siguiente turno Con el calvete Y quizás le viene Incluso mejor Clonar el otro Esto no está mal A mí me gusta Sí queda bien No, más que nada Lo otro me gustaba mal Lo otro era También Las dos jugadas Eran buenas Y yo creo que aquí Ese ya va a poder hacer Su juego Tiene toda la pinta Tiene una mano increíble Para robar 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 Y Tiene incluso Gremory en la mano Por si puede llegar A activarla desde mano Gremory en la mano Siempre es malo Es un robo perdido Sí, es malo A menos que la postela En turno 6 Y si tenga un esqueleto Y No, no Siempre es un turno malo El turnazo Siempre Siempre es malo robarla Es perder Uno de los robos Bueno A ver Siempre te la puedes quitar Tiene el hechizo Este Para ser el funeral Vale Esta Tenía la posibilidad De que la evolucionara Ahí está La evolucionó Así cuando muera Bueno, limpia todo Cuando muera Lo bueno es que ya Se activa automáticamente Y aquí te clonas El analítico Perfecto Ahí está Matas al dedo Tesoros Y dos a la cara Pues nada mal Porque Buena mesa Otra gremory Por favor Que alguien me pare Bueno, al menos que las use de comida Para poder robar Sí, una base sacrificada A ver, puede robar con una Y jugar a la de la pala Para matar a algo Y así Al evolucionarla Llena la mesa de cosas Y son muchísimas sombras Y podría matar a uno de los robots Para poder seguir robando No, no lo hacen en ese orden Capullo Bueno Muchas sombritas La de la pala Por lo menos Hagan mucho Muchos bichitos Que son más sombras Se los vais comiendo Dios mío Qué robos más horribles Está teniendo Esia Pero horribles A ver Es muy bueno tener ese hechizo Para ganar la partida Pero Es horrible Es horrible Es un poco ya exagerado Es como No Tanto no, gracias Es terrible Mata a una gremory Y roba algo Tío Que tiene siete cartas en mano Y ninguna es útil Sí Quiere turno a gremory Sí, eso lo va a hacer Lo que no sé por qué No lo está haciendo ya Sí Es que no tiene el mejor jugador Has jugado a gremory Desde la mano En lugar de matarla Le tienen miedo Tienen miedo A la agresión del dimensional Oh, mira aquí Mira aquí Ay Pero no tiene variedad Así que le sale más rentable Jugar el hechizo dual Sí, sí Le sale más rentable Y además Matar gremory Sin gastar demasiados recursos Jugar otro analítico O sea Un turno redondo Y full cara Son seis daños a la cara No es ninguna tontería Parece correctísimo Dejarlo A doce de ida Y le ha tocado a Alecto Qué raro Alecto da suerte en la mano Realmente Yo en la copa Gané una de mis partidas Porque me tocó Alecto No miento, eh Gané porque me tocó Alecto Lo jugué Y tenía una mesa tan gorda Que el tío no pudo limpiarla Cuando lees todas las partidas Es bonito Es bonito Es una cosa bonita En la vida Pues No tiene muchas sombras Tiene 15 Solo Llegó muy muy lento Fíjate Cómo se nota Que no le ha tocado El pájaro Es que el pájaro Esos cinco sombras Es normal que tenía Cergaría Para poder hacer esto Que si no Estaba en el pozo ¿Será un trío? No, dos tríos El doc trío Ajá Doc trío No, pero aún así Va muy por detrás Hasta el turno 8 No va a tener las sombras Sí Turno 8 Gremory Es como En el turno 8 Podrá tirar a la Gremory Pero No le aparecerá Desde el mazo Y eso ya te impide Jugar al Al trío de idiotas Bueno Puedes jugar El hechizo A los fantasmas Y luego el trío Sí, pero es Es Contra Contra potencia Mira, además Me entra Feilang ahora mismo Ya Es verdad que Llevamos una Feilang Pues aquí No hay ninguna tontería Feilang con la mano Que le va a dejar Sí, ahora La artista Y Modicia absoluta Sí Me gusta ese turno Turnazo Turnazo Vamos Limpia todo Deja una mesa De monstruos Y Ya tienes la modicia Activa Y tienes Y tienes variedad Tres Por lo tanto Te sale rentable Chocar contra Contra ese La legendaria Sí Incluso puedes jugar A la legendaria Este en lugar De a la otra Pero yo preferiría A la otra Porque el cambio de paradigma No es mala idea No, yo prefiero A la otra A la artista Por el cambio de paradigma No tiene ninguno a la mano Aunque lo gaste Por costes muy altos Da igual Quieres validar También puede Plantearse no tradear Por tener un bicho Más grande Cuando crezca Con Feilang No lo veo Una locura No, no No puedes permitirte Que hayan 5 años Libres cuando Se acerque el turno 7 No, pero No Digo no tradear El otro Dejar que el otro Se mudiese Con la habilidad de modestia Y dejar ese bicho vivo Para tener Bueno, lo va a ser así Sí, a ver Le iba a poner En 14 días Para hacer esto Para hacer esto Yo creo que era mejor Hacerle Algo de daño menos Y dejar un bicho más en mesa Me parece Esta en la B Esta en la B Bueno Pues tiene Modestia Bueno Puede matar a otro Saque mal esqueleto legendario Putada No es un gran problema No es un gran problema No, no Tampoco Ahora con el slash Puede matar al pollo Porque no lo va a usar más En su vida Y cargarse a Feilang Sí Tiene que matar a Feilang Bueno, pues lo que tú has dicho En turno 8 Para el turno del trío Bueno Feilang En verdad no Puede Puede pegarle Daño a la otra A la legendaria Bajarle otra vez En la vida 1 Y no se activaría Automáticamente Pero deja una Feilang viva Sí Porque después viene El turno de los tiros de idiotas Que matan A todos los que tú quieras No, no Que deja la Feilang viva No le convence No la convencí Dice no, no, no Bu Pues Yo limpiaría Con lo que tienes en la mesa A ver Puede Puede estrellar Las estas Y sacar incluso Los bichitos No sé cuántos bichos muertos Tiene Pero No, mira Tiene 14 sombras Tiene 14 sombras Tiene 14 sombras Ahora va a jugar Ahora va a jugar a este Para que tenga El que tiene vestida Que ya lo había jugado Así que no aumenta la variedad Pero lo que sí que puede jugar ya es A la señorita esta De la legendaria Y tener el hechizo en la mano Tenerle la mano Incluso puede llegar a tenerlo cargado En algún momento A ver si nos lo muestran Han muerto 13 Han muerto 13 Combatientes 13 falta un montón Están muy por detrás Ah, pues aquí viene El turnazo Sí ¿Cuántos son 4 trios de idiotas? No, que son 12 de daño, eh ¿Qué es eso? Es que no hace daño ¿Sabes? Es que No me está pegando Pero me está haciendo 12 de daño Guau Y qué pena Y qué pena Que no tenga el hechizo Para matar a esa Gremoy Pues yo Doble tiro de idiotas Yo creo que es la mejor jugada ¿Cómo puede limpiar eso? Porque tampoco tiene validad Si tuvieras 6 6 artefactos diferentes A ver, lo malo es que se queda sin sombras Pero, bueno, ¿y qué? No, no, a ver Que si tuvieras Me quedas sin sombras, sí Pero tú te quedas sin cara Vamos Están muertos Es que La única forma De poder Derrotar esta mesa Es que tú tuvieras previamente 6 de validad Porque con Rutilo Y puedes hacer eso Es la única forma Qué ridículo, tío Qué ridículo A ver Tiene Es que Es que Eso, Nipper Tú mata a uno Pero como Si sacas muchos bichos Cuando muere Va matando bichos Entonces es más difícil Es Es muy problemático Porque cada trío Mata Cada bicho del trío Mata a dos Uno al estrellarse Y otro al morir Y mira Ese cambio en paradigma De coste 5 Es muy caro A ver Podría silenciarlos Pero aún así No, no, no Es que Sigue entiendo 6 de ataque Lo que puede hacer es El abuelo este Y Rutilo Sí, pero es que Con Day One Es que no matas todo Es que el problema Es que no matas todo Con que quede uno vivo Estás muerto Sí Y esto es otro problema Porque uno Mata a uno Y muere el otro gratis Que es el problema real ¿Cuál le mata? No, no, sí Van que darle dos bichos Que tienen sin ataque Y con la habilidad O sea Sí, sí, sí Que da igual Que da igual Es si estás clasificado Mira lo que feliz Has pasado una ronda En televisión Mira, mira, mira Este se monta en una moto Está muy guay Esta sí que compre A la carga del natal Sí Mira, mira Ah, no Ah, claro Full hechizos Full hechizos Que demonios Míralos Qué bestias Tíralos todo Tíralos todo Es que le da igual Aunque hizo una jugada Muy buena aquí De pudo limpiar eso Sí, sí, sí Muy bien Pero daba igual Tenía No pongas la webcam aún Tenía un millón de daños Muy Muy difícil Y por eso gente Se lleva el hechizo ese Que si te limpian el trío Pues dice Bueno, pues te mato Con los fantasmas Esto Que a ver Que muy a malas Muy a malas ¿Cuánto daño hacen Esos fantasmas? Ocho Ocho Ya está Ocho, tío Por cuatro o ocho Venga, pues lo compro Y si tiras dos seguidos Pues imagínate Dos seguidos son catorce ¿No? ¿No son catorce? Sí Sí, ¿no? Porque Son cuatro guacos Tira el segundo hechizo Ah, sí, cierto Correcto 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 Me olvidaba del puntito Que consigue el que entra Una barbaridad De daño Pero cuesta hacer variedad De artefactos Porque Tienes generadores De cambio de paradigma Pero muy pocos Generadores de artefactos En sí mismo En este mazo Yo por eso Mi mazo Es ligeramente diferente Sí Cada cual Pues juega el mazo A su estilo Siempre Eso normal Y mira Este es el Lose Bracket Hemos terminado La primera ronda Del Winner's Bracket Ahí lo dejo Yo tío Esto es El torneo Más largo DSW DSW Sí El mundial Recuerda que dura 12 horas Sí, el mundial Es más largo que todo Son 12 horas un día Y 12 horas el siguiente Ay Qué aburrada Bueno ¿Qué os está pareciendo El torneo? A vosotros Que estáis ahí Sufriendo En vuestra casita Bueno Yo también estoy en casa Mierda No tengo excusas Hemos superado La mitad De la barra de vídeo Yeah A ver en qué minuto vamos A la 5 y media Va a saltar un poquito Para adelante ¿Hasta dónde va a saltar? No lo sé No sé dónde sería el momento En el 5 En el 5 Ahora 54 Quizá empieza Voy a darle No Ahí Ya está 90 Incluso 50 Vale 40 No Ok Mira He puesto He puesto en el 49 35 Vale A ver Te pongo ahora 49 40 49 41 42 Vale Está ahí Ilumina y BMA Prefiero incluso Que vaya 1 o 2 segundos Antes tú Para no hacer Spoiler Porque mínimamente Aunque sea muy poquito Y aunque sea un vídeo Que tengo descargado De un ordenador Aunque sea un poquito Siempre se va ralentizando Porque estoy en directo Si Y bueno Voy a aprovechar Me voy a levantar Y voy a coger Una cosita energética Que no me patrocina Que Me patrocinando Algo O sea A ver Si alguna marca no está Escuchando ahora Patrocinando Leche Que es Barato Unas pocas Unas pocas bebidas Yo ya Hago publicidad No me patrocina Me cuesta Patrocíname Por favor Patrocíname Por favor No me cuesta Patrocíname Y muevo la botella Por delato De la hueca Un poco O así Hago un truco De magia este De padre de familia ¿Tuviste ese capítulo? No me acuerdo Era cuando explicaban Cómo era Cómo hacía Dios Para convencer a la gente Y me decían Eran trucos de magia increíbles Para la época Y ves cómo eran Ponterías Las más Tenidas Y la gente Oh Bueno Aquí tenemos el enfrentamiento Y BMA Es el único Que es totalmente Diferente a los demás Sí, en verdad Lleva Discard Lleva Negromante Y lleva Cricard Guardia Wow A ver Cricard Es el de guardia No Bueno Cricard Guardia Se lo lleva Más gente ¿Verdad? Lo único Es control De dimensional Artefactos Que hay dos Personas Que llevan Artefactos Y después Descarte Que es Me sorprende El mazo Como ese El combo TK Dime Pero es que La verdad Es que cuando va bien El mazo Es una maravilla Es directamente Ganar TK Y no solo eso Sino que El meta está ralentizado Entonces Te puedes permitir Llegar a turno 9 Y piensas que Es un letal Que solo te lo pueden parar Con un Ayukari O con un bardo Creo que es la única No El bardo El bardo El bardo tampoco Porque el daño El daño procede De la lale Exactamente La disminución de vida No la evita Y el daño Es una carta Solo con Ayukari Solo hay una Solo una carta de clase Y ya está Es muy duro Si, si La mano que tiene B BMA No me gusta Al Kniper Le cae genial Es como Al Kniper Cada vez que juega BMA Está contento Ah que te mato Está contento Cuando pierde Bueno La mano que tiene Yo creo que Debería cambiarse Mínimo El mini spliter Y el Y el Munyer Vale Si se quita todo También está bien Yo me quitaría todo Incluso Uh Tiene muy buena curva Ah Feinlang en la mano Eso no es bueno Y por parte de Illumina Ya tiene dos piezas Del combo Vaya Y robo de carta Tiene todo el combo Tiene todo el combo Para aguantar un poquito Tiene todo el combo Lo que necesitamos Son ahora Cartas para aguantar Y llegar al combo El único problema Que tiene Delante ahora mismo Es que El mazo de BMA Se Gana Porque es Mucha presión Era en plan Agro Casi No no El que te dije Que era agro Era el de clerical Que lo jugaron así Pero porque no tenía Otra opción Pero este mazo Yo lo juego Principalmente Porque en mesa Tienes muchísimo daño Constantemente Porque tienes Muchos bichos Y eso que yo No llevo Feinlang Si juega El tío El calvete este Que saca El otro artefacto Y no le limpia nada Y luego te mete Una Feinlang al 4 Poca broma Con esa mesa No si mira Ya tiene que gastar El hechizo este Aunque sean estos Dos puntos de daño Si O Otra más de esas Uff Eso puede doler mucho Cuando hay dos bichos No tiene capacidad De decidir Tiene que dejarlos pasar Tiene que tirar un focus Para poder Seguir robando Y Y conseguir más recursos Bueno mira Pero Le entra cercanía Que eso le da un poquito De tranquilidad Para luego Si O sea que Lea Limpio Mientras me curo Este tipo de mazo Le ayuda un montón Pero BMEA tiene un turno 4 Muy bueno Porque puede fabricarse Otro analítico Jugarlo Y jugar a la A la A la que te puede otro Cambiar paradigma A la mano Eso puede ser Muy problemático Varda Y tiene otra Rutilo Ya va con dos Rutilos Pues aquí lo que te has dicho Me gusta Simplemente Llegar mesa Y luego Si la mesa Sigue en pie Puedes meter incluso Failant Nada La failant De la mano No la vas a jugar Nunca Sobre todo Cuando vas primero Cuando vas primero No Si fuera segundo Si porque puede Ganar stats Puede limpiar un bicho Ya por si misma Etc Pero si tu vas Primero En la mano Se queda Por eso yo no la llevo En mi mazo Mira Ramiel Bueno pues esto De gente buena Esto es Ramiel Sin duda De gente buena Si rampear aquí Teniendo ya Ya el combo En la mano Pues es muy bueno Pues tiene que jugar Ramiel Y evolucionarla Y chocar contra algo Si Mitigar cuanto más daño No de los bichos No está mal del todo Si si Algo le está pasando En la cámara BMA O es cosa mía Si Está parpadeado Un poquito Y los casters Están Que se lo están pasando Vamos Hombre Para ser caster Pagado Te meten algo Seguro En el café Yo creo que Si que te meten algo Para que estés Contadito la noche Dándole caña A la boca Sin parar Hombre Eso 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 no lo hace el azúcar Lo hace la sacarina Cuidado con la sacarina Si Cuidado con la sacarina Cuidado Pues Tú no quieres darle a la cara Tú vas a limpiar Todo lo que puedas Y ya está Si hombre Evidente Según a Feiland Que horrible Te juro más Pero que horrible Pues Está muy mal la cosa Rutil Manual Por desgracia Es lo mejor Creo yo Porque Sigues teniendo presión A la cara Con eso A ver Puedes jugar Una Feiland Y el coste 1 Pero No No sale rentable Nunca Feiland Es la mano Con menos Subicciones Que el rival Nunca Nunca Rutina Rutina Es que te pone un tío Con asalto Es que te da un tío Con asalto Si Es la mejor jugada Es muy caro Pero es que Es lo mejor Que puede hacer Y tiene dos rutinas Tiene una mano Muy mala Va a chocar El analítico Horrible Gracias por el follow Elefantin Darum Ostras Vaya nombre Pues va a jugar A la Feiland Buenas Elefant Va a jugar Tu jugada A ver En cuestión de mesa No tiene una mesa Un peli más Por dentro Porque si no va a tener Dos cartas muertas Toda la partida Es como horrible Sin tener Dos cartas más A ver Ahora Ilumina Tiene muy fácil Lo que tiene que hacer Es jugar A la carta Que te proporciona El combo Y dárselo ya A la Loli Y con esto Pues Habría que matar A esa Feiland A ver A ver Lo que está claro Es que tiene que hacer El Activar ya el combo Bueno No Ya que va a evolucionar Algo Y ya está Es que Tiene que matar A la Feiland Y ya está Es que yo creo Que la concentración Es más interesante Tirarle al turno Que viene Con Zerganea Porque como Zerganea Va a recuperar Un PP Exactamente Como Zerganea Recupera un PP Se queda contra Y se curaría Lo de Zerganea Más lo de la Y ya con eso Puede llegar A salir De peligro O por lo menos Un poquito Bueno Puedes hacer Zerganea Y Focus En el siguiente turno Tranquilamente Exactamente Como recupera un PP Por haber jugado El bicho Y se ha evolucionado Se cura Un 8 Un total Y está bastante bien Y esto Y BMA Se tiene que poner En plan agresivo Pero Sí, sí Rutilo Yo aquí veo Una Rutilo Como un templo Es la que mejor Puede estamparse Contra él Porque ya no puede pegar La cara nunca A ver Está la otra carta Esa de coste 5 Que recupera PP Sí, pero ¿Cuántos? Con esa podría jugar La otra No me acuerdo La que Da más uno Más uno Y roba una carta Bueno Pues no va a jugar A Rutilo Si evoluciona este Quizás va a ser eso Va a ser una bunga Pero con lo que Tiene La jugada que he dicho yo Sabes Lo de recuperar Ahora va a jugar Este primero Bueno, pues claro También tiene sentido Claro, así recupera Más papel Así recupera Más papel Así recupera Tres Encima le ha salido Otra Podría jugar A la otra En este 4-2 Pero lo va a usar Para tradear Incluso puede tradear Y jugar Failian Pero no hay ninguna tontería Sí No, no Le está saliendo Está bien Pero bueno Cergania Cergania va a hacer Lo que tiene que hacer Es que está jugada Lo que está haciendo BMA Oh, Dios Yo tengo 2 failian En la mano 2 failian Van a ser Cartas muertas Vamos por lo menos A sacarle valor Y a ver si con ese valor De carta Muerta Puedo llegar a hacer algo Fíjate lo que le va a hacer Ahora mismo Mira, mira Bueno, pues aquí Lo que hemos dicho antes Niper Turno de curación A tope Se pone en 20 No tienes por qué hacer curación Le ha tocado la legendaria Que le quita 1 De ataque Y de vida A los bichos Y puede matar a Fei Lan Con ella Bueno, pues no está tan mal Y está realizando la partida Te da un trozo del ganea Por si acaso El tema de recuperarse A 100% de vida No es la cosa más importante Habiéndole entrado eso No tiraría el focus Este turno Bueno, puedes tirarlo Para robar una carta Si quieres Eso Evo Matas A la A Fei Lan A Fei Lan Y los otros Y los otros Pierden ataque Que es Interesante Un poquito de Mitacar Están mitigando Dos de daño extra Y si te llegan A hacer daño No pasa nada Tienes otros de ganea Buenas Como en estas partidas Ha habido cosas Ha habido Misletal Y ha habido cosas Ha habido Dos misletal Por ahora Y estamos en En el Game de enfrentamiento Y está siendo muy largo El torneo Guau Una locura Si no teníais plan Para el sábado Realmente Podéis estar Todo el sábado Viendo el torneo Menos mal que Es indiferido Porque imagínate Que lo hubiéramos hecho En directo Llegaríamos al video día Esto era súper tarde A las 4 de la madrugada Empezó Que mesas Las monasas de BMA Gracias a la Finland A ver Su mazo se dedica a eso Pero fíjate Que mala suerte ha tenido Que hasta esta Finland Ha sido desde la mano Imagínate Que hubieran sido Desde gratis Pues que le hubiera salvado La partida Vale Pues aquí Otro Oye Que puede silenciarle Todo O puede limpiar la mesa Todo Sí Con esto directamente Que tiene el bicho este Que pega El señor limpiador Y ya está Y se cura Y se cura y roba Por si acaso BMA Cuanto daño tiene Con los artefactos Eso No mucho Porque valen Todavía bastante caro Y se reduce Y aún así Y aún así Mira todo lo que se va Que se cura Aún encima Ilumina Sí Sí Es que se ha curado Como un No voy a decir Como qué Pero Y solo ha tirado Un cergane Y solo ha tirado Un cergane Sí Y ya tiene Y ya tiene lo que ha cargado Solo tiene que hacerlo Ojo Es que como Que cómodo ha jugado Ilumina Y aún así Fíjate Lo inmensamente agresivo Que es el maldito Mazo De BMA Nada Sabe que ha perdido Sí Ha perdido Lo sabe Lo sabe Tú Lo sé yo Y lo sabe Lo sabe Un gato que va por ahí Uno que no sabe De qué va este juego Acaba de abrir el stream Y lo sabe Bueno BMA Aún te quedan Dos partidas más Pero la cosa Pinta muy bien Para mí Jaja Para mí No para ti Que este Es un cabroncete Que ya lo sabemos Que puede levantar la partida No sé cómo lo hace Pero levanta la partida Que llega Llega a los top 8 En varios sentidos Un cabroncete Que llega a los top 8 Y están a contender Por puntos O sea Que se lo ha ganado Encima Jaja 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 Y Uh Dimensional Contra el dracónico Vamos a poder ver Un dracónico Aquí Quedando Querías verlo Tú Jaja 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 Oh No Jaja 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 Ese dragón Está muy bien Si tienes al otro dragón Al de coste 10 Que se los come Que hubo una partida En la que uno Fue horrible De su mano Tenía Hasta en turno 4 Solo robó cartas De coste 7 o más Pero tenía el dragón ese Jaja Y estuvo comiéndoselas Todo el rato Si La verdad es que Si tienes oráculo Y te puedes comer cosas Con el dragón ese Míralo 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 ¿Dónde está? Vale Tundo 1 Oh Mira, mira Mira que bien le salió Mira que bien le ha salido Ya puede Empezar a comer cositas Si ¿Y qué lleva? ¿Baldén en este mazo? Si, si Es Baldén Si, es con los bichos Esto de coste alto Y también Baldén Que curioso Si, porque con Baldén Vas rascando Y haciendo daño Mucho tiempo Y tienes bichos Con los cuales Estás robando Y todo lo demás Baldén lo que te da Una Forma consistente De daño Si, con este Entiendo Tus evoluciones Van a ir a A la tía que fabrica El amoneto del Fénix Y Y así te habilita Poder jugar Muchísimo mejor A todas las cosas Y como tienes muchos árboles Por eso un mazo de Valdén Básicamente un mazo de Ramp Con Valdén Si Y lo importante Que es un mazo de Valdén Es el hecho de que Como estás todo el tiempo Robando Y tienes el Fénix En la mesa Entonces Todas las cartas que entran Se activan con el Fénix Está muy bien Interesante el concepto Yo había visto Los dos por separar Así Mazo de Valdén Y luego mazo Con bicho muy grande Pero la Clash No se me había ocurrido Es interesante Uff Está teniendo un buen robo Y Lomina Lo que pasa es que Se está enfrentando a un mazo En el cual No puedes jugar tranquilo No Bueno, lo bueno es que Limpia más o menos mesa Aquí puede por ejemplo Limpiar y poner Raptor Si quieren Luchar por la mesa Es que a lo mejor No quiere que Que se le puedan morir El analítico Entonces jugar varios árboles Es mejor opción Y buscas Ese Valdén Sí, la verdad que sí O el Valdén O la del Fénix Cualquiera de las dos Además lo bueno De la del Fénix Que también te cura Contra de As Con ella Jasper Es una de las mejores cartas A mí me encanta Esa carta Ay, el dragoncito ese No No, no, no Pues tiene que tirar Pero hace rato A ver que le toca Con ese árbol Pero perder el árbol ese O tirar el dragón El dragón Son dos cartitas Muy caro Yo creo que sí Pero son dos cartas Te puede salir del Fénix Nada más De top deck Ya, pero con dos manás Estás Muy injusto Vale Bien, bien, bien Mira Con esto Ya se lo come Y el Ractor No, pues A ver Que parece que no Pero Lo que ha rampeado Ilumina No es ninguna tontería A ver Lo importante es que Ha pagado muy poco Por ese ramp Sí, sí, sí Porque Lo normal es que pagues Con muchas vidas Siete, que está 18 de vida Tampoco es que Buah, es que Ese 4-4 por 1 Es bastante tonto, eh Sí, sí Fíjate el turno Sí, sí Mira la Mira la La MED Vienen ahí ¿Qué, la MED? El mazo de BMA Está muy bien pensado Muy bueno, eh No sé En el sentido de En el sentido de Madre Es que mira el daño que tiene Sí, sí Y luego van a empezar a salir La Finlandia el mazo Porque no ha parado Baja pichos No creo que pueda Pararle ya No Yo creo que tampoco A ver si Cuando el Tiranosaurio Este Se roba cosas Bueno, mira El Tiranosaurio Ayuda algo Mira la del Fénix Un poco tarde Es que es un 4-6, tío Y con Guardian No puede pasar Es que ha muerto ya, ¿no? Podemos decir que está muerto Porque son 8, 10 No la puede matar No Tiene una Evo Es que está muerto A ver A ver si Si se roba un Valdain Y se roba un Valdain Podría Pero no No va a poder robárselo Aunque maten a 4-6 Creo que también está muerto Es que aún tiene un punto de evolución Es un más 2 No No No, pues se acabó Muy tarde Ha entrado ese muy, muy tarde Demasiado Ah, se le ganean más tarde todavía A ver, está a 14 de vida Está a 14 de vida Está a 14 de vida Sobrevive este turno No, si tiene Evo Espera, sí 4-8 9-10 10-12 Tiene Evo Pero le va a hacer BM Porque sabemos quién es Le va a hacer BM Va a hacer BM Es que es Ay, cómo lo odio ¿No le hace BM? Sí Ha jugado una carta Yo pensé que iba a tragar Y bajar el bicho Y matarle con el bicho Ha hecho menos BM Del que yo pensaba Está madurando el pobre Solo ha tardado 4 malditos años No, está bien que la gente cambie A lo mejor Que recordemos Una cosa que a lo mejor la gente no lo sabe Pero Ahora se llama BMA Ese era el nombre que tenía antes del baneo Que se comió Por incumplir las normas más básicas del juego Y las más duras Y se comió un mini baneo ¿Sabes cuál fue su baneo? No puedes jugar con esta cuenta Que es la cuenta BMA Y se hizo una cuenta que era Challenge Master Pasó el baneo Y aguanto con la cuenta BMA Uf Baldein en mano inicial Eso caca ¡Ah, Dios! Menos mal que el Cenosauri Se puede jugar Pero dragón contra dragón Descarte contra Baldein Sí, pero va primero La lista de Lumina me ha molado Me ha gustado mucho ese No, sí, es muy buena El tema es que, claro El meter Baldein en este tipo de mazos Me parece genial No, no, es estupenda Pero Yo creo que El de BMA es mejor En este enfrentamiento Descarte es Es que todos los mazos que tiene Le hacen mucho daño A un mazo tan lento como ese Y es que tiene muchísimos asaltos Muchísimos Son mazos muy agresivos BMA ha ido con una Buil es muy, muy, muy agresiva Mira, mira Otro rampeo Y ya está No juegues nada más No te merece la pena Si tu turno tienes ahí A los A los Plesiosaurios ya cargaditos No juegues nada Exacto El buen rampeo, tío El buen rampeo Pues va a hacer lo mismo Ilumina Va a rampear otra vez Rampear y rampear Bueno, es que es lo único que puede hacer Pues jugar Baldein Baldein ahora Y No, Baldein Puede ser hasta bueno Porque es un 4-4 Y el hechizo ya lo tienes Y Sí Bueno, pero no Golpe la tal tenía No, no Solo tiene cuando evoluciona Pero sigue siendo un 4-4 Que contra el Plesiosaurio Va No va a hacer Contra el Plesiosaurio Ya se juega Que sea un 50% De posibilidades Eso es en verdad Sí Sí En este torneo Se va a neos No, no No hay baneo No hay baneo No hay baneo de clases Este es el mejor de 5 Ah, vale Es un Sí, vale Tú puedes jugar las clases que quieras Y pensar que este es el torneo clasificatorio Son 5 partidas Como mucho, ¿no? Claro Sí, claro Es el mejor de 5 Es curioso El mejor de 5 El mejor de 3 Ah, mira El 50% le salió mal Oh, mira que ha venido La del Fénix Aunque contra el bazo Contra el que está Que tiene descarte y robo Es complicado Bueno, así supongo que la juega No sé yo, ¿eh? Bueno, también pueden matarle eso Y jugar Es que árboles y rampeo Mira, y viene un baldein No, no Rampeo, rampeo Por poder Podría incluso haber evolucionado eso Pero es que no debes Debes quedarte siempre con un punto de evolución Para el que cuesta 10 ese dragón que tiene en la mano Cuando lo juegas hay una posibilidad de que evolucione solo Si no evolucionas solo Lo tienes que evolucionar tú Porque tiene asalto e ignora guardias Sí, tiene asalto e ignora guardias también Y un ataque bastante tocho De 8, de 8 Pega, pega 8 ignorando guardias en un bazo con baldein Imagínate Sí, sí Puedes ayudarte A acabar la partida Está muy curioso el mazo Me ha gustado Lo que sí, la del Fénix No creo que le llegue a jugar en este mazo En esa partida me refiero Fíjate que lleva también la nueva Que tiene asalto Para no la pegar todavía Maiti y rampeo Aquí supongo que jugaran Kilosaurio y Paki Lo más eficiente es eso Sí, en Kilosaurio y Paki Porque es una evolución gratis Al fin y al cabo Ya estás con 7 manás Y te quedan 2 puntos de evolución O sea, no los vas a gastar Nunca 2 en el mismo turno Bueno, para ver qué hace Valdein Supongo Valdein Y Y poco más Valdein y hechizo de Valdein Y hechizo, ¿no? Y hechizo de Valdein Y ya está Y el siguiente turno Pues tirar la de Celganea Para poder robar A ver si consigue más arbolitos El siguiente turno Sí que puede tirar la Fénix No, es que Es que tiene muchísimo robo BMA A ver, tú dices Que no Quiere jugar la Fénix Porque le está molestando ¿No? No, es que tiene demasiado robo BMA Lo aprovecharía más rápido Él que Que Ilumina Porque forma parte De su mecánica Robar Sí No es que sea meta esto Es que es Formato de torneo De mundial En el mundial No hay baneos En ningún momento Entonces ya La contender Es que es cuando se clasifican Para ir al mundial Pues Ya les están acostumbrando Con este modo No les meten En top En toma 2 Menos mal Pero en el mundial Se lo van a encontrar Así que ¿En el mundial Va a haber tomado? Este año también No han dicho que lo han quitado Por lo tanto me temo Que lo hará Han faltan muchos meses Para ello Recuerda que este año Se celebra Este año Este año no Este año no hay Este año no se celebra Exactamente No, ha spawmeado Aquí un Sai Un Sai salvaje Sí, hace rato estoy saludando Y no me dan vuelo Mira aquí Llevándole la contraria a Nipper A ver Lo bueno del Fénix Es que A ver Una cosa que viene buena El Fénix Una cosa buena Que tiene el Fénix Es que Cuando juegas a Vandain Automáticamente El hechizo Baja a la mitad Sí, te va a la mitad Es como si hubieras evolucionado A un Vandain Es que mira Como le está sacando provecho De M.A. Y no se ha robado Los más caros Bueno es que Yo lo que decía Que el mazo Dentro de lo que cabe El mazo de Descartes De hecho Los bichos son Lo mata Sí, porque se ha robado La boda santa Sí Lo mata Y bien matado Y todo por el Fénix Pues sí Ha perdido por el Fénix Tenía razón Nipper Hay que dar la razón La cual Fénix ha perdido Y le hace BM Matándole Como el máximo de daño Hay mí por buscar El daño El BM Dentro de la UAS Qué gracia Ahí se flipó un poquito Ilumina Es que tienes que pensar También que el mazo Del rival Roba mucho Tío Pero es que justamente Las dos bichos Que reducía Pero que Si se hubiera robado A dos dragones negros También hubiera hecho eso Era lo mismo O sea Hay muchas opciones En ese mazo Como a santo Y a él no le beneficia Lo tanto Y se queda Sarisa En mano inicial BMA Uf Cosa rara Sarisa Yo me hubiera cambiado Toda la mano Buscando A ver Sarisa Si no la pueden matar Si tú bajas Guardia de turno a dos Sarisa Al tres Es asqueroso Ah Si no la niego Porque si muere Se guardia Ya un 4-4 Con escudo Mira Tiene el Velociraptor Y tiene Madre mía Wilber Y doble A ver Contra el mazo Contra el que está Los guardianes No importan demasiado El problema es Que genera demasiados bichos Son bichos molestos Por eso no está gastando nada ahora Además teniendo un Un Celganea Le importa bien poco Perder vida Esos turnos Además Le va a favorecer Incluso robar En el turno 5 Y por parte de Illumina Pues Que juegue a árboles Necesita encontrar Las cartas de rampeo Yey Gracias por los bits Gozu Y el cazo Y el cazo ahí flipándolo Cazo Un cazo Disfruta Mmm El cazo Voy a poner dos guardia El tema es que Nunca tendría una posibilidad De matarla Ahora mismo En Illumina Con un combatiente En mesa A no ser que No, no Si que hay una posibilidad Con el tiranosaurio Si Exactamente El tiranosaurio Otra vez Podría Puede buscarlo Que lo busque Que lo busque Que lo busque Que lo busque Porque si no Va a empezar a ponerle Guardianes Y no va a llegar a ella Nunca El siguiente turno Va a ser La de rampeo Si la defiende bien Tiene un problemillo Claro Y que la va a cubrir Con dos guardias En el siguiente turno Y uno no lo puede matar Con un hechizo Valdein Va por los stats En mesa No quiere buscarlo Aparte Esto está bastante bien Por el hecho De que Herramiento Tú quieres Evolucionando Antes de roa Ya Me gusta Si Total Yukari Es una carta Totalmente irrelevante En el deck Si Para el mito No sigue nada Ya ves Never punis Yukari ¿Pero qué es eso? Se come Yukari no sigue para nada Y es más contra este mazo No tiene nada De daño directo No No se ve nada Que gaza es Vuelva al daño Para tirar el hechizo Entiendo Si Y para que le son En realidad No le hace tanto problema Porque Eventualmente Le va a activar el mundo Y eventualmente Ese mundo va a pegar Siempre ahí Si Siempre me pega la sarisa Esa no es un problema Así que Realmente El escudo Incluso Eso Ahora que juega Por fragmento Al legendario El problema Es cuando te meten Varias Ahora Ahora puede matar Wilbert Y luego la sarisa Saca a Wilbert Peñazo A un peñazo Wilbert Ahora es mejor Y al siguiente turno Puede jugar al otro Si quiere Pero Wilbert Y pegar toda la cara Mejor que matarte a Wilbert Para pegar más Sí Sí Claro Siempre A la cara Nunca Nunca se tradea Pero bueno Ah Pero por qué tradeas Ah Salvo que no quiere Salvo que no quiere Face Si no quiere Face Para no pido el mundo Está bien Si no le pega la cara Tiene sentido lo que ha hecho Si le pega la cara La ha sacrificado Sí Vale No va a pegar la cara Entonces Vale Bien jugado Bien jugado Pues ahora ha dejado Con los calzoncillos Al aire A Ilumina Lo bueno es que ya Va a empezar a pegarle Un poquito Roba Sí A ver que te toca La del Fénix La del Fénix A la del Fénix Le puede sacar partido En este enfrentamiento Pero en este turno Exacto Matas a un Wilbert Para bajar un 8-8 Durillo Es durillo Es durillo Y se come el tirando saúl Oh Celganea de coste 3 Y el otro dragón De coste 5 Bueno pues el otro dragón De coste 5 No hay ninguna tontería Sí Por ahora puede comer 2 Pero supongo que ahora Puede hacer mundo Y después Tirar el Vanish Te comes El mundo Mata siempre No te comes El dragón de 10 ¿Ya? No Porque no necesitas Rampear No Estás al turno 9 Ya Sí Ya no tiene sentido Igualmente lo vas a hacer El turno que vienes Seguramente Porque No veo otra cosa Sí pero No vas a rampear De nuevo al día No tienes sentido Por eso Y con Celganea Vas a robar un montón Vas a curarte Es dar info Es dar info necesaria Y a lo mejor No querés comértelo Porque no lo vas a tirar Y preferís el de 10 Para mover todo Piensa que Si además el de 10 Si puede llegar Tu no de tirarlo También está Hace una limpieza Piensa que incluso Le puedes jugar Dos Celganea Sin dominar Entre turnos Y este problema Es de siempre De Celganea No te pego Porque no quiero Te quiero hacer Celganea Pero no te pego Sí pero Lo partías Celganea cuando llega Acero de vida A no ser que vayas Con el ahorcado Si vas con el ahorcado Ya la cosa cambia Igual BMA Yo creo que tiene Seguro Que tiene Celganea en manos Sí yo creo que Si ya tiene La info suficiente Como para Tener seguro Que lo tiene Pero Hora de pegar Yo creo que Hora de pegar Siempre Siempre Evolucionaría El Wilbert Para intentar Ganar el 50 50 Oh Cuando lo evoluciona Esto es mundo Un dragón Sí Muy facilito Come Oh Mira quien ha venido No no Mejor el El dragón Si primero robas No sé Come uno de los dos Y Ya está Sí te comes uno de los dos Yo no sé Quién comes el dragón Es un dragón Que es full cargado O sea que vas a limpiar La mesa que viene A ver es que claro Ese dragón hace un Un área de 4 Ya Aunque valga 10 Pero es 4 En exiliar Eso es duro No puedes jugar Así tal cual Es muy exagerado Lo que hace el dragón ese Como solo una carga Fíjate lo que he hecho Como solo una carga Si solo te he exagerado Por mitad de precio Tío Uy Ra Un pelín tarde Creo yo Pero no se le puede sacar Partido Le queda perfecto No no Y que es un guardián Al fin y al cabo Pero bueno aquí En lugar del dragón Yo aquí tiraría A Celganea Que buenos a los malditos A Celganea Si ahora Celganea Mira 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 lo que le ha tocado Pues Descanso Arbolito Y a ver que más toca Con Valdelin Podría limpiar también Madre mía Con Velocirratur también Yo creo que No necesitas limpiar Esos 5 No no lo necesitas Ir a la cara Si si Te hace tirar árbol ahí Punto Te hace tirar árbol ahí Ya está No lo hace Valdelin Para Para mesa Mira Mata a Celganea Por si acaso Otro rap Pero es que ya Ya es difícil Mantener el ritmo Ya son 4 Ya Y no hay ninguna Yugari 4 Puedo hacer mucho daño Oh Y este turno Entra a Mundo Desde el mazo Oh no 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 Arrampé una vez Es verdad Mira Arrampé una vez Arrampé Nada Entonces nada Valdelin Fenix Ambed Con 4 Y esa para Colarse Nada más Y otro Gilbert Ahí en la mano Qué pena Que no sirva Para nada Fíjate como se cura Ok Ya vamos a hacer Los árboles No O sea Podés hacer Los árboles Que quieras Y los dos tiranos Llegas a gastar 6 pp 1, 2, 3, 4, 5 Sí O sea Gastás eso Gastás el terano Gastás la fénix O algo que encuentres Y Y nada Tirar al arbolito Nada Eso mejor Le puede entrar La tal incluso Si le entra Que ganas alto No es que El tirano este Por ejemplo Tiene mucho daño No creo que te juegues 50-50 No No pero que el tirano este También tiene daño Al ser jugado Como combatiente Ah bueno Llevas con los 4 Que dudo No pega 10 Nunca 1, 2, 3, 4 Más lo que Ha jugado antes Ah No pega 10 No Puede que esté a 10 Ya 1, 2, 3, 4 Está cerca Pero no Debe pegar 7, 8 Acaba de romper Muchos árboles ahora Pero aún así No tiene mucha prisa A ver ¿Cuántos árboles Lleva rotos? Tirano, tirano 7 7 árboles Nada Va a seguir Doble Doble tirano Y ya está Puede jugar Incluso Mira No, no Doble tirano Doble tirano Doble tirano Más árboles Luego Bueno Más mundos Para acá 8 Buena noticia No tiene Yukari Ni una No Supongo que la busca Hombre No tiene evolución Es cierto Pero ni una Yukari No, ahora se la está buscando Con el hecho No 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 va a venir Esta partida Esta partida ¿No? Oh Y se rinde Y se rinde Uy cabrón Ay Pero juega hasta el final Cabrón Vete Recordemos Ahora mismo Estamos viendo Loser Bracket Y están en la quinta partida El que pierde aquí Se va a su casa Directamente O sea ¿Dónde están? No Se tiran al agua Se van a nadar A la isla de enfrente Y después vuelven a la suya Que hagan algo de ejercicio Tío Vale Negromante Contra Canerical Y la mano de Bemia No No es la mejor del mundo La verdad Uh Ahí lo mira Se la acaba de corregir bastante Con ese hechizo Dime la es bonita la mano Pues se puede cargar ahí A A Gremory Ok Eso es malo Uff No sé hasta qué punto Eh Dónde el perro no está mal Puede matar a Rami Por eso Va Si es la versión de tres perros Si es malo De dos perros Perdón De dos perros De dos perros De dos perros Es malo Porque Ok No va a robar Oh Ok Ok Creo que es la de dos Por eso nos estás sacrificando Dices No No porque Si no hubiera jugado chef Normalmente el orden es chef Luego este Ya pero Lo ha hecho más que nada Creo yo Para Para poder robar Antes del turno de evolución Si Si pero Si Si Ha robado a los dos perros Y la chef Solo te roba una carta Como O sea no vale la pena Por el gozo Si Qué curioso Tío Que la chef Te robe El perro No me hubiera imaginado Hay Un mazo De no natura Claro Que te lo roba No pero que no me hubiera imaginado Que se vería esto En un mazo De no natura Simplemente No es una respuesta Es una sombra andante Y tienen vestida Y perrete Mira mira La cara de ilumina Tiene gracia que La chef ahora se volvió a usar un montón Pero en el único deck En natura No se lleva Si En verdad En el De hecho en el haven Tampoco se lleva No Te ralentiza En el deck radical Te ralentiza mucho Si es curioso Muy curioso Ok Si no vas a tirar chef Pongas el slash Matala dos Dos Y puedes hacer perro perro Y hacer ego O puedes hacer Slash Perro Puedes hacer Slash Perro Y Y el pájaro No Pájaro de atajo Ya no Porque es turno cuatro Y eso significa Que se rompe en el turno siete O sea Literalmente No te está ayudando nada Mira Pues es el de tres perros Ah mira Tenía el tercer perro Tenía el tercer perro Entonces sí Está mejor Versión de tres perros Yo llevo dos perros Porque tengo solo dos animales Eso Recordemos Eso es Como un profesional Piensa en la hora De crear sus mazos El que diga El que diga Que no es así No, no Yo solo meto da Porque Eso es una Es una razón Totalmente Razón de peso Razón de peso ¿Qué pedo no hacen eso? En ejes Pues ¿A qué podría tirar Incluso la RA? No Sarisa Es correcto Porque Es lo que yo te dije No te pueden Snipiar la sarisa Del fondo Por eso mismo Tienes que llevar piqueta Porque si La piqueta Normal Te va a pegar Buster Lo único Que puede saltarse Todos los wards Es el mundo Primero No lo tiene Segundo No tiene la vida Esa saliosa Va a ser muy Muy molesta Otra forma Es tirar doble slash Cuando estaba 2-2 Pero Casi nunca Va a pesar Segunda No A ver ¿Ahora podría jugar A Rami Evolucionarla Tras de aire Y rampear con ella? No No rampea No Tienes que traer menos Evoluciones Al final de turno Igual supongo Que lo hace Va bueno Evolucionarla Sí, simplemente por O sea Simplemente por mantener La mesa Pero está mejor Evolucionarla Para que hagan algo Aunque también es verdad Que Los dos no se comerían Slash Ok Se va a comer Un bonito golpe La verdad ¿El dorado de 4 Te refieres al del pico? Ese no Creo que no Va, no sé No vi la lista No me he perdido Ya hemos visto Tantas listas O llevan Surshoot en Doji O llevan eso Si Si vemos Surshoot en Es que no Bueno, hay algunos Que llevan 1-1 Yo creo que Illumina Llevaba 1 de cara Acá no hay ninguno Creo Acá todos llevan Uno o el otro No, no Aquí había un mazo Que llevaba a los dos Pues no creo que Fuera la de esto ¿Cómo? No es que tiene que Contralar como mínimo Como mínimo Como mínimo Pues puede matar Si no No va a morir Este turno No podemos matar No Bueno Para ver si puede Es como No Puede Exacto Si Juega al perro La evolución No mata A la tía esa ¿Por qué no lo hace? Si es que Que peguen de 8 No, de 10 No le da miedo De 10 Sí, exactamente De 10 Ah, porque Querer matarlo con el esqueleto No, eso es Ser Derrotista la verdad Pero Ahora tiene que jugarse Ah, si pega o no Y para mí la respuesta es Si pega Juega que si pega O sea No puedes jugar Juega que si pega Revoluciona pero no tradea ¿Verdad? Sí que tradea Guay Ok, F ¿Cata? Sí ¿No robas altas? A ver, tiene dos esqueletos legendarios Puedes tirar a los dos Si quiere gastar todo el shaft Para sobrevivir Ok Sí, es que tiene que hacerlo Lo que pasa es que pierde la partida ¿No? Si hace eso Seguramente Ojalá tuviera un asado menos Porque así Aguantaría un poco ¿Sabes? Aguantaría el Sí, con un asombra menos No se le evolucionaría Sí Por lo menos Se quedaría con siete El turno anterior Lo podía haber hecho Era muy malo Perdía a los chosados Pero Pero ahora ha perdido 16 No ha sido mejor que lo antes Sí Era como Me lo voy a quitar ya Porque Ay, mira quién le ha ponido la mano Madre mía Ya está, no puedes No puedes Contra eso Es que el contador se ha puesto Están muertos Lo sabes Sí Pégala a mi bicho Y te mueres O te mueres Ambele termina de matar eso Y te muere el mundo por si acaso Y te muere el mundo por si acaso Decidiendo como matarlo Porque Ah bueno Puede salir mal No puede salir mal No puede salir mal Pegas con Ra Y pega donde pegue Y limpias Y Ra pega de tres Es un macho complicado Fue más complicado incluso De lo necesario Pero Es lo que os digo Necesitas llevar piqueta Para este macho Si no Yo es que no hubiera dejado Que pegara de 10 a la boca Ese bicho Llámame loco Pero no lo hubiera dejado A ver Sin tener cercana en la mano Es muy loco Bueno mira Si tengo cercana Me pasa que habrá tenido esperanza De que se lo barro No Es que Dime un solo enfrentamiento En el cual Comerte 10 de daño Así gratis Te salga rentable Y no estoy hablando De que juegues vampírico Cuando venganza Cuando venganza Y con Azazel Si que Azazel activo Tampoco Si que Azazel activo Ya tampoco Gastar 8 sombras Era malo Pero gastar 16 Era perder ya directamente La partida Seguramente Gastar 8 sombras También hubiera sido Perder la partida Si nos ponemos En ese plan Pero podría Podría haber intentado Recuperarse Es que ponerte a 0 sombras Es perder Si totalmente Pues por jugar conservador Al final Se ha eliminado Del torneo A sí mismo Una pena Ilumina se ha caído Madre mía Mira por donde Va la barra De tiempo Madre mía Falta más de 2 horas Y porque hemos hecho Saltitos Que si hubiéramos hecho El tiempo tal cual Era hasta las 3 De la parada 9 horas Y 10 minutos Sí Que yo Cuando me fui a descargar El vídeo Digo Esto no es nada Y veo 16 gigas Y yo ¿Qué? Si esto es el vídeo Sigue editar Tienes un vídeo Directamente descargado De YouTube Que normalmente Pesan 6 gigas Y tal ¿Qué ha pasado aquí? Entonces ya te dan Infartito Tienen que sustitularte En serio Si hasta Sai Hizo la entrevista En inglés Hasta Sai Viendo estas entrevistas Me quedo tranquilo Te quedas tranquilo Les traigo una primicia Primicia Alguien de Facebook Me quiere discutir Que Gremory No es un problema Pero es una primicia O alguien que Que no juega al juego Sorpresa no es Sorpresa no es Sorpresa no Sorpresa no es Es verdad Pero Si que Habíamos mejorado Como especie Pero Es que La excusa es Que ¿Cuántas expansiones De rotación Lleva Gremory Sin ser relevante? Ah claro Me encanta eso Me encanta eso Sin ser relevante Ninguna Porque Se lleva jugando Desde Desde que las sombras Desde que las sombras Típico cuando salió Que no era Porque No había Sinergia ¿Cómo que no había Sinergia? Estaba Suten Doji Dos expansiones Quizás Igual Pero A ver que En la única expansión En la que no se jugó Era porque Nigromante No se podía jugar Ya está Que siempre Siempre tenía Suten Doji Al lado Siempre tenía Suten Doji Al lado Que podías hacer Gremory Suten Doji Y Gin Set Exactamente Es que realmente Eso Realmente cuando salió Gremory Estaba muy mal la clase Y luego evidentemente La clase mejoró A ver que La gente que dice Esas cosas Es porque no sabe Cuál es el problema Que tiene Nigromante Nigromante O es Tier 1 O es Tier KK No tiene un término Medio En Google Es la anterior Después vino Fortune Y después viene Oro en Cat ¿No? Sí exactamente Así O sea O sea O sea Nunca O sea Nunca No se usó Porque realmente No se usó en Word Después Empezó a usar en Fortune Y hasta ahora Y hasta Y hasta En el mazo De Incluso en Word Usaba O si llevaban Alguna copia En algún mazo Hasta en PTP Con PTP Se usó mucho Eh Ya empieza la partida No Siga Estaba en el sótano Zai Bueno Forestal Contra Credical A ver con que nos salen La mano inicial De Zai El legendario Es el único Bueno Exacto Exacto A ver Cuando estaba De los núcleos También Con Sombras De Que no veas Pero cuando estaban Con los núcleos Se podía jugar Casi cualquier cosa Que ya ves El núcleo De Negromante Da 10 sombras El núcleo De vampírico Te cura De 10 El único malo Era el de Imperial Y ni así Y ni así Porque Imperial Era injugable Y ya veis tú Que le pasó a Imperial Hace dos semanas Que era Un mazo muy jugado Hay que recordar Que el meta Es una manita rueda Ya lo he dicho Muchas veces Sí, sí Va un poco loca Una rueda Una rueda Pero esa rueda Es con pito Porque Hombre Eso Lo dudabas Uf Que turno 3 Más bueno Esa de coste 1 Es buenísima Es buenísima Siempre cuando te tocan Los turnos iniciales Esa de coste 1 Es buenísima El núcleo De dimensional Se usaba con Maísia Ni aún así Y porque recupera Los PP Era lo único útil Que tuvo ese núcleo Para matarte antes Con Maísia Y el de Runico ¿Qué? ¿Y el de Runico ¿Qué? Que asco Daba el de Runico Te iba a dar Dos perspicazes Y te doy Dos manas Sí, es verdad Uf Que bien está saliendo La cosa Zai, ¿no? Sí Zai sabe El rampeo Dos bichos en mesa El amuneto Ya está con 3 De contador Zai sabe Cómo se juega A este juego Según Facebook No Según Facebook Es que Eso es lo que pasa Los grupos abiertos Que pueden entrar Cualquier persona No, a ver Tampoco 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 Os metéis Tanto con ellos Que hay gente Que aún le cuesta Mucho aprender un juego Este juego No es tan sencillo Como para Es más fácil Que eso Hay gente Que siempre Quiere llevar la razón Aunque no la tenga Esa es mentira Yo siempre Tengo la razón No quiero llevarla Mira Roxas En turno 6 Not bad Bueno Open up Sí Porque cuesta uno Y Kokoro Kokoro Moto En moto En moto En moto En moto En moto Y que faz del coche Faz del coche Sí Ha salido el coche Shine Shaman en coche Entonces Sí Si lo mata Shine Shaman en coche Guau Pues es bastante tocho Buena mesa Uff Además no ha tirado al mundo Porque esos son de 4 Si el único En contra de Kyo Es que tiene la mano llena Ya ves tú Que problema Bueno Aquí sale el amigo Que va limpiando Porque sí Hola Lo importante es que Mira lo que tiene en la mano Tiene a la conejita Y por aumento Si es que La zariza esa Tío La conejita por aumento Duele Porque va a poder Invocar Otra vez A Si la juega luego Porque esto es lo que mueren ¿No? Quizás juega a Wilber Incluso Y guardarse La otra Para el siguiente turno Para que saque El que hace el ataque de área Si se lo limpia No sé yo Pueden meter un Gilbert Ya Se va a guardar las tenis Bueno Si juegas el ángel También está bien Para cuando muere del hambre Más que nada Esto limpia estupendamente Sí Incluso Haría el mundo Yo El caso Simplemente por bajar un bicho Hoy Saliza por tres No me gusta Saliza por tres Bueno Él sí A ver Realmente no tiene nada Con que matarlo Bueno A ver Sí Con El Por abajo El ahorcado Pero el ahorcado No está Así que Y se le ha quemado La carta que más Dayu tiene No es ninguna No creo ni que Sigue a bajarla Antes de morir Simplemente buscando A A A A Si Pero no lo puede jugar ahora mismo Ah ¿Qué pasa? Sí Sí Aquí cedes turno No No vas a hacer nada más Eh No debería haber hecho eso No No debería Oh Y mira lo que le ha tocado en mano Por favor a Urbanis también Se va a ir todo a Urbanis Todo a Urbanis Sí Lo bueno es que Zai en su masto No tiene Más robo que el hechizo dual Así que debería Jugarlo Bueno Debería jugar el hechizo dual Eh No Lo juega el turno que viene Se hace Se hace mundo Eh El hechizo y Sí, sí A ver Claro Claro Yo creo que esta partida Está muy decidida Son nueve No llevo bien el traqueo Así que Suerte Igual no robaba mucho Del deck No Es que no roba Ni siquiera jugó el 1-2 Acá simplemente se juega mundo Y Y Mayor Player Probablemente Debo hacer de robo Sí Porque no tiene nada Yo que le hubiera robado primero A ver si no Robaba algo peor O sea Que le dé más robo Por ejemplo Tiraba ese y le salían dos hechizo ¿Sabes? Y aquí juegas ¿Y aquí juegas el amuleto Para que no te den la carta? No No le molesta A ver cómo aguanta ahora Porque lo único que tiene que hacer es aguantar A partir A ver ¿Tiene ra? Eh Esta está activa Porque Los árboles cuentan ¿Verdad? Se los dejan Yo creo Sí Creo que sí ¿Verdad? Pero todo lo que has jugado Te sale de la cuenta Cuando juegas al arcado Sí Lo árboles Pero lo árboles No Deja de existir Todo lo que has jugado previamente No entiendo por qué te quita eso En el caso Dame las del oponente A ver si tiene el error Uff Uff Menudo a mano Se ha robado Madre mía Pero un menudo a mano Increíble Y le ha dejado vivo el 5-6 Pues Podría tirar a 3 de Yukari Puede hacer Ra-Yukari Ra-Yukari con el banish Sí Y mata al otro Ra Sí Ra-Yukari Exiliar a la A la 2-2 Igual no le va a dar el tiempo Tiene que robar Ocho en realidad Va lento Pero seguro El tema es que Como no le he jugado Un celgania Sai No le va a entrar Un celgania Desde el mazo En el turno 10 No le entro Imagínate que hubiera jugado uno Y no hubiera entrado Directamente desde el mazo Juego Acá simplemente Hace mundo Yukari Uff 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 Sí, ya está Y tradea Al mundo activo Y ya está Porque no puede lidiar con eso Básicamente No puede pararlo Mira Conejita Qué pena Qué pena Que no sirve para nada Sí Porque es que ya Con los Yukari ahí Puedes sacar lo que tú quieras Pero da igual No, es que te invoca Landbend Y no hace nada Que está el Yukari Nada, nada Mira, mira El mío sí que hace cosas Tengo más mundos útiles que tú Madre mía Qué hostia Me ha pegado Bueno, una partida Bastante definida Le he intentado contestar Con eso Pero es que No es el mejor mazo Para tirarle a un mercado No tiene tanto robo Si no te ha jugado Minimamente tres cartas Se le puede ganar Porque fíjate Que jugó la 1-2 Esta Sí, pero si no te ha jugado Si no te ha jugado Mínimo tres cartas de robo Es muy difícil Robarte todo el bar Y a veces también Se les quedan Salganes en la mano Y Depende también Es que depende mucho De lo que ha de jugar Y la mano Esa carta es así Y en ese enfrentamiento más Oh Estamos contando Con que es un mazo de combo Así que Tienes que ir rápido Contraste debe ir bien El deck de Boris Debería ir bien En verdad Sí, debería ir bien Porque pone una mesa Muy bestia Con lobsas Agrede Si tiene Doble Caja de marioneta Esta Eh, te jodes Pero Sí Debería va bien Focus al 2 No sé Vale El focus De coste de 2 Con 1 sobrante A ver A la rueda al 3 No, no A la rueda Sí Es que también ¿Qué pretendería robarse? A lo mejor Era para robarse Ya la que En la que hace el combo Porque tiene dos piezas De combo A lo mejor Era para eso Para que Como va segundo Va a evolucionar antes Si no es por roda No sé por qué Pues aquí conejo ¿No? Imagina Porque además No le vea sentido Es que conejo Es lo que más Va a ralentizar a tu rival Ese hueco Le va a dar mucho Además Y puede estar Para la legendaria Ailga Contra eso Y así Al siguiente turno Pues ya la tiene activada Se sale el de Las partidas Por la mitad La ha sido perfecta En lugar de la chef ¿Has jugado eso? ¿Por qué? ¿Ibas a robar lo mismo? Pero tenías un bicho en mesa Y dejado un bicho Sí Yo creo que era mejor chef Además No me ha gustado eso Ni tampoco Bueno ahora supongo Que le dejas el analítico ¿No? La próxima Sí Me acabo de dar Otro golpe en la uña Tiene gracia Porque Cuando se muere El El amuleto Me supone Va a pegar más Es verdad Es verdad La bufa Sí pero Tampoco demasiado No va a importar Uno más Uno más Imagino que no va a importar Si importa Como si iba a importar Me iba a reír mucho Sería muy gracioso Que importase la verdad Hombre Recordemos ese punto de daño No está fácil ahora mismo Lo que tiene que hacer Falta A ver Tiene Doble La trashan Y chama Tiene mangasas No puede dejar eso vivo Porque a lo mejor Te hace Que hacen tú uno de roptas Y eso pega mucho No No puede permitírselo Por eso Jugar en la legendaria Esta De izquierda En todo Podría haber sido una opción Aunque hacer esto También está bien Son 3-4 Son 3-4 Es un problema Que este video Son 3-4 Si tiene 3 de vida Es mucho más fácil Jugarlo Aquí empieza Aquí empieza el festival Va a tirar todo Porque el próximo turno Va a tirar Tira roja Es probable Que entre el daño De hecho Ah no No Que tiene 5 de vida Nadie Era nada Papel Era Aguantar Guau Que juegue esto Y que juegue El hechizo Que juegue el hechizo Por favor Que lo juegue Que le va a doler A él Y a mí Como te exigen Esos bichos Duelen un montón Eso ha faltado mucho Durante muchos turnos Nos va a tradear Todo Va a dejar en las motos Creo que más que nada Los usa para Para quitárselos Y acá Focuse ¿Verdad? Por uno ¿Sabes qué lograste? Eso No Iba a decir Tiene todo el combo Ahora sí es posible Le podría llegar a ganar Con el mismo combo Y sí Pero Salvo que se robe Salvo que se robe Otro de este De D4 Y no puede Sería gracioso O sea Es la única forma Si no A ver No creo que sea tan tonto Dejarse uno en la mano Lo va a insta jugar Porque lo tiene que jugar Así que Ignorando que Tendría que jugarlo Para quitárselo Ignorando que Tiene que hacerlo Porque es lo que toca Yo no sé jugar a este legendario Para que no se lo mate gratis Aunque lo va a hacer Y Calra lo va a jugar Para Para quitarle una carta Y también para que no tenga eso La capacidad de matarle Un bicho gratis Que esté volcina gratis Y todo lo demás Lo bueno es que tiene puntos de evolución Y tiene dos turnos Para poder jugar En dos turnos Está muerto No le va a dar tiempo A tirar El El combo aquí El combo robado No, mira Ha tenido que jugar un turno Ante la mente defensiva Ah, sí Ya está, sí El otro ya va a ganar El combo No puede hacer nada Acá lo que tendría Lo que tiene que intentar Kyo Es Tirar a la carta Una por nueve Intentar ganar el turno que viene Pero no va a funcionar O sea Lo que tendrías que hacer Es rezar Que no tenga el hechizo Ah, no Que sí Ya lo sabes Lo tienes en la mano tú ¿Cómo no vas a verlo? Rezar que no lo lleve Cuando ya lo sabes Ya lo sabes Sí, sabes que va a perder Porque lo estás viendo En tu mano Estás viendo el reflejo De tu De tu partida Mira, mira Te estoy haciendo el combo Mírame Te estoy ganando Ay, que la mina está cargada Dice Está un combo Aunque te diera La homúnculo Con el descuento de dos Da igual Porque te faltaría uno Así que Qué bueno, eh Yo te echo el combo también Sí No funciona Pero esto De la OTK En la tienda Yo he comprado La OTK Este Porque no funciona Mira, mira Parece que ha estado Igual La de toda la partida Reportaba Book Reportaba Book Si Aquí alguno dirá Es que le copio a la mano Y el mío no está reducido ¿Por qué? Stig Games Book ¿Te imaginas que hubiera tenido También Que te copie Las habilidades Que tengan incorporadas Los bichos en la mano? Sería raro Porque aquí normalmente Suena ser todo copias No, a ver Es como cuando tú Cuando clonas El Kaimetsu Que el que es clonado Tiene cero ataque Es lo mismo Tú clonas Una carta Con el mismo Tú fabricas una carta Que tiene el mismo nombre Aquí las clonaciones Siempre son copias Tú lo que haces es Te pones una copia De esa carta Con el mismo De una carta Con el mismo nombre Que esa Sí No es una copia De esa carta Por ejemplo Creo que en Hearthstone Si copias La carta tal cual Con todos los buffos Y con todas las cosas Pero Hearthstone Es Random Stoney O sea No hablemos de juegos Para niños Todos Todo lo que tengo Bueno, malo Todo Lo mismo Callar los silencios Los silencios La mano que tienes ahí Silencio Este juego La mano que tienes ahí Está bastante curiosa Guau Imagínate robar un niño Tiene una muy buena mano La mano rapidita De sombrita Sombrita rapidita Tú te quitarías a la chef Les actualizo En la novela De Gremory No es un problema Y puso que Puso que Gremory Al 7 Es un Hyrule Como casi De un Hyrule Si al 7 Es lo común Al 6 Al 6 Al 6 Al 6 Lo compro No le hagas caso A gente Que te está Claramente Trolleando En la cara Lo peor es que No le está trolleando Lo está diciendo Convencido Lo dice en serio Yo conozco a ese tipo De personas Sí Se llama Gente que se cree Las cosas Una persona que pone Y cito Mi deck Evos Wordy Warhaven Se ríen de tu publicación En la publicación Era que Cuando la gente Piensa así Es que lo dicen Tío Que lo creen Bueno Hay mucha gente Que está enferma Es que lo creen Uy Que buen turno Tiene Se va a quemar Se va a quemar Para ellos Es real Tío Para ellos Es real Aunque sea Aunque sea Falsa Quema una Si no Queremos En vez del perro Porque Son cosas Cuestionables Constantemente Ahora mismo Pienso que esta gente Seguramente Seguramente Le darían la razón Al tío del chat Ese de facebook O sea Que están Y van a contar Pero ¿Cuántos errores Hemos visto A lo que Llevamos de directo? Es que ya no Tiene contarlos Hubo algo más Aparte del Vigiletal De la primera partida Dos Vigiletal Hubieron Muy fuertes O pasables Porque El primero Fue pasable Es un error Más Uno Se complicó la vida Y casi pierde Regalándole un turno Al rival El segundo Es que se le olvidó El Sutendoji Y tenía letal Con Sutendoji Bajando a Gremory Y doble Y no No se acordó Que tenía Sutendoji Para Para el bicho Esto Y le regaló Un turno Y casi se muere Sí, sí No ha perdido Bueno Al menos Aquí estamos viendo Que Está intentando Responder De alguna manera Mira Otro perrito Le viene estupendo ¿Cómo mueren las cosas? ¿Cómo crees En la sombra? Bueno El perro este Le ha venido estupendo Por hacer el highball El highball Al 7 Vamos a presenciar El doble highball Se viene Sí, tío Qué raro, tío Presten atención Que pasa poco esto Sí, no pasa nunca Las cosas más son Kyo llega ¿O no? Bueno, pues Kyo lo mismo Le cuesta más Porque le tiene una mano Y una pregunta ¿Por qué demonios No ha evolucionado A nadie Está ahí? Con tres puntos de evolución Pegado en la cara Con dos bichos en mesa Uno para atardear Y otro para pegar la cara ¿Por qué tú gastas Un punto de evolución? Tiene que ser por algo Ok, ahora sí llega, ¿no? Hombre Si me pega Se kill Y tira al perro Exactamente Ahora va a robar Va a hacer el perro kill Es suficiente, ¿no? Con perro kill Con perro kill Sí, ¿no? Sí, se va a 16 en el deck Y 17 shadow Perro kill son Sí, sí 17, 16 Es más Si tira el perro después ¿Qué vamos a hacer acá? No tiene que ser el kill No tiene que ser el kill Al perro Hay que depender Que el otro le trae Y eso no va a pasar Exactamente Igual mis play Porque tendrías que Le he tirado kill A la león Ni per Ni per Por eso no ha evolucionado ¿Vale? Para que no se pueda tirar Las cosas fácilmente Sí, claro Ah, quiere que se pueda asociar Una sola Está bien Entonces está bien lo que hace Bueno, vamos a presenciar Un highroll Del otro lado Vamos a ver highroll ¿O no? Sí, en el otro va a haber highroll Yo te digo que sí Yo te digo que sí Chicos Os digo Gremory Escapa Según algunos Yo no me lo creo De salir en tu 1-7 En el mapa Yo no me lo creo Pasa que sí Pasa que es totalmente innecesario Eso es lo que tiene La Gremory Sí, porque es como Sí, porque ¿Para qué? Es de ¿Qué haces aquí, niña? Vuelve al colegio No hace falta Es que es verdad Es que al 7 Es el turno bueno Es cierto Es que Fíjate Doble highroll Foder De hecho le voy a mandar la captura Le voy a mandar la captura Doble highroll Lo puedes llamar Doble highroll Mira Highroll Pero ¿Cómo ha hecho eso? Madre mía ¿Y por qué solo tiene un tiro de idiotas? Mira, mira Y juega una carta Y la recupera a todos los pepés Pero eso es fullería, ¿no? Fullería Que ya os digo yo Que yo la he visto en turno 5 O sea Es tan estúpido Que puede ser hasta el turno 5 Yo en turno 5 no la he visto Yo solo me la he comido al 6 Pero me creo Que si te hacen en típica Sería de Pajarraco Ahí a tope Madre mía A vos Dejen de highrollar Que asco de ambos ¿Cómo highrollan? Si no se puede jugar Mira otro highroll Por cierto Creo que Kyo debería ganar esto, ¿no? Si tiene Tiene triple fantasma Es una barbaridad Esos son 23 23 Que se dice pronto 23 23 23 23 Todo depende de Cómo le queda la mesa A Zai De hecho creo que No es que De igual Lo que juegue Pero Creo que Si le da igualmente A ver Puede ser trio trio Pero Pero da igual, ¿no? Hombre Yo antes que juegara El segundo trio Primero te la daría Ahí A ver si le toca la lotería Le ha tocado la lotería Le ha tocado la lotería Le ha tocado la lotería Mira otro trio Para el otro Pues Esto va a hacer que va a ganar Kyo Va a ganar Kyo ¿Y ahora que juega el otro trio? ¿Vas a ganar triple negro? ¿Vas a ganar triple negro? A ver Una mata una Se queda el otro a cuatro Pega, pega Pega Son No, que puede ser Puede ser trio Se queda uno Se queda uno Tiene el esqueleto legendario también Quizá con esqueleto legendario sí No, pero que puede ser trio A ver, puede ser slash Esqueleto legendario Es difícil aquí Si hay la tona aquí Creo que sí Pero Bueno Esa es una forma Hombre Si te toca Si te toqueas un slash Ahora sí Si te toqueas un slash Sí, sí Eso es lo mismo que hacer esqueleto Es lo mismo Tira negro, negro Y ya está Sí, porque tiene puntos de evolución además Sí, sí, sí Es que es doble negro aquí ¿Qué es cuánto? 15, ¿no? No es doble Ha jugado tres No, 15 No, 14 Ha jugado tres el mismo turno Después dicen que Gremory no es el problema No, que va Como cuando te jugaban Yo qué sé No, a ver Es slash slash Es secreto legendario Y después hacían el rockero Que lo resucitaban Y otra cosa Ha sido un problema porque hay highroleado Sí, claro Así cualquiera Así cualquiera Así cualquiera Pero que son profesionales Porque highrolean Es una pasiva Vamos a ver otro highrole de Zai Bueno, a ver ahora con Forestal Si puede contra esto Forestal está complicado ahora mismo La mano de Zai tiene que cambiar mucho A mí me parece muy bien Uy, Roxas Pero claro Es que a Necromante le puedo llegar a ganar Si sale bien Tiene un mando bastante decente ahora mismo Una mano de highrole podríamos decir Bueno, el Kyo sí que tiene que highrolear Si quiere ganar esto Mira, Kokoro Varias de ellas A ver, el Kyo se está hecho para ganar la Shadow Si no le ganas a Shadow Mátate también Pero sabes que lo que es que puedes perder perfectamente Vamos Ey Que siempre te puedes jugar a un arcado Que es una de las razones por las cuales Por ese te ha hecho para ganar la Shadow Si Pues aquí Kokoro y te la devuelves Yo creo que sí Sí, pero el Lobo sí Exacto Muy lenta igual la mano Para el turno de Roxas Sí No tiene amulato para Roxas Normalmente quieres haber hecho una Chef Para generarte doble árbol Un poco me la mano Seguí jugando a Robo Vale, let's go Mira como highrolea Más sombras Estos son sombras Puro y duro Se quema carta y se me da igual Yo creo que sí Ahí quema Si quema es bueno Son más sombras Quamar es highrolear A ver, Kokoro y quemas Ramiel Acércate ese Ramiel de evolución Y Que se le quema en cartas Vas a tener sombras No le vuelves Necesita lo rodito, eh No lleva nada De la mano ¿Por qué? Se dañó a Kokoro ¿Por qué ha dañado a su Kokoro? Creo que para hacerse espacio Solamente para hacerse espacio, ¿no? Sí Es lo único que tiene sentido ¿Pasa que espacio pagué? Porque si no vas a hacer Roxas No te mientas No, es que es eso O sea, literalmente No puede, ¿no? Es que no le convenga No, no puede Como no sea para amenazarle Pero mira otra cosa Que tiene Zai Zai lo vais a contratar En Revelación Porque tiene tres mundos En la mano Sí, sí, pero no Podemos mandarle Mandarle corrido Es un requisito Antes del turno 5 Tienes que tener los tres mundos En un torneo competitivo Bueno, dale Seguí dándole robos Ahí Eh, que quiere Quiere cargar esa grabación Realmente todo lo que jugó Todo lo que jugó Dice robo En el texto Y sin embargo Tiene solo 14 sombras Sí, es cierto Pero hombre Pero el solo es entre comillas Porque en realidad Quieres Diminuir la carta del deck Y aumentar las sombras O sea Lo que hagas más rápido De las 12 Es mejor Ya está Farmea mucho hallado Y robas poco O robas mucho Y farmea mucho hallado Las dos me sirven Mientras que poco Sea más que 15 Mira, el primer amuleto El primer amuleto ¿Por qué te gusta Quemarte cartas, Kyo? ¿Por qué jugar Tantas cosas así? En total Vas a jugar Para engañar Esto es jugar Se ha quemado Las cartas, Kyo Porque sí Sí, da igual Da igual Acá va a jugar Cartas porque sí Pero no juegues De esas que roban Pero te robar Mola Madre mía Pero ¿Cuántos de esos Has jugado? Un millón Ah, no No puedes jugar Gremory Wow, esto es un Bro Problema Porque no puede Activarse Gremory El turno que viene Es verdad O sea Sí puede Pero no puede Gremory con esqueleto Para jugar El trío que tienen Sí Y eso es un problema Porque eso Es muy lento ya Dale Mucha intro Para tirar El wafl Dale No Tú Roxas Por fin Vas a Al bate Tiene que utilizar El roxas Sí Roxas Roxas Bueno Son siete Y son los tres esqueletos Solo siete cartas Un perro Una chef Un reclar Para pensarlo Para pensarlo que tiene 20 sombras Tío Tío Lo que pasa es que Ah, no Sí, se puede activar ¿Qué me perdí entonces? Tenía 20 Sí, claro Porque se ha quemado Una carta ahora No, pero ahora Tiene un problema Que es que Si fuera Trio Le activa Los mundos Ostras Es verdad Pues sí Le va a activar Los mundos Si le pega la cara No, pero está 16 de vida Sí, así no Le activa Los mundos Sí, simplemente Por eso Fantasmas Y poder matarlas Para robar más Qué guay Trio Sin sombras Muy útil El problema Es que no No le va a servir Porque tienen que limpiar Todo Y si limpia todo Igual se muere ¿Verdad? 8 9 10 11 12 13 14 No, no se muere Si limpia todo No se muere Y con todo Me refiero a los tres minions El fantasma Se puede quedar Fantasmas Mira Más robo O está muerto Sí, porque no tenía que haber matado ese fantasma Porque Es suficiente con doble negro Ah, no, pero sale Gremory del deck Si sale Gremory del deck No, ¿verdad? Creo que sale Claro, tendría que salir Sí, claro Ya salió antes 4, 6 7, 8 9, 10 14 Si sale Gremory no Y si le deja vivo al 3, 4 Ese Eso es un error Debería haber jugado al esqueleto Para mí Sí Sale Gremory entonces no le gana No, pero juega el trío de idiotas Ah, no, que pueda hacer esto Y Ah, sí, sí que le gana Sí que le gana Sí que le gana El trío de idiotas Poder hacer trío y después Sí, sí Claro, por eso se daña más con el trío Ah, no, no le da tampoco No, se queda 2 No, 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 gana No gana Se queda 2 Hostia, ¿es verdad? ¿Para pierde? ¿Para estar pierde? Tiene edad para ganar Eh, sí El tema es que no puede jugar a los dos Uno tiene 10 de ganea Tiene el esqueleto Tiene el perro Yo creo que Guau, que bien contar, eh Que bien contar Es verdad La carta del robo del turno Se me ha olvidado ¿Para ganar? Bueno Sí, se había ganado Porque aunque le faltaran cartas Tenía los esqueletos De esos que podía asesinar Sí, nada Los esqueletos de esos Es que Es que Parece pensar Que este mazo Está ganando En un torneo Tan importante Como una contenders Que es un mazo En el cual Yo no juego Estoy En turno 7 Hago Uy Que se está poniendo difícil Me quedo con Tu mazo Y ahí Si haces la mega mesa De los oxas Puede atracar Hay que tener Hay que Hay que Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer Sí, sí Porque tienes Bichos muy cortos Y puedes poner Hasta 3 bichos Con guardia Y cosas así Me parece muy inteligente Lo de Roflan Porque en ese mazo Te sirve como Bichaco Que puedes dejar Un 8 o algo Indestructible Entre comillas Y luego si no Pues hay otros mazos Que las canter Directamente Con El exiliar Mira, por fin Pollo en turno 1 Pollo en turno 1 Y Pollo En turno 2 Pollo es pollo Pavo Pavo pollo No Pero mira Se lo carga El segundo pollo Se lo carga Sí, porque ahora En turno 3 Juega al otro Y es mucho más rentable No por la corrupción Sino porque te da 3 sombras Y robo Está muy muy bien Y has limpiado Y tragas menos Es importante Tragas poco No, y que tienes 4 cartas en mano Necesitas robar Que a mí me tentaba Lo de tirar el otro pollo Hombre Tienta Tienta, tienta Pero es que Estas a 6 sombras Contra un rival Que va full agro No puedes No puedes Darle cuenta Fíjate la mesa Que le acabas de poner Sí, sí Lo bueno que tenga La de la pala Exactamente Bueno No creo Ya no porque Te gastas la sombra Si no te gastas La sombra No, es que la de la pala Creo que es mejor Sí, está muy bien La de la pala Matas a un robot Sigues robando Fabricas muchas sombras Limpias a un bicho Ya está 16 sombras En turno 4 Mira este Este sí puede Highrollar ¿Ves tú? Uh, qué buena Ahí esa legendaria Este es que Este puede sacar Gremorial 6 Le veo yo Con ganas Está con ganas De Highrollar Claro Si Decimos que Gremorial 7 Highrollar Gremorial 6 Jugar es fácil O sea Lo va a hacer De hecho Lo que pasa es que Sin Sin tener Es que le te lo general Es un poco me Sí Aquí no merece la pena ¿No? Tampoco haces eso Con la Pala Y eso te garantiza La Gremory Aunque da igual La tiene en la mano Algo que te va a ver Cuando quieras Mira Turn 2 Sí ya tiene Gremory Casi asegurada No, asegurada Ya la tiene Segurada Sí, porque En el mágico Lo que roba Pero Pero que Ahí rola El turno 7 Uh Esa Esa Feinland Cuidado Sí 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 Puedo hacer Modeste absoluta Madre mía Pues modeste aquí Puede picar Creo que es el turno Para hacerlo Sí Sí Limpias ese Con el tradeo Y Pegas de 5 a la cara Más lo que pega ella Que ya han muerto Varios Arrefactos Dos creo Sí Solo analítico Y el guardián Que turno también De Kiyo aquí El tema es que Puede limpiar bien esto Por más bonita que se vea Sí, tiene los fantasmas Además Con Gremory Para hacer los fantasmas Bueno, para hacer Slash Sí, los fantasmas mundo Es muy bueno Mira quién está ahí El que también mata La evolución Se puede limpiar todo Esto Esto es un Hyrule Esto sí Esto sí podemos decir Que es Hyrule Perfectamente Podemos decirlo Y lo es Es que limpia todo Se cura Roba Es importante esto Esto es una de ellas Es brutal el turno Es que le ha limpiado Toda la mesa Y se ha curado Encima Y ha robado Dos cartas más Se ha curado Y ya está Y dice Venga, haz tu juego Chicos Que yo esto Te lo vuelvo a hacer Ya cada turno Cada turno No, no Y que el siguiente turno Ya viene Con el trío De Gimicolas Con el trío Trío fantasmas ¿Sabes lo mejor? El siguiente turno Es la última Gremory Que se le genera Desde el mazo O sea No va a tener ahí La Gremory molestando Al comienzo del turno 8 Cuando quiera hacer El doble De fantasmas Está complicada la cosa Ahí está El trío de idiotas Y puede hacer ya La piqueta Si quieres Sí Tiene 34 sombras Tío 34 malditas sombras Tiene un ptp ahí Que se tira este El esqueleto legendario Así porque sí Se tira lo que él quiera Se los está agarchando A todos Harry Potter Es que mira Lo pega de 6 Qué turnos Tío Qué turnos Fácilito El tutorial Mira que está ahí Mugnier Qué útil Bueno Jeje Mugnier Ya está malo Literalmente No puede Con eso Y doble Necro Dejando vivo El esqueleto Tiene variedad Y le ha salido El que tiene robo de vida Sí A ver Limpiar Limpiar Necesitaba doble Doble Rufi La verdad Sí Y le salió Porque ahora puede hacer Rufi Storm Ahí Y se salva Porque cuando le necro No es verdad Qué estúpido Prefiere eso A pegarle 7 a la cara Yo creo que hubiera sido Mucho mejor Pegar 7 a la cara Llamame loco Supongo que se la ha guardado La verdad Que es lo último Le van a pegar Sí Quiere curarse Porque sabe que El otro le va a pegar Ahora bien fuerte Es que le va a tirar Las necro Cuando lo mate No antes Bueno Zai Se está concentrando En el lado oscuro De la fuerza Eso es muy importante Para ganar Este tipo de duelos Tráiganle una vela Cuando empezó Era de día Está curioso Parece Parece Cuando hacen esas entrevistas Con la cara Con la cara tapada Y le cambian la voz Bueno Detrás del biombo de papel Qué grande Se ve solo la silueta ¿Viste? Así parece Pues cómo podría ¿Cómo podría hacer ahora esto? El martes 27 A la 11 de la noche Yo creo que se veía en negro ¿Sabes por qué? Estaba viendo el portal Estaba viendo el deck Ah puede ser Puede ser Por eso se veía tan negro Porque viste Que ahora se le ve Que se ve Estaba hablando rojo Que es el mapa Estaba viendo el log ¿Cómo demonios puede ganar esto? ¿No lo hace? No, no me destia Otra Bueno, pues le pega un poquito No, pues Se cura entero Se cura entero Se cura entero Más que nada Para pasar por arriba Sí, para poder Le pegarle a la cara Y piensa que tiene también Otro cambio de paradigma Ahí cargándose Por fin Por fin lo tira Hombre, siguiente turno Trio, Trio, Trio Wow, nueve vida Wow, Trio Ya, pero Trio Más Necropulso Pero Trio Más Mundo Y Palante Sí, Trio Más Necropulso No es la tal No Son seis Más Más ahí, ¿no? Más tres fantasmas 12, 14 Con la Evo Se queda tres No, lo puedo hacer Siente tú No puedo hacer Bueno, puedo hacer Trio simplemente Trio Celgania Y como dice Sai Mundo Y tal Y ya ve lo que sale Exactamente Lleva haciendo daño Oh, pues no Necro Wow No, eso no es letal No Perdón No, eso son seis Claro Mira Kyo Kyo está ahí con cara de ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Se habrá dado cuenta muy tarde Sai de que no podía? ¿De que tenía que jugar defensivo? Me encanta ese cambio de dirección De ¿De dónde le vato? ¿No llegó? No A ver, juegas del Ganea ahora Para completar el turno Pero No sé Otro turno Pero Sí Sí, sí Va a ganar igual Porque fíjate de mesa Bueno Le Le puede entrar la nave Esta, ¿no? La legendaria No, aún le queda Sí No, la La nave La nave Ah, el La colonia Sí, sí, no me acuerdo el nombre Tío, sí El que hace daño en área Y Sí, la colonia Con la colonia Era natal Sí, seguro Sí, porque hace todo el daño Que hace falta Uh Mira, mira Va a jugarse al 50% 50%, 50%, toma Le ha salido bien Qué bueno Oye, pues poca broma con esto Le ha salido bien si no fuera porque tiene un trío de idotas en la mano Y está 5 de vida Pocca broma con esto Tienen asalto No, pero no puede traerlo todo No, oye Si no fuera porque está 5 de vida Sí Y porque una se le va a morir como un trío de idiotas Ya verás Oh, no Ha sobrevivido Oh, ha sobrevivido Ya, pero tienen trío de idiotas Hmm Ya se han muerto Qué pena Bueno, ha sido un duelo interesante Hmm Hasta ahí han tenido que venir a encenderle la luz Mira el electricito El high roll A ver, es que Entendelo Estaba jugando Shadow Es normal que tuvieran las dos separadas Claro, es para canalizar más energía Es para ganar con tu mazo A ver, que nosotros estamos viendo En el juego El protagonista de la primera historia son Eris y Y Arisa Eh El que es el representante en muchos sitios del juego Es el de Dragónico Pero el juego se llama Shadowverse No nos olvidemos nunca de que el juego se llama Shadowverse Sí, sí Hay una clase que es Shadowcraft y es Shadowverse Aquí ya El que no quiera ver la relación Que no la metí Pero ¿Coincidencia? No lo creo No Wow Estamos de vida que no me patrocinas Aguántame Yo creo que lo que están haciendo es El Lucef Bracket Hoy en el día uno Y todo lo que habíamos visto antes Era para el Winner Bracket mañana ¿No? Porque Aquí queda para dos partidas más Para dos enfrentamientos Al final cada dos días ¿Por qué son tantas partidas Que lo han tenido que meter en dos días? No Directamente Se diseñan Para que haya dos eventos Lo que pasa es que aquí Como hay menos plazas Lo han tenido que diseñar De otra manera distinta No, no, sí El torneo este es largo Es un buen entrenamiento Para el Mundial Lo que pasa es que Para el Mundial Falta ¿Cuánto? ¿Cinco meses? No, pero ¿Hay fecha realmente? Que yo sepa No había fecha ¿Sabes? Y tú que estás más actualizado Puede ser Puede ser Xmasa ¿Para qué? ¿Para el Mundial? Sí El Mundial puede ser cuando sea No, no hay fecha todavía Yo había Espero que se le haga Lo antes posible que se pueda A ver Sí Es como ¿Cuándo me vas a sacar Del coche en llamas? La situación actual Como está encima? ¿Para arriba? Los contagios y eso No solo por eso Sino porque en Japón Todos los torneos Tienen que ser presenciales Siempre Entonces Tú si haces un torneo presencial Y los caster Van a estar todos juntitos No No puedes Ya Y lo de poner vamparas Como que no mola Pienso que todos los Todos los programas de variedades De allí De Japón Están Emitiéndose ahora Pero porque se graban Con a lo mejor 18 meses de antelación Aparte de pensar Imagínate que Salsa rosa Puede ser un programa De variedades De Lobotomía Y apagar el cerebro Pues Que se grabara Con 18 meses de antelación Y que estuvieran Emitiéndolo Ahora Y tú dices Pero ¿De qué están hablando estos? Exactamente Porque Aquí en el Salvo mía Hablan de las mismas cosas Pero Más o menos Son actuales Pero como los programas de variedades De Japón Son Directamente La cosa más Extraña Y más de ¿Cómo puede ser Que aguanten Tanto tiempo Viendo esta cosa? Ese podría ser Pero no sé Bueno ¿Para dónde saltamos? Pues vosotros diréis Yo por lo que vea ¿Vosotros diréis? En el 7 52 Por ahí Joder no mucho dice 72 08 Lo digo yo Decidme vosotros Vale Voy a saltar El 52 CO2 A ver por dónde está Vale Sí 752 04 5 6 7 8 Y 8 Ahí estamos Y aquí tenemos A los mazos De Shazfeder Y Midnight A ver Que tal se lo montan Porque Mira El nombre Nipper Valdain Rus Dragon Me encantan esos nombres A menos no es Super in Shadow Era muy Ya En 3 Si en Super in Shadow A mí me ganan El que pone los nombres A ver A ver qué pasa Porque Shazfeder Ha tenido unos Unos enfrentamientos Un tanto cuestionables En toma de decisiones Y Midnight Lo ha hecho Ligeramente mejor En la anterior ronda A ver si ahora Hay un poquito De enfrentamiento Más De mayor nivel Sin más disfruta Lo que sí Me sigue sorprendiendo Las fotos Uno es A 140p De resolución Y el otro Está en el cielo Maravilloso A ver A ver Uy Empieza Forestal Contra el dracónico Los dos mazos Que son diferentes A todo La mano toda fuera La mano fuera El cactus fuera El cactus lo quieres Cuando lo quieres El buen cactus Y por parte de Midnight También fuera menos En oráculos Te lo vas a quedar siempre Porque así es como funciona La clase Oráculos Gracias Dame tres Al final en cryptos Pues mira Eso me he hecho uno a uno No está mal Mira Dame tres Dame tres Me estuve dándome oráculos Sí, sí Doble ramp No está mal ¿Qué pasa aquí? Tira ahí Curbando Salida ahí Buen Acá le tiras tirano A la ramiel Sí, porque está clarísimo ¿Muere? Sí, claro, claro Por supuesto Muere del miedo Muere del miedo Claro, es que viene un tiranosaurio Es que el sonido Del hechizo Del tiranosaurio Hace mucho Es un ataque psicológico Bastante tocho Exactamente Mira, puede hacer otra vez el cactus Y volvérselo si quisiera El baile del cactus O sea, creo que lo que quiere Fider Es encontrar Loxas Con Loxas puede ser pedazo tú ¿No le da? La verdad que sí Y con la ventaja que tiene ahora mismo Que va él por delante A ver, el robo ahí Lo comprendo que es mejor Se ve rampeado Oh, Dios mío Loxas Facilito Pues nada De hecho Tendría que haber jugado el cactus Sí Para que ya tuviera Sí, sí Porque no te puede matar los dos También está guay Tenerlo con embestida Para estrear Pero puede jugar el turno que viene En realidad Porque puede ser Loxas Arbol Cactus Lo suicida Él sale cero PP Igualmente Está muy mal ahora mismo En Midnight El problema No tiene donde suicidarlo Porque no va a jugar nada Seguramente Bueno, el mundo quizás O ni eso Ni eso No, no Es que está buscando algo Para chocarlo contra Algo que ha jugado Si no, que hace rampear Oh, mira quién es aquí Ahora sí podemos jugar el tirano ¿O no? No, que rampea y ya está Yo creo que sí, ¿no? Aparte, el siguiente turno Difícilmente no tendrás Se viene la mesa loca Bueno, quizás no tanto Pero Creo que es suficiente Vale, eso No es tan mal No es la mega mesa De la ver, ¿no? Pero No pega para no activar el mundo Hombre Exactamente Oh, mira Por fin puede robar algo Aparte no está jugando nada Le va a jugar Robla Seguramente Sí, es lo más seguro Hombre, si le juega Al ahorcado Es victorias absolutas Porque ha estado robando Y ya está No ha jugado a combatientes Sí, sí Él lo lo ha hecho Robar Que el rampeo Además robo también Que se tire eso Que se lo tire Que es el más robo todavía Vamos a jugar el tirano Hombre, ahora se lo puede tirar a Kokoro Pero puede nada más para Meterle una carta mal Sí, que se lo puede jugar a Kokoro Aunque el tirano robo Es una carta más que tiene que robar Claro Sí, claro Madre mía Que juega Te da las 10 cartas primeras Pero si no juega Si no juega No te doy Madre mía Si lo único que tiene a su favor Es que aún faltan dos turnos Para que le pueda tirar al ahorcado El problema va a ser esos mundos Que se los tiene que quitar Seguramente el próximo turno Sea mundo mundo Sí Seguramente Pero aún así habrá otro mundo más Pero todavía no en el arcado Es que falta un turno Sí, por eso digo Juega los dos mundos Y luego el siguiente ya juega Si te juegas el arcado Juegas el tercero Exactamente Y si te copias el costa 10 Esa está malo Madre mía Mira que mesa Mira que maldita mesa Acá podrías incluso No sé Tirar el costa 10 Para no morirte Y eso Sí Y luego Buah, ya has visto Eso doy Pues tiene que hacerlo, ¿no? Sí, tiene que tirar el dragón A ver Mundo A ver Se puede tirar al mundo Por el mero hecho De curarse y robar Pero es que tiene demasiados bichos delante No, de hecho La demo está bien Porque si tiene al mundo Ahora se la activa Y eso significa Que va a tener más cartas activas Es interesante Lo de jugar en torno a Rofland Si es que se lo roba a cartas Esto es terrible para Nindy Y mira, ha quedado con coro Da un poco igual quien quedara Porque Porque todavía ¿Vas a perder? Iba a estar lo suficientemente pequeño Como para que la artiga Rofland Igualmente Sí, sí Sí, aquí te la Rofland Siempre Rofland no Y Midnight Supongo que hace doble mundo Evo Pobre es cocoro Pobre es cocoro Para matar a cocoro Eso sí Ese Evo no tiene sentido Ninguno No tiene ningún sentido Evo hate Evo hate Odio a cocoro Pero sí es un amor De personaje Yo tampoco lo entiendo 10 cartas Pero casi todo roba Que si no son oráculos Son árboles Y claro Jugar en mundo Tienes que jugarlo Bueno Está a 20 de vida Los mundos no le roban Realmente Pero eventualmente Le van a robar Ya Que jueguen árboles Al final no juega el mundo Le va a dar los mundos Sí Va a ser Terano árbol LOL LOL Igual Es que con los tres mundos Va a aguantar un montón Yo estoy llegando a la partida No, pero es que Es verdad Sí, baja el mundo Y Aunque las cosas Como están Este turno son a mierda Sí Pero a ver Que juega el árbol Y ya está Ahí está Juega el árbol Y ya es lo que venga Oh, mira Valdein Valdein Ahora no puede jugar Este mundo Valdein cambia las cosas Valdein Te van, dale cuenta Valdein pinta Muy, muy bien Ahora mismo ¿Cuánto pega Valdein? Unos cuatro Unos cinco No Cuatro o cinco No creo que pegue mucho más Yo creo que pega más Tres Tres pega Solo Te aparecía abajo En pequeñito Solo tres Perfecto No, no Si te viene Pequeño Perfecto Está en la mierda Está fatal la cosa ¿Por qué se sigue curando así? No lo sé Está tirando sus recursos de robo Porque le apetece Bueno, está pasando ahí El cero lápido contra el 5-1 El otro mundo contra la izquierda También puede tirar uno de los dragones Esos Lo que pasa es que los dragones Si te da salto Ha estado Ha estado malo Tiene que matarlo Igualmente Claro O sea No pegues con él Si no querés Para que no Activarle el mundo ¿Sabes? Sí, sí Pero deja Zombies o Tron Otra opción Es jugar simplemente el mundo Que no ganas Unleid tú Tú precisamente No ganas Unleid Está contando el daño Para hacerle justamente 5 ¿Verdad? 5 Sí Más a ver 5 Exactamente Ahí está El tema Que ahora empiezas a robar Y casi todo robaba Desde Uf El dragón este Robó una burrada Ya está Ya ha robado Oráculo Árbol Todo No le falta Qué bueno Tiene un maná Tiene un maná en la mano No, sí, sí Ahora ya Ahora ya sí Y el de asalto O sea Por las dudas Es que todo roba Es que todo roba Que solo ha jugado a robos Es horrible Es horrible Que te ganen así Porque el rampeo encima También es robo Bueno Voy a Voy a ir al almacén Y vengo Llego a la mitad De la partida ¿Pero qué vas a ir A por Zai? Voy a Voy a sacarlo Del sótano Felicitarlo Voy a felicitarlo Que gano Ay, por favor Qué desastre Es que Es horrible Jugar contra el Contra el Ahorcado, tío Es estúpido Porque todos Todos los mazos Es estúpido Sí, sí, sí Gastan recursos De robo al inicio Es una carta Anti 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 Antimazos De De robo Que van a A robar mucho Para un combo No, humilla Porque como se han tirado Robando toda la partida Y dice Espérate, espérate Bueno, es que Todos los mazos Competitivos Se basan siempre En que tengas Algo de robo Al comienzo Para tener opciones Todos Y hay algunos Que tienen mucho Mucho robo Por ejemplo El Roflan S Contra el Imperial No te suele servir No, hombre Porque el Imperial Imperial es un Abunga Con lo que tiene Y ya está Pero cualquier otra clase Cualquiera Runico Robo Dracónico Robo Todos los De dracónico Que hay Nigromante Robísimo Dimensional Analíticos Por todas partes Uff La mano Que tiene Sanfeder Da un poquito De pena La verdad Sí El entorno El entorno Uff Aquí jugar El Roldín Está muy bien Es un bicho Muy muy grande No, está genial Jugar Valdín Aquí Y puede jugar El primer árbol Y romperlo Ya En siete turnos Uh, qué buen turno Qué buen turno De rampeo Sí, además Se ha dejado el maná Para el siete turnos Que ya será el turno En el cual le cueste menos Esa pequeña cura Tampoco te duele Que no te duele Esa pequeña cura Uh, un Slash El Slash ese Le puede ayudar bastante Sí Le viene muy bien Bueno Y Sanfeder Aquí Puede intentar Matarse Todo lo que pueda Sí Y aquí va a jugar A la de la pala Seguro Para La de la pala Para ir a la mesa Son cinco sombras Son muchas sombras Sí Exactamente Mata Mata Y encima Tiene Mata Las pichas Que son sombras Que todo A ver Que el turno Es bastante sencillo Para el Mind Dying Ahora mismo Maná Árbol Terolátido Y lo que toque ¿Vas a jugar ya El hechizo? No A ver si te toca Un Maldain Primero mana Wow Brutal Llega ya A los 10 pp Sí, sí El siguiente turno Limpia toda la mesa En turno 6 Poca broma También eso Y está muy bien Que empieza a matar Sus propios bichos Es lo que tiene que hacer Lo que pasa Que es lo que Intenta evitar Midnight Y por eso No ha bajado Pero bueno Que se lo están matando A los bichos Facilito Facilito Míralo Con 14 sombras En el turno 5 Y va lento Con 14 sombras Y va lento Es lo peor Sí, claro Oh, otro Valdain Pues aquí es Chile Es verdad Simplemente para facilitar Las sombras Sí Esto es mejor Aunque bueno Es un 8-8 Que te lo pueden matar Con cualquier cosa Este mazo Te lo mata con cualquier cosa Y te puede ver mejor Cuando te tengan Tiro de idiotas En la mesa Prefiere entonces Guardártelo Yo creo que sí Primero tiraría El tirolátido Primero tiraría El tirolátido A ver qué pasa El coste No, pero que Tú Cuando lo juegas Ganas la mesa Automáticamente A ver Tirarlo ahora Le estás desnegando Otra sombra Al rival Sí, pero no es tu mayor problema Ahora mismo Tres sombras Ahora le falta bastante Para Gremory Tres sombras No lo ponen Automáticamente Con Gremory Pues yo me lo planteo Tirarlo Yo es que primero Iré a robar cosas Tienes muchas opciones Aún Como para gastar eso Que es un recurso Muy bueno Contra los Contra el tiro De idiotas Mirad que le sale Muy bueno Roba más No, mira Ciertamente le faltaba Encima ese Oh, pues mira Estupendo Estupendo Se le ha quedado mejor turno Sí, puede tirar el dragón este Roba un montonazo más Tiene otro más Por si acaso Pero Valdein está bien Es un 6-6 Con golpe letal Golpe letal Sí Muy molesto Y encima le proporciona Oh No lo funciona No lo va a evolucionar Pues no sé yo Si el no evolucionarlo ahí Está bien Lo que sí que está cargando Bastante decentemente Los árboles Sí, la memoria ya está No, y los árboles también Ah, sí Pues si no le mata eso No se le quiere morir Así que no va a salir Y puede no matarlo Tranquilamente Sí, sí, sí Que no debe matar No debería matarlo Podría comerse a ese dragón No, si tiras eso lo matas Tío Aunque claro Si quiere potenciar mucho El daño de Valdein Es una opción bastante destacable No, no lo mata Es en turno 10 Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad A ver qué lo dice Podría ir full a Valdein Y a ver Tirar el hechizo a Valdein Simplemente para hacer daño Y ya está No, el hechizo a Valdein Mata ese dicho Ah, que ya he tirado uno Claro Este es el segundo Valdein El segundo Valdein, sí Pues entonces no sé Tirar eso y robar Y punto A ver si entra Uh, un maná Un maná Para luego Robar más Es que robar A ver Ya tiene la memoria activada Puedes evolucionar a este Y seguir robando Uh Otro rampeo Ah, pues no No lo mata Porque no quiere que le saca Alegre a morir No, si ya la tiene Mira las sombras 21-21 Ya, pero sale Al principio de turno Es verdad Lo que pasa es que la tiene en la mano A lo que quiere decir, ¿no? Sí ¿Cómo va esto? Pues... Los dos van muy bien Pero... Yo creo que va a ganar uno De una forma muy destacada De una forma muy destacada Esa es la misma Esa es la misma Esa es la high-run level Esa es el sado Carril Sí Y no ha salido ni del mazo, ¿eh? Desde la mano Ah, para aquí sí que es Silvia, ¿verdad? No te lo puedo dar a jugar ¿Cuánto pega Valdein? O no hay Valdein Sí, hay Valdein Sí, hay Valdein Porque está el hechizo ¿Cuánto pega? No creo que pegue 7 No, creo que pega 2 o 3 No, tan poquito no pega ¿No? No, no No, porque sí Porque se ha curado hasta De hecho 4 o 5 5, ¿no? 5 Si no lo mata Se muere Tiene que limpiar esa mesa Tiene que limpiar esa mesa Lo de esa carta, tío Pero es que te va a jugar 2 2 de 2 de Lo de los fantasmas Lo de los fantasmas Lo de los fantasmas Estúpido, tío Venga, el fantasma Necro, necro, necro Listo, facilita Sí, sí Con un negro ya es letal Ah, no, que se ha curado Bueno, de Madre mía Madre mía Madre mía Que acaba de poner 4 bichos 4-1 con asalto Con la cara Ríete A la cara han ido Los daños Ríete Ríete al arcos antiguos ¿Verdad? ¿Te acuerdas de cuando Se jugaba En torno al arcos Y a Ferry Y tenías que aguantar Hasta el turno 10 Y esas cosas? Sí, sí Sí Que era roticio Ya ves Bueno, eso sí Para mí Así que ha sido Hyrule Sí, la verdad Tenía todo Lo que necesitaba Tenía todo Lo que necesitaba Y aquí Sathfeder Tiene una mano Bastante decente Para enfrentarse A lo que se enfrenta Mira, aquí sí Se ha robado La del Fénix Que no la habíamos visto antes Sí, pero se está afectando A Dimensional La del Fénix Es la menos importante Contra este mazo Bueno, realmente A Dimensional Tampoco es que le ayude Uh, dos piezas del combo El único problema Es que tiene Rampeo Su rival Pero como le juega Al Fénix Lo único que está A su favor Es que En la parte buena Del hechizo Es por aumento Y eso no se ve Sí, sí Menos más Por lo general Suele cuidar eso Sai Games Que Hace poco Empezó a cuidarlo Desde que Desde que se le pasaron Dos cosas Se empezaron a cuidar Se empezaron a cuidar De los efectos de líder Con el hachero Que no está aquí ahora Ya El hachero era Con lo de los turnos Diez Con más armón Estas dos cartas Nos ayudaron Nos ayudan Bueno, aquí robaría Con el dragón Van Dane Sí, porque A ver, es un turno muy bueno Pero es que Estás despertando Lo que te estás despertando Porque tiene que presionar Tiene que presionar Mucho No le va a servir Porque tiene ahora Una Ragna Para gastar Pero Y aquí juega El Fenix Eh, no Eh Sí Bueno, sí, sí Es verdad Que no lo puede aprovechar El self-feder Es su carta importante Ni siquiera puede ser Kaiser Porque Tiene el combo No vas a quitarte Aunque a lo mejor Sí Y que la Kaiser Esa No la puede activar Estas dos cartas Pueden ser importantes Uh, mira Comida Se está comiendo bien Se está poniendo gordito El dragón ese No se está poniendo gordito Es de huesos fuertes Bueno, estupendo Bueno, pues ya tiene Todo el combo, ¿no? El buenillo Sí El único problema Es aguantar ahora Cuatro turnos más Llegar al turno El combo Porque ahora Empiezan a venir Los monstruos Sí, que son cuatro turnos Por delante Lo que le ha quedado Sí O que puede convertir El fénix En un osito De coluche Y es que aún no ha roto Ningún árbol Que eso es lo que más Esto es verano Y al dain, imagina Sí Es que si no juegas al dain Ahora No puede jugar el turno que viene Puede tirar el tiranosaurio Va a rampear Sí, pero que puede tirar el tiranosaurio Aunque rampe Aunque así lo tiene muy complicado Midnight Y está pasando por encima Sarshaider Ese enfrentamiento No está siendo Para nada Equilibrado Una pena Pero bueno Siempre le quedará El loser bracket Que a lo mejor Estoy hablando de más Y estoy hablando Demasiado pronto Pero Pintan muy mal las cosas Sí, todavía no acaba la partida Que tiene que llegar El nuevo Que son unas pocas turnos Mira, mira Tira de baldein Y como el hechizo ya cuesta dos Pues no evolucionas a baldein Y así consigues un árbol En la mesa Muy correcto Y ahora pues Venga Rampearito Es muy bueno el dragón ese Siempre y cuando tengas comida para él Oh Tiene la rueda Tiene la maldita rueda Ay, por favor La rueda es horrible Simplemente por El hueco Bueno A este tampoco le molesta una barba Molesta Oh, le ha aumentado el coste Mira, le ha salido otra del fénix El dragón cuesta once El dragón cuesta once Yo pensé que iba a jugar la otra fénix este turno Y lo iba a comer No ¿Cómo? Si no tiene huecos Es verdad No puede ser el oso Tiene que ser eso Sí, por eso no lo ha funcionado Entonces, ¿qué? ¿Se juega el que pega cinco a la cara? ¿O juega el hechizo de baldein? Podés hacer igual baldein Y reduce el hechizo, ¿no? Y hacer el boomer con el hechizo, si querés O hacer incluso doble hechizo Yo no sé si hacer doble hechizo Doble hechizo lo aprovechas mejor Esos hechizos no los vas a usar nunca Que no sea así A no ser que te juegue una kaiser Que está invisible Me soncieta la cara, ¿eh? Con la de bodeo baldein Oh Va a hacer eso, ¿no? No sé cuánto pega por los árboles Pega poco, igual Pega unos pares Pegaría muy, muy poquito El turno de árboles huestia Va a venir ahora Seguramente Oh, mira quién está aquí Qué pena Que no sirva hace mucho, señorita Es que le faltan dos turnos Y se notan mucho Esos dos turnos de diferencia ¿Qué tiene que aguantar? Esos turnos no pueden... Ya, pero dos turnos Puede hacerse de muy largo No sé, yo creo que Que no ha perdido todavía mi name Acaba de tirar a kaiser Pues ahora tiene que buscar algún ragnar Solo le queda uno Ha usado uno Solo le queda uno en todo el mazo ¿Sí? Wow No sé Me parece un poquito Yo no, eso ¿Poco? Solo te parece un poco Sí, sí A mí un poquito yo No sé, yo soy muy yolo Pero un poquito yo Sí que me parece Bueno, a los dos Solo tiene que dedicarse a... Pues mira, hasta la avenida Bien que le vais a reduzcar las estadísticas Sí Ahora mueren Mucho menos fácil Son huecos Porque el 5-3 no hace daño Mira Otro Un árbol Igual creo que tiene que jugar a boomer acá Sí, no puede tirar el hechizo Por un árbol Y cuesta 2-3 sobre todo Pero un árbol Bueno No, no, tiene que tirarlo Tiene que tirarlo Porque es caro Después Puedes robar la dragona Y quieres jugarlo Además que es tu último turno Bueno, en teoría Porque no tiene... Porque el otro no tiene TK No lo tiene A ver Le acabas de ver Que ha hecho eso Es muy difícil que tenga la TK O sea Sabes que se quedó la 0-3 Porque no te vas a querer la regna Quitándote una 0-3 de cosada Exactamente Exactamente Mira, le puede tirar otra rueda Y la rueda Se ve que le gustan Es que le están interesando Muchos huecos a la mesa Ahora la primera Baja el 2-1 ¿No? Y la segunda Le hizo el... El de bufo Sí Sí El de bufo Aquí puedes tirar El dragón, ¿no? Acá No hay una forma bonita De hacer esto Porque... Ya, pero es que el siguiente turno... Pasarle... Podrías incluso pasarle el turno Dejando que Valdain le pegue Pero es tan inútil eso Que pega de uno Valdain No es tan big brain Porque pega de uno Así que... No Tu rival tiene 12 daño Ahora mismo a la mesa Pues sí Que va a ser eso Bueno, a ver Mejor que morirte Porque no sabe que no tiene Vagnas Y musmear O sea, claro Se va a curar 5 Y se va a curar 2 más Y encima se va a quedar A poca vida Si al final lo va a matar Sin el combo Nada más que con láser Sí, sí Pero le acabo de decir Ahora mismo No tengo... Está Ragna Y no se la quema todavía Asqueroso Qué suerte ha tenido Qué suerte ha tenido En no quemársela Atenea, tío Tranquilo que ahora Valdain le hace 18 Sí, claro, claro Porque se mejora al solo Nada, ya, ya perdió Una pena Pero bueno Satfeder Está redimido De la partida Que vimos antes Que no No parecía estar Muy conectado Pero ahora sí Que está Está hasta arriba Y aún no es el final Para Midnight Sigue poniendo Ir por el uso De bracket Así que No hay ningún problema Yo sí me la salí De manera en el eje Que no tiene ni que hacer El combo Deja caer a las lolis Y ya está Sí, no tiene que hacer El combo No, será que me hago Kaiser Aunque tira su parte Bueno, un 3-0 Bastante condudente Por parte de Satfeder No hay más que indicar Le ha pasado por el tiempo El Bandai con uno de daño Qué cosa Es que este Bandai puede pegar mucho Pero no ha tenido la capacidad De hacer nada Con el combo No se ha robado nada de árboles Ni se ha robado árboles Ni ha tenido un entorno Para poder jugar alrededor de ellos Sí, sí, nada Nada Y no sé qué le pasa A la gente de Revelation Que tiene muchas ganas De robarse al mundo Y hoy lo dejo ¿Hace cuánto que no vemos A la gente de Revelation Que le aparece un mundo Desde el mazo de turno 10? Y llegan al turno 10 Casi todas las partidas Pero bueno, Satfeder ya va Por el winner brackets Para la final de ellos Y después toca En la gran final Y nos quedaría a ver Dream Life y Esia Esia a ver si se redime Porque Está bastante bien hoy No está mal Sí, ha jugado bien A ver, más que nada Como estás jugando Muchos árboles Para poder robar Y hacer tu entorno De partida Pues no te cuesta nada Tener a Valdein Sigue siendo un 4-4 Que cuando evolucionas Es un 6-6 con golpe letal Y Si te sale bien Porque tienes un Fenix puesto Y todo lo demás Puedes incluso Ese poquito de daño Ir acumulándolo Eso me recuerda Como cuando se jugaba El mazo este De De que las melitas Cuando pegaban Hacían un punto de daño Una vez por turno Y ese mazo Hacía daño Y era de Me están ganando Con que una melita Hace un punto de daño Por turno Extra A la cara Y me ganan con ello Que era con Silva ¿Te acuerdas de Silva? Vaya Que grave Por desgracia Por desgracia Dice este No, y sigue porque Era muy agro Muy agro A dimensionar Con eso Era muy estúpido A ver Este mazo está muy interesante Sí, pero cuando tengas La capacidad de rampear bien Por cierto Mejor Diría yo que es el descarte ¿Vas a saltear los packs o qué? ¿Eh? O salteas uno hoy Y uno en mañana Packs Te dije que te iba a dar Dos códigos Que ganes el 5 Ah Es verdad No sé Ahora mismo estoy con Las durandas un poco apagadas Que es la una de la madrugada Y un sorteito al final Ni me acuerdo Cómo se hacía Lo de poner los sorteos en Twitch Ah Agarra por Google Una página De sorteos Y meterlo en un Estás Estás diciendo A Patatín Que se esfuerce más Bueno Lo hago yo Lo hago yo Es que No quiero abrir El administrador de tareas Para ver cómo El porcentaje de uso De la CPU Porque Si no explota Ahora mismo Si toco De las teclas De los números Para arriba O sea Todas las F Para arriba Se me queman Las llamas de los dedos Esto Lo único bueno Esto Es que en invierno No voy a pasar frío Lo único malo Es que vivo En Valencia Y aquí nunca hace frío Es una mierda Quiero que haga frío Para estar con mantita Y justificar quedarme en casa Que no quede solo Como un friki Tengo ganas de ver esto Porque Quiero ver a Asia Jugando a Forest Para mí Es el mejor jugador De Forest De este lado del mundo Bueno De fuera de Japón Por lo menos O sea El mejor jugador Exacto De todos No De Forest De Forest Hombre Sus Victorias en los SVO Lo acreditan Que no es el mejor ¿Cuántos puntos hizo este año? A ver Llegó a varios top 8 O sea Pero llegar a top 8 en SVO Con los pocos que hay Repetir varios top 8 A lo largo del año Era como hacer varios top 8 En Europa En Europa era súper fácil O que eran incluso Menos que en SVO Por eso se repetían tanto 49 puntos No está mal Jugá 49 puntos es bastante A ver Digo no está mal Porque son 5 de diferencia conmigo O sea 5 en 9 torneos Es poca diferencia Es casi un torneo Continuando la diferencia de región Es casi un torneo De ventaja Sí Un torneo mediocre Porque es un 5 puntos Por eso dije Casi un torneo Madre mía No podemos hablar Tiquismiqui Con esas cositas ¿Cuánto tiempo Van a estar hablando Estos dos? Mucho texto Te dije Sí Pero ¿Cuánto? Le dijiste Le dijiste a Shory Cuánto duró En empezar La primera partida Sí En el minuto 40 Muchos Mira mira Ya vuelen Sí Si empezamos Y le digo Mira que hay mucho texto Al inicio Y le dije Sai Al que te dice Que Greg Moreno Un problema Pasa el nombre La captura aquí Que sabe el nombre No sé Lo mismo Da una pista Bueno Bueno Al menos aquí Estamos viendo De que Todos los mazos Son distintos Exceptuando ¿Cuál? El que es difícil No pero este es el único Que iba con un rito de tierra Y le salió bien El buen rito de tierra Ni el de guardianes De Kredi Khan Ojeto Cuidado Que puede hacértelo todo Yo no lo tengo Porque me faltan Viales para montármelo Básicamente El maldito Wilber No me lo monté en su día Y ahora me da pereza Y es que Wilber da pereza Directamente Wilber han tenido que sacar Todas las cartas Rotas a su alrededor Para que se pueda jugar Ya Básicamente Y Yokari Y Yokari Que es la única Que no tiene su sinergia Pero es la mejor Y vamos ahora Uh Nigromata contra Forestal Y quien sale primero Esia Esia con Forestal Saliendo primero Contra Gremory No está mal Mira tiene la La chef Antes se la quitó A mi me resultó curioso Porque a lo mejor Es un poco lenta Sumazo piensa que Tiene muy bajo coste También pone enfrentamiento A la otra paso Y también se está enfrentando Ahora mismo A lo que se está enfrentando Que es Nigromante Para Roxas Yo me quitaría todo Menos la chef Pero por Como soy yo A lo mejor Se quita hasta la chef Es que las otras dos son Una depende de los amuletos Y la otra depende del De la evolución Vale No ha mejorado demasiado Pero bueno Eso si se roba Bueno Llegó Llegó el Señor Llegó el amigo Por si todos Por si todos Además Tú siempre tienes Roflan ¿No? Siempre Siempre Roflan Nunca tenés Roflan De hecho me voy a poner A traquear las cartas Que juega Después va a ser importante Mira otro chef Para ver si te tocan a ti En ese orden Bueno En turno 3 Pinta muy bien para ese Va a duplicar su mano Prácticamente Mira Y madre mía Y tiene doblador por cero Se viene Y humana Y humana No te olvides Y humana Y humana Esta es la música De El sax Y este Y la Y la chamo Para aprovechar el Loxas Porque también La gente se olvida De esa parte Vamos a ver el turno Señora Vamos a ver el turno Descanso Paz Descanso Paz No sé si El valor Era más El descanso O El mana Yo creo que el descanso Es menos PP Es menos uno Yo diría que Descanso Paz Aparte Con el mana Siempre puedes hacer cositas O sea Digo el mana Que te roba la chef ¿Entendés? O sea Hacer chef Para robarte un mana extra O hacer descanso Para tener el árbol por cero No sé cuál es mejor Descanso Descanso Yo creo que sí Descanso Y te pones al arbolito Que al final Siempre puedes hacer Otras cosas Siempre puedes hacer Otras cosas Cuando piensas Ya a Rosas en juego Porque él sabe Que las dos son buenas Pero dice ¿Cuál es mejor? Es que tiene ocho cartas En mano ya ¿Para pensar eso? Es verdad A ver Yo estoy por descanso Paz Ahí está Y eso que es un mazo Que yo No me gusta Estoy aprendiendo A jugar por Clasbio de ellos A mí Lo que me ha gustado El mazo Es que Si te sale todo mal Con los oxas Tienen roflang Y eso está guay Oh sí El botón del pánico Está muy bien Sí, sí Es un botón De pánico Que da parte Que cunda al púnico Y algunos mazos Simplemente es la carta Que busca Y ya está Para tirarla y ganar No tiene un buen turno Tiene que jugar al pollo Y ya está Esta evolución me ha gustado Porque diversifica un poquito La fuente de daño Bueno pues Empieza la fiesta Sí Guau Puede Puede bajar el buque Pues no sé Una, dos, tres Cuatro, cinco Sería bonito de ver Sí, llega aquí Sería bonito Sería bonito No Precioso de ver Llega así Llega así Llega, llega, llega Llega, llega Va a ser Va a ser La cosa más bonita De todas Va a ser el bounce Juega La Esta Tiene el escarabajo también Juega O la juega Pero juega solamente Con uno solo Con un Anomaly solo Si Anisana se come Todos los abuelos Tiene que jugar el árbol Y esa le va a ocupar Un espacio de un Anomaly Joba Mira lo está riendo Cabrón Este está diciendo Sí Sí o no Sí Y eso es un sí Let's go Anomaly Es la primera vez Que vamos a poder ver Esta mierda Jajaja Y en turno cinco En un torneo ¿Eh? Guau Y pasa por ahí Papi Y los caster partidos No puede pasar No puede pasar No puede pasar Hay dos guardianes Está protegida Tío Tiene los guardaespaldas Qué grande Es que Es que hay dos guardianes Bueno La verdad es que quería verlo jugar Forest Pero no lo ve mucho Para qué hará la mierda Bueno lo verás en la final Anomaly en turno cinco Tío Para que digan Madre mía El turno que puedes hacer con Rosa Si te sale bien Es que la carta es genial La carta sería mejor Sería mejor si no bajara el oso Cuando bajas no a Anomaly Que bajes los dos Anomaly Sería mucho mejor para este deck Sí Pero te compro el uno solo A ver ¿Cuántos necesitas para ganar la partida? Ah pero con dos Tiene que matar dos el otro Ya ya Pues ya está No te rindas Juega Quiero ver cómo te mata eso Que sea la primera vez que lo veré En cuanto a un año Que son dos guardias Que son dos maletas guardias No puede pasar Roba roba padre Roba 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 Esto si es high roll Y no lo tuyo Es que doble guardian Esto si es high roll Y no lo tuyo tío Doble guardián tío Pero es que Tiene la tanla más Que con los bichos que tienes Sí Pero va a ser lo bonito ¡Bum! Qué grande Es que a lo mejor Es la primera vez Que a lo mejor Es la primera vez Que le sale la jugada Pasa a pensar eso La cara El caster Ay que me duele la cabeza Está flipando en colores Ay Ay por favor Está flipando en colores Es que Es que es increíble Bueno vamos con la primera partida Todos sabíamos que con Loxas se podría llegar A hacer eso Pero yo no lo había visto Yo todavía no me salió A ver no fue Tanta partida De hecho No llego ni a 10 partidas Pero Vale La mano del Sorrele Es que esos turnos Tienen Tienen Tres piezas Básicamente Bueno son cuatro En realidad Sí Son muchas piezas Una es Roxas Otras son Maná Y descansos Jugados La otra es Son activadores Baratos Que pueden ser Shamu por ejemplo O el Escarabajo Y el último Es el abusador El abusador puede ser O el Chisoeste O el 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 Orcao Porque el Orcao Le hace cebo Y Es que es por eso El mazo Si te hace ese turno Es brutal Y si no Tiene Roflan ahí Está curioso Se quita todo De la mano A ver Yendo primero Lo comprendo Dos veces El activador Quienes mejores cosas Joder Toca otra Bueno Es una carta Menos que va a robarse Bueno Hay que cobrar Hay que cobrar Esa partida Sí claro Tienes que cobrarla De alguna forma Las que entran Por las que salen Dale No te quejes Pues ya tiene Dos piezas Del combo Aunque tampoco Está yendo Le mal A Dream Life La verdad No Para nada Exacto El escritor legendario Buenísimo Buenísimo El focus Eso le ayuda Y tanto Se va a duplicar la mano El traduido me gusta Bueno Ya tiene el combo Ya solo tiene que llegar A unos 9 Sí Solo Que no es fácil No es fácil Contra este negro Yendo primero Sobre todo Solo 15 Solo 15 Que buena Quitale toda esa sombra A Ward Sí 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 que lo es La vez que lo hicieron No funciona Bueno sí funciona Porque ganó Pero salió la Gremory Al 7 Igual Es que Es que Le está dando 1 a 3 Por eso Digo yo A Ward No para mí Es buena idea Pero En la práctica No funcionó ¿Te acordás? Creo que fue En la primera ronda Que le hicieron esto Y dijimos Sí está bien Pero salió Gremory Igual Porque bueno Le quitas 5 shadows Bueno Le quitas 4 en realidad Porque el oso Hace por el amuleto Le quitas 4 shadows Y eso puede ser Un turno Pero Acá sí va a ser Un turno Porque realmente No tiene mucha farmea Uf Este es un tendón Y curioso Y el oso Ese Como lo hace A la suya Sí El mayor problema Que tiene ahora mismo Es que tiene Muchos servicios Como los planetarios Uy mira Que bien le viene Esa muchachita No tanto Hombre Te mitica Te mitica Bastante daño No creas Tampoco hay Tanto daño A un mes Ahora mismo Esa es mejor Jugar al Dominator Bueno De todas formas Las juegas Como uno Entonces Sí Cuando esto matas al oso Oh A Shuten Vale No es que rega A Shuten Evo Etcétera Etcétera Se parece La partida En donde Por una marioneta Que le dio El portal Al Shadow Perdió Sí Porque son sombras No nos olvidemos Las marionetas son sombras Son sombras Claro Es que eso no lo tenés en cuenta Claro Tú le conviertes El otro Estás quedando sombras Pero luego Y Dreamland Le mata al oso No sé yo ¿Eh? ¿Y por qué juega All mundo? No entiendo Por presión Porque le tiene que ganar Por presión Antes del combo Simplemente Porque no Bicho más gordo Prepararle a tal Con el hechizo Los fantasmas No sé La verdad Me han pillado Desprevenido Esta es la última partida De hoy Creo, ¿no? Dejaré por tiempo Sí Mañana sería Sería lo que queda Es un torneo Partido en dos Mañana va a abrir A la misma hora Porque esto Estará siendo ahora Seguramente No Esto es a las 4 de la mañana Cuando empieza Así, cuando nosotros Acabemos hoy El diferido Empieza en el de mañana Sí, más o menos Sí Terminamos hoy Terminaremos Como en media hora O así En 3 horas más Empieza El diado Una cosa muy buena Es que ya tiene Activado este bicho También lo que dijimos hoy La forma de activarlo Lo más fácil Es Con 1 o 2 Eso le debo Suiciendo Sí Es que si no Siempre te la van a bajar Antes de que Hasta que se muera Y va a volver a resetearse Pues nada mal Probablemente lo juegues ¿Ah? Puede incluso no hacerlo Porque El oso te sigue dando marioneta Si no lo juegas Juega una marioneta Una cosa ¿Ya hizo el evo del Sí Ya lo hice Del coste 4 Sí, sí Lo hizo Cuando los tampoco Tengo yo Lo hizo en turno 4 Sabía que lo tenía Sabía que tenía ese Pero no sabía si había robado otro Así que dije Lo hizo en turno 4 Sí, cuando mató al subternoji Le dijimos Ya tiene el combo Solo tiene que sobrevivir Pues están yéndole muy bien Ahora la cosa Porque mira Mira las sombras Que tiene el drendive Es que mira las sombras Que tiene el drendive Da penita No, da pena No está highroleando Claro Si no highrolean No hacen nada Hombre Es que ese mundo Que se jugó Que Un niño que tuviera Un robot más en mesa No le curó Porque estaba 20 de vida No robó No me lo explicaba Pero era un 5-5 O sea Literalmente cambiar Un 1-1 Por un 5-5 Ya, ya Pero No sé Es que al final Parece ser que era Lo más afectado Porque no le tocó Mira las sombras Que tiene Mira el daño Mira el mundo Y tiene el hechizo De los fantasmas Que supongo Que este sea su plan Es su plan Lo mismo Le sale bien Pero ahora Puede tirar Un mundo Y una de esas lolis O ni siquiera eso Puede tirar Marioneta Y una Y una de las lolis El hechizo De los fantasmas Es 10 Se limpia toda la mesa Es 10 Nuevo capítulo Nuevo capítulo De Shadow High Run Entre partidas Lo comen Que telenovela Pues jugar esto Le está ayudando Le está ayudando Al rival En lugar de Hacer otra cosa Le está proporcionando Robo con la tontería Puede matar a esta Mata a ese bicho Y llena la mesa De fantasmas Vale Vale Eso está bien pensado Para defenderse De los fantasmas Lo bueno Es que Ya está casi ahí El combo De ese Por lo que puede jugar Así Como está jugando ahora Siempre Siempre puede tirar Un mundo El turno que viene Puede hacer un mundo Loli Tienes la barda Para Quitarse un bicho Molesto Un bicho El cual no va a meter Porque no tiene sombras Es que no puede Es que no tiene Ni para el trío Doble y pum pum No Lo único será Ahora tirar La de la pala La de la pala Hay que Más Robar Supongo ¿No? Tratándose de un combo Tiene que matar Para robar cosas Uh La sale bien La sale bien La sale bien Porque puede tirar El slash Para matar a uno Y con la otra Matar a Raviel Y son más Sombras Aquí podría tirar Celganea Sí Celganea No le va a sacar partida Acaba de gastar El slash En la que no puede Sufrir daño ¿Por algo en especial? Para no tener la moto Ahí en juego No sé Pues Celganea Loli Celganea Y Me curo Y te bloqueo Y un remato A ver ¿Qué va a subir en moto? ¿Quién se va a subir en una moto? A ver Fíjate de tirar la que es La que hay que tirar No la otra ¿Te imaginas que tira la otra? Puede tirar la que no es Porque puede tirar el otro C4 Si puede Pasar el trío Y dice Mira mi trío Y el otro Mira Vamos a hacer un OTK Mira OTK Jódete por no Pone que se necesita Tener unas cartas Específicas en mano Para jugarlo O sea Cualquiera de las 40 Es que Se necesita tener Unas cartas específicas En la mano Es importante Que sean de un juego De una empresa Llamada Nasty Games Otras cartas Puede que no funcionen Pero Dejo como puede No lo aseguramos Uh Y va primero Esia Vale Esa mano Hay que cambiarla Y por parte De Dream Life También Espero que tenga Las cartas específicas En mano Para jugarlo Así puede Hacer el Jair No a ver Esia tiene que cambiar Esa mano Si Las 3 Es que ninguna Le sirve ahora mismo Sobre todo Yendo primero Ah La Jack estaría bien Pero Prefiero siempre Robo Antes que Jack Jack está en turn 1 2 Genial Pero Si fuera segundo Comprendería Que se la quedara Pero Yendo primero No Uh Se la queda Esa mano Tiene una chef No está mal Bueno Y si no se la exilia La puede matar La chef De roba 2 Y después roba 2 Más Exactamente Bueno Aquí podemos ver Si Jair rolea ¿Rolea? Te digo que sí Porque teniendo a chef Es muy fácil Sí, claro Te vas a robar Un perro mínimo Entonces podemos decir Que si roba High rolea Increíble Nooo Te la exiliado Asesino Lo que le importa Se hizo con la cabeza Como Sí, mira Tiene muchas más cosas Mira lo que me importa Y ya tiene De los tesoros Y al perro Perfecto Y encima Es que con el perro Combina Perfecto Porque Puede suicidar El perro Va directamente Es maravilloso No, a ver Lo que sea Tirará al de los tesoros Pegará la cara Con la chef Y la matará Está cero sombras En turno 4 Yo creo que sí Que le conviene Bueno Tiene cero Pero Realmente Sin más Sí Estas manos Son muchas sombras Porque tiene La tierra de la para Yo creo que no Necesita ser Kill ahora Puede ser El sarcófago Y el perro Sí Perfectamente Puede ser Kill Si no querés Hacer el perro No lo hagas También Puedes no hacerlo Pero digo Que no lo hagas Kill todavía Bueno Has tirado por el perro Al fin y al cabo Es un poquito más de mesa Eventualmente Lo vas a jugar Pero digo Podría jugarlo Como no Lo malo Era no hacer Kill todavía Lo malo del perro En este enfrentamiento Es que No hay ninguno Con uno de culo En el bando De Dream Life De hecho Es hasta malo Porque son todos Son todos de dos Y pegarle a los bichos Es malo Con dos perros Podría matar uno Pero te comes cuatro Ya Bueno Ese perrito Va a morir Oh Que buen robo Que buen robo Por parte Pobre perrito Pobre perrito Ven acá Puedes hacer tradear Robas dos Pobre perrito Tradear A ver que se roba Comprende hace el tradeo Hace skill Uh Que bueno Que bueno Ese robo Va volando 7 No tenía sombras Pero fíjate ahora Como van subiendo Tiene un pollo Si tiene un pollo Puede ser pájaro El pollo Es bastante bueno Si Si Puede ser pájaro Eh Matar al Al pájaro Para que no te lo exilen Más que nada Parece que es lo que va a ser Ah no creo Bueno Puedes mencionarlo Y después matarlo Que esté haciendo esto Significa que sí Porque Si no No haría esto Debo primero Y no Si no haría kill Antes Y no tiene sentido No hacer kill A ver Está cuatro heridas Con cuatro heridas Con cuatro heridas Es difícil Que te lo exilen ¿Por qué no harías kill? O sea Es literalmente malo ¿O no? What? No lo sé No sé por qué no lo ha hecho La verdad Otro gilio Es más Darles cosas Que pueda usar Por favor Está bastante malo Ahora mismo Dream Life A ver Puedes fabricar Muchos guardianes Porque tiene El otro amuleto Podría hacer El A ver Puedo hacer Wilber y Ramián ¿No? O la Ángel Pero la Ángel Vamos muy pronto Wilber y Ramián Simplemente Wilber con atajo Y Ramián O puede tirar al otro Por atajo Por fragmento O que Ya a estas alturas A lo mejor Lo necesitará por coste íntegro Entonces no hacen nada Incluso porque Bueno Ramián Que si te muera Contra el 5-4 No le gusta a nadie Es la idea No No creo que a la estrella No Lo querrá rampear No La zapara contra uno de los pequeños Y ya está Sí Así que son guardianes Todo lo que tiene su mazo Aquí Yo tiraría un Gilbert Tienes huecos en la mesa Suficientes Yo creo que a lo mejor Es que teniendo dos en la mano Vale que sí Que el amuleto ese va a producir Pero Ya ves tú Ah, otro amuleto Ok Bueno, es otro bicho más Y te asegura de que vas a tener Dos guardianes Al comienzo del siguiente turno Y el rampeo Pues viene bien siempre El rampeo de rampear Es muy bueno Bueno Turno 6 Y con 9 sombras No pinta bien Bueno Cuando muere el pollo este Que ha robado una carta Sí Sí Va a petrar con ello Ojo Gremory Que el robo más es bueno Importantísimo A ver ¿Qué tiene ahí? La de la pala Tiene La de la pala Puedo hacer lo de Matar a un bicho Con 13 puntos de daño Y tal y cual Y la de la pala Y luego tirarla de la pala Mátala en la pala Otra Gremory Tiene que jugar la otra ¿Por qué quieres jugar la otra? ¿Por qué quieres jugar la otra? Te estás robando toda la Gremory Hijo mío Y juego la Gremory Esta ya la juega de coraje No, 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 golpea, what? ¿Por qué no juega la de la pala? No, 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 no. No se trae nada Ah, claro Sí, ahí sí Ah, claro, claro Así queda la mesa bloqueada Bueno Si él no llega a la Gremory Que él no llegue a jugar sus cartas Que acá le corta un Wilbert Un Ambel O un Ra O todo a la vez Porque tenía Y sé lo bueno, que si mata a ese 3-3 Y se le muere su bicho en el proceso Sigue La mesa volqueada Claro, exactamente Se va el amuleto, déjalo Sí, sí, ahora es a Turno de ganas Sombra No, pero ha sido un turno muy cómodo para él Puedes tampar a la Chef y jugar a la de la pala Ni todas sombras Sí, yo creo que es lo mejor, ¿verdad? Yo haría Slash primero Sí, claro, claro, potencia Mundo probablemente Tirando mundo probablemente Yo creo que sí El Slash más de la pala Serían 3 sombras Más 4 que quedaría en mesa Interesante Aún con toda la jugada De máxima de sombras No llega a Gremory A Gremory era la opción B Y no La Chef entra Eso está bien Oh, y un perrito La norma de tirarse a la Gremory Es que no te la puedes activar el turno de bien Ya Por eso yo prefería tirar Mondai Porque ahora a Gremory te la puedes haber activado Pues la de la pala No sé si le da la tiempo de evolucionarla No sé No La me uní que quería evolucionarla Puedes jugarla y no tiene mucho sentido Porque le facilita un hueco No, porque aquí Wilber Es que la habilita un hueco Wilber es doloroso Wilber a Waface y ya está Wilber a Waface y pasa por aquí, padre Lo hará con mundo O sea, puede ser cualquiera de los tres el que te guste Para mí el mejor es Wilber Porque Ambel va a matar eso, ¿pa' qué? No, no, a Ambel le estás facilitando su mecánica Incluso fue recalando mis sombras Sí, encima No, Wilber es súper molesto Porque los bichos te están pegando ya ¿Y a Waface? A no ser que no quieras que se active mundo En ese caso pegado nomás Pero bueno Yo pegaría normal Sí, se lo puedo activar el mismo Sí, se lo puedo activar el mismo Sí, sí ¿Tradear eso para jugar? Una vez se ha activado Wilber Es muy fácil que pueda activar el mundo Sí, ¿tradear eso por un exilio? ¿Por una sombra? Yo estoy con Sai, ¿eh? Con lo de Waface No, no va a ser Evo Da igual Si cualquier cosa que te la den Le hace dos puntos de daño No hace Evo porque tiene la de exiliar No quedarse la Gremory para mí es un error Pero bueno ¿Sabes lo peor que tiene ese ahora mismo? Las dos Chefs Son dos huecos en la mesa Que no puede matarlo Sin comerse dos de daño Con cada una Bueno, con esa carta sí Aquí es lo que dice Sai Si tuviese la Gremory Con esa carta que la acaba de entrar Sí La podía jugar hacia esqueleto Hacia trío Puede matar a una de la Chef Para fabricarse más sombras ¿Y si se roba Gremory en el robo que tiene? También puede activar a Mundo y tirar de Mundo y ya está Sí, bueno, Mundo te sirve un poquito Va a tirar esto para que se le queme el amuleto negro Esto es solo por el robo No me convence Y lo mata Y lo mata ¿Cuál es el plan? No lo sé Pero me da miedo ¿Está chequeado esto? Bueno, la Gremory va a enterarse, sí Eso está claro Y se come daño ¿Nani? Le ha bloqueado la mesa, eso sí Tiene un plan, eh El plan lo tiene Ah, yo sé cuál es O sea, va a ser trío Trío Présimo turno Sí Pero le falta un espacio O sea, le falta un espacio O sea, va a salir Gremory Y los tríos ocupan cuatro O sea, yo hubiera traviado también la esta Sí, que son dos puntos de daño Y todo lo que tú quieras Pero no Que por cierto, el Lemo Face Era hace un par de turnos Sí Sí, sí, sí El Lemo Face hubiera sido muy determinante Hombre, estaría mismo a 6 de vida Podría ser ese mismo Podría ser ese mismo Se lo está pensando demasiado Ah, pero tiene kill No, no tiene kill No, el kill lo gastó antes En matar al Al de los tesoros De acuerdo De tal forma puede ser tríos Mundo, ¿no? Que Pueda chula Sí Creo que es lo que quiere Si quiere hacer Lo puede hacer dos bazas encima Este tú, uno y luego el otro Ahí también tiene lo de los fantasmas Y encima con No tiene ni cataracta Como se ha jugado Proxession Tirando shooting Supongo Sí, es la mayor potencia de robo Sí, no creo que shooting aquí Shooting ya no Bueno, no Para llamarme a Buen ataque Bueno, vale Así, sí Así, sí Si me lo pones así, sí Está bien Así sí me vale Mundo simplemente para tanquear vidas Y Y los otros tanquean Detra de él Y ya está Hice de turno Hice de turno El que está ganando ¿Eres tú? Sí Y ya el siguiente turno Pues Ahora es tu fiesta Además está obligado a traer No juega nada Va a jugar el otro trío Simplemente para O sea, para dejarlo ya a nueve No está mal No está mal Uh, lo que se quema Nah, tampoco importa mucho esa Tiene tres tríos en mesa No, igual es letal Porque No puede hacer nada interesante Porque o sea Se le van a empezar a morir las cosas Entre que tienen que quitarse estos bichos Que los bichos ni siquiera matan un trío Ni siquiera matan uno Es verdad Es verdad Para empezar ni siquiera matan uno O sea, ya vamos mal Y que Tiene que buildear una Una muralla de la nada Nah, nah Está perdido Puede jugar doce al ganea Ya, pero aún así Si le ha salado guaco Pero no le protege eso De De todo lo que le va a venir Puede evolucionar un caballero por fin Y tradear un trío Después de ser El caballero que nunca evoluciona Bueno, tiene la que exilia, eh Bueno, sí Esta le puede ayudar Eso y un trío Primero, por favor Gracias Puedes hacer eso Tradear la 4-4 Los 1-2 Es ahí Ah, eso está bien Porque te los quedas Te los quedas ahí en mesa Y después Muera lo que muera Ha muerto uno pequeño Así que no hay problema Pues aún ha salido Bastante bien al paso Está bien Está bien Ah, sale mundo Guau, qué raro Que salga mundo en el shadow No sé, es verdad Pues aquí Doble cel de ganea Puede ser El étalo no A ver Debería Puede hacer En mesa tiene Si tradea con mundo 14 Pues son 6-1 Más los tradea De fin de turno Más los de mundo Si mata los guardias Con el doble fantasma No puede ser doble fantasma Ah, problema No puede matar los guardias Sin Curarse Porque tiene 8 de vida De hecho No puede activarse el mundo Básicamente Porque tiene 8 de vida O sea, tiene que hacer mundo Sí o sí Para empezar Tiene que hacer mundo Sí, sí Porque si no se muere El mundo es lo primero de todo Y Y si más mundo Ni siquiera mata un guardia Lo cual es mal Y tiene que hacer otro mundo más Ok, se activa mundo Eso traga 2 A ver Si conectan cara Esos dos que están en mesa Ya está Es natal Es natal Sí, ¿no? Debería Eso traga de ahí Eso traga de ahí Puede hacer slash O mundo Tiene todo para hacerlo Tiene que hacer slash Utenevo No, no Ya es natal Ya es natal O con necro No, con los fantasmas No Ya con el daño Eso más mundo Claro que pega 4 más Muy justo Muy justo, eh Guau Guau Pero Gremoni no es un problema No, no Ha estado muy justo la partida Muy, muy justa Viste que se ha quedado a uno de vida Al final Eh, pues Esia ha estado muy, muy bien hoy No puedo decir nada malo De cómo ha jugado hoy La verdad Muy contento Doble de 3-0 En el Winner's Bracket Sí Guau Y además Eh, con jugadas muy complejas Cosas que hemos visto Que ha habido Bastantes misplays Al principio Eh, por parte de Sia No No recuerdo ningún misplay así Además jugadas Ya os digo Muy complejas En la mayoría de ellas Y en teoría Esto sería lo que nos veríamos mañana, ¿no? El Loser Bracket De los que han caído Midnight y Dream Life Los dos que ganaron El Loser Bracket de antes 6-7 partidas mañana Dependiendo de cómo va la final Son 6 o 7 A ver, son Dos de aquí Eh, a ver Son una Esos dos que están ahí Otra Los dos que han caído Del Loser Bracket A ver, están aquí todo puesto Qué demonios A ver, aquí tenemos 1-2-3-4-5 Que se enfrentan Y 6 6 partidas Si no me fallan los pasos O 7 O 7 Porque en la gran final Si gana el que Si gana el que va desde el Loser Si gana el que va desde el Loser Entonces tiene que hacer Otra vez Que se gana la partida Definitiva Pues de 6 a 7 partidas No está mal No, pues va a ser Va a ser también larguito, ¿eh? De hecho Va a ser más corto Igual que este No, no, va a ser más corto Va a ser más corto ¿Esto fueron 8, ¿no? Alguien ya lo sé No sé Sí, fueron 8 Fueron 8 Sí, no me ahora Las cuatro primeras Después las dos del Loser Y estas dos De todas formas Las partidas que yo he visto Ha estado bien, ¿eh? No Yo estoy bastante sorprendido Con el nivel Que han traído esta región A ver Hay que recordar Que ha seguido Haciendo cosas De su propia región Pero de lo que más impresionado estoy Es de la realización No lo han liado La producción del programa No lo han liado No han cambiado los nombres No han puesto Enfrentamiento Contra el gemelo malvado Van a tope, tío Van a tope Ya mismo Estoy orgulloso Tres años Y por fin lo hacen Por fin lo están jugando bien Bueno, pues ha sido un placer Está por aquí Sí, bueno ¿Queréis que le haga hoste a alguien? Antes de irnos Decidme a vosotros Lo que estés Vamos a hacer el sorteito de Pax Oh, cierto Voy a cerrar esto por aquí A ver, vamos a seguir las costumbres Y para participar Ponga un participo con ese Participo Participo ¿Pero cómo va? ¿Lo vas a hacer por el chat? ¿O cómo? El que quiera El que quiera, Pax Que ponga ahí Y voy poniendo los nombres Y hago un random Sí, una página de esta Nada, bien Cafu no participa Porque lo puso con Z Bien, perfecto No, por favor Participo con ese Vale lo pone con Z Son unos de Soriti Otro más que no quiere Soy unos soquetes Dejar de acuñalar a la RAE Ya está sufriendo demasiado Tontos Tontos Dios mío O si no, ¿sabes qué puedo hacer? Soltar el código y que se maten Mira, yo lo haría, eh Sí, venga Lo hago o lo voy a hacer Suelta los códigos No, 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 no Voy a saltar uno hoy Y dejamos uno para mañana Vale, es cierto El código y que se maten Y lo cajeo yo y esto Un ataque También podría usar de usuarios Y hacerlo en random.org Y ya está Aquí está la lista de usuarios Pongo aquí Random.org ¿Cuántos hay? 18 No, no Lo suelto ahora Espero que estén abriendo el juego Porque Sí No, no los voy ni a esperar Ahí está Joda Para la mierda Para el más rápido Pues el primero que lo active Tiene un sobre gratis De la nueva expansión Este es el código de la izquierda Bueno Lo que decía ¿Debéis a alguien Que queréis hacerle host? Ahora son las 2 de la madrugada Pero No sé Mi amigo Bueno Los que tengo yo De los que soy follower No hay ninguno Se lo ha quedado Focada El Iciflo Este que le hice ¿El qué? Uno que jugaba Salbert Iciflo A ver, a ver Os estáis lagueando un poco El sonido Espero que me salió Cuando Salbert Estás jugando Estás Está Dream 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 ¿Estás jugándote 2? Ay, Dios mío ¿Por qué? Esa es buena gente Es de los Que más se está pegando Realmente Shadows Que pegando es 50 personas Pero Para los números Que se maneja Shadows Es bastante rech Es el único Que yo conozco Así que Dream Dream Yo soy el segundo A nivel mundial De Shadows Ahora mismo ¿Por qué? Porque el otro No lo venía el Tato Es que no saben venderse Es un problema ¿Cómo era? ¿Barra host? Sí Barra host Dream Con doble N He hecho copiar y pegar O sea No hay problema Buenas señores Espero que os haya gustado Y Como pueda patatil Lo iré subiendo a YouTube Ahora sí que sí Nos despedimos Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo video O directo Que en directo será mañana Y tendré que conseguirme Otro de estos Patrocíname Que consumo muchos de estos en directo Hasta luego Hasta otra Creo que ya está Sí Ya está Ya ha hecho host Vale Pues Cerramos Transmisión Salmos Salmos